Uy, qué rico. Gracias. Muchas cosas que brindar, muchas cosas que agradecer. Me siento la verdad bien contenta de todo lo que nos ha estado pasando. Sí, México, aquí vamos. Con pandemia y sin pandemia, lo único que he hecho es trabajar muy duro. He vivido experiencias que me han hecho más rica, más cabrona y más c***ona. Quiero hacer un brindis por las cosas buenas que hay, por la fuerza y las bendiciones que Dios me ha dado y nos ha dado a todas nosotras. Salud, chicas, también. Por todo y por gracias a Dios por tantas bendiciones. ¡Salud! Salud. Digan lo que digan de mí, hay que tener unos ovarios bien puestos como los míos para crear el imperio que yo he creado. Así que México, ahí te va tu patrona. Tengo planeada la mejor colección de maquillaje. Hablé con Jasmine sobre unas propuestas. Quiero hacer algo diferente, ¿se me entiende? Salirme como de mi zona de confort. Quiero darle chance a ella a mi hija, que ella entre también con su compañía. Quiero que Peque sea una mujer chingona, que no tenga que pedirle nada a nadie, mucho menos a un hombre. Es muy inteligente y tiene agallas para los negocios. Ella y el rey son unos niños, no sé, increíbles. ¿Cuántos años tiene la rey ya? Catorce. Catorce años, ¿puedes creerlo? No, qué rápido. O sea, ¿puedes creer que hace cuatro años me divorcé? Oh, my gosh. Catorce años, ¿puedes creer que hace cuatro años me divorcé? Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Que guapa. Llegó la mejor agente de real estate de Hollywood. Bueno, también de Beverly Hills, de Malibu, de Calabazas, de Bel Air. Soy Sandra Vidal, la argentina, la rubia, la poderosa. Hola, mucho gusto. Bienvenido. Pasen, pasen. Bueno, permiso. Adelante. Hola, hola, hola. Qué hermosos del trazo. Qué ideas. Me encantan. Ay, tu casa tan bonita como siempre, Laura, con tu aroma, con tu espíritu. Gracias. ¿Cuántos cuartos quiero en la casa? Tiene cinco habitaciones, cada una con su baño. Tiene la sala formal, que es esta, y tiene además el tamo de chumbo. Perfecto. Todas las celebridades que están aquí viviendo, ¿no? ¿Verdad? Justin Bieber. Él vive aquí, ya no vive aquí, pero vive en las Kardashians, vive en los hijos de Michael Jackson, María Carey. Es una comunidad muy privada, muy segura, entonces está como gustando mucho por eso. Yo conozco el negocio de Real Estate como la palma de mi mano. He trabajado con celebridades, personalidades famosísimas, políticos, jeques árabes, pero hago este negocio no solamente por los millones que gano, sino porque además me hace feliz. Y por eso triunfo. Con estas celebridades, no más ya en la casa vale 15 millones de dólares. Ha subido mucho la principalidad. Es verdad, pero esta luz, esta luz que tiene y el lote, la vista, es increíble, no se puede creer. Es verdad, pero ya estoy aquí, I'm sorry. ¿Era un trafical? Me imagino. Pero bueno. Voy a dar clases magistrales en cómo se construye un imperio, haciendo proyectos grandes y ambiciosos. Este proyecto es mi nuevo bebé y estoy empezando desde cero. Y quiero expandir por todos los ángeles. Así nomás. Ay, Angelito, ¿cómo estás? A ver, ayúdale, por favor, a Luis. Ayúdame, que traigo tacones. Uy, qué bonito están quedando. ¿Qué, qué, qué voy a estar quedando, Angelito? Gracias, gracias. Pero ¿cómo cuánto tiempo más? Porque la última vez que vine, todavía tuve que hacer eso. Sí, yo pienso que todavía nos aventamos un mes para acabar. ¿Un mes todavía? Sí. Me urge que este proyecto ya esté listo. Quiero ver todas las unidades rentadas y ver cómo mi dinero se multiplica. Pues, aquí andamos. Los dos duplexes que querías aquí mismo. Enfrente, la casa donde estamos, el primer apartamento, que son de tres recámaras, dos baños, todos son iguales. Esto de, esto de cosa de entender cómo todo esto, realmente no le entiendo nada. Pero además quiero una cosa. Cuando yo te contraté, yo te dije, si tú puedes duplicar lo que hicieron mis papás conmigo, estás contratado. Yo no quiero esperar a terminar este para empezar otro. Sí, siento que las cosas se nos están dando como queríamos. Que por fin estoy recolectando los frutos que por tanto tiempo sembré. ¿Te acuerdas cómo comenzó todo esto? ¿En un cuarto ahí en mi casa? Sí, no, ni era un cuarto, era un closet. Era un closet. Era un walk-in closet. Era un closet. Era un closet. Era un closet. Que se hizo. Oficina. Oficina. Mi imperio comenzó desde muy abajo. Es por eso que soy humilde. Porque yo sé lo que cuesta tener cada cosa y trabajar para tener lo que uno tiene. Ahorita quiero disfrutar esto. Quiero que ustedes conozcan lo que es el negocio en México. Y en estos últimos días, en estas últimas semanas, he hecho una relación muy bonita con Kimberly. Nos hemos platicado por Kimberly Luna. Kimberly Flores, o más bien Kimberly Luna, es la guapísima esposa del cantante de La Tracalosa, Edwin Luna. Entonces apenas nos estamos conociendo, veo que tenemos muchas cosas en común. Me encanta, me se cae súper bien, se me hace muy linda. Y me invitó a cenar, a tomarnos unos tragos, ir a un antro. ¿Ya ves que ahorita se usan los antros? No, sí, amiga, pero los antros ahorita se usan para... No, no, no te creo, no creo que la dejen ir. Bueno, pero en estos tiempos, ¿quién le pide permiso al marido para todo? A menos de que le sepa algo, porque la Kimberly sí tiene cola que le pisen. Es que esas cosas se ven muy celosas. Ay, ¿verdad? Yo pienso lo mismo. No creo, la verdad, se ven una pareja súper cool. Y no creo que tú, Yasmin, ¿qué crees? ¿Tiene cara de celoso? Sí, tiene cara de celoso. Sí, tiene cara de celoso. Sí, pero los que tienen cara de celoso son los que menos lo hacen. Pues Kimberly es una chica guapísima, así que no lo dudo que el Edwin sea bien celoso con ella. Pero yo creo que mejor se debe de poner listo, porque no vaya a ser que llegue otro grupero más rico, más simpático y se la tumbe. Bueno, en realidad lo que tiene es que está muy nerviosa porque le está organizando una fiesta a Edwin y es demasiada gente la que invitó. La voy a calmar poquito porque es muy nerviosa y como yo tengo tanta experiencia en fiestas, en fiestas espectaculares. ¿A poco no hago yo las mejores fiestas, chicas? Y mira que ahorita no sé a quién va a invitar, voy a checar a ver los invitados, la lista de invitados. Ojalá Edwin cante. Ya ves que los cantantes a cualquier fiesta que van no salen sin echarse una rola ahí. Claro, tú eso lo sabes muy bien. La cocina, verán, verán. Chester, estoy seguiendo la casa. Mucha gente no puede creer el éxito que tuve durante la pandemia. Mi clientela se multiplicó. Y por hombres, ni me preocupo. Están todos ahí haciendo filita cayéndose en el lavabo de mi cuerpito adolescente. Perfecto. Hacemos el marketing de L.A. Times. Exacto. Si no te olvides, L.A. Times, Google, Facebook. Muy bueno, vamos a hacer una super open house. Ok. Tenemos un tema increíble de Midsummer Night Dreams y ponemos sirenas en la piscina. Ok. Mira, te voy a enseñar el jardín y la piscina. Venga. Te voy a sacar. La vista es espectacular. Te va a encantar. Esta vista es increíble. Se ve todo calabazas. Wow. Bueno, mira. Laura, yo sé que vos sos la mejor life coach. Yo soy la mejor. Yo soy la mejor. Yo entro calabazas, Beverly Hills, Hollywood y Los Ángeles. Te vendo la casa en siete días. ¿Really? Sí. No. O ahí. Te vendo la casa en siete días y yo te doy coaching de por vida. A ti también. Gracias. Ok. Mandale el documental. Para que lo vea el marido, lo vea el business manager. Yo quiero sacarle mínimo cinco mil a cada apartamento. Entonces. Hola. Hello. Y tú, a ver, espérate, 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 porque aquí no podemos entrar sin casco. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Qué guau. Hola, qué hermosa. Ay, qué gusta ver. Pero, pero, discúlpame, pero te quiero, te tengo que quitar el glamour un poco. Ah, no, no importa, no importa. A huevo. Mi nombre es Mariana González Padilla, una mujer muy exitosa, con más de un millón de seguidores en Instagram. También soy conocida por ser la Kim Kardashian mexicana, pero por lo que más mi ubican es por mi relación con Vicente Fernández Jr. Que porque si me gana con 20 años, que si estoy con él por su dinero, lo que no saben es que yo soy una mujer que viene de una familia con mucho dinero. Al igual soy madre y orgullosamente de dos niños y me encanta viajar, me encanta mi estilo de vida, porque a eso vine a esta vida, a disfrutarla o no. Yo quería que Mariana viniera, porque Mariana es una gran empresaria en México. Entonces yo quiero que, que, que ella empiece a invertir aquí. Todo esto va a ser Cotoman Sur. Sí, porque a comparación de las casitas de al lado, esto se ve súper. Vengo a Los Ángeles con la mente abierta, con muchísimas ganas de poder expandir mis tiendas y siento que Luz Selva es la candidata ideal para lograr este objetivo. Quiero enseñarte las recámaras. Sí. Tienen un tamaño que si yo decido rentarlo a un contrato de gobierno como un hospital o una universidad, aquí pongo dos o tres camas y le sacas lo triple. Mariana me sorprende y me doy cuenta que detrás de tanta bola es una mujer muy inteligente para los negocios. Puede ser una buena aliada para mí. Nos ayudamos, tú lo que eres buenísima, que es esto, yo lo mío y vamos a hacer un match increíble. Vean, esta ropa es de la mía, ve cómo arma la pompi. O sea, ve la pompi cómo se te ve. Apreta todo. O sea, todo. Entonces, esta ropa se vende sola. Y si tú y yo empezamos acá en Los Ángeles, es decir, la tiene Luz Selva, vamos a hacer algo padrísimo. Pero ahí no tengo ese cuerpazo. No, porque todo también es operado. Todo esto también lo he fabricado. Nada, lo único que tenía antes era la nariz y ya no. Ya me vi apretada, sin ropa, sin tanca, por si a alguien se le antoja. No tendré las bolas de Mariana, pero este cuerpo todavía delgatazo. La gente habla mal de ti, que es plástica. Y te estoy diciendo que es plástica porque tú misma lo dices. Claro. Tú mismo cuentas que me puse esto, que me hice, que me quité, que me voy a poner y lo que me voy a hacer. Eso es lo que me encanta de Mariana. El bótox, los implantes o la cirugía se llevan con dignidad. Aquí no hay mujer fea, simplemente hombres pobres y tacaños. Pero yo quiero hacer una pregunta aquí entre nosotras, ¿ok? El hecho de que tú andas con el hijo de Vicente Fernández, ¿qué se siente? Ha sido una carga fuerte porque así como es un orgullo que la familia honorable, también la gente me ha jodido mucho. De que, ay, no estás al nivel y qué es, que quieres la herencia y que quieres el otro. Y digo, no saben ni quién p*** soy yo. No, nomás me están etiquetando por qué ven esto, por qué está todo operado. No saben qué abajo de esto. Hay alguien que le circula la ardilla, hay alguien que trabaja, que le está ch*** y ch***. Si ven mi Instagram, siempre estoy, lo que vendo, lo que hago. Yo podría ahorita no vender nada. Vicente me da todo. Aquí que no hagan chanchulla. Son las regalías de don Vicente que están pagando por esas curvas peligrosas. Pero total, si ellos se aman y así lo quieren, que siga el amor y los depósitos directos. ¿Sabes qué? Me encantaría. Mira, va a haber un evento, va a haber una fiesta, un cumpleaños, Edwin Luna. Todavía se ubicaba. Es la Tracalosa. Es una banda que está pegando. No, está pegando mucho en México, la verdad, y ellos traen, o sea, música padre, su esposa está haciendo la fiesta. Que Mariana me invite a una fiesta a la Ciudad de México se me hace una muy buena idea, porque este cuerpo necesita volar. Pero me vas a prestar los guardaespaldas de tu madre. Claro, claro, llegando allá te cuida, no te preocupes, nosotros tenemos todo arreglado. Así que va a estar bien cuidado. Tú cuidada, ahí c***, dime yo, yo no traigo... No, 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 yo me voy a encargar de todo, yo hablo con Vicente. Déjenme les cuento cómo va esto. Las mujeres como Mariana viven del Sugar Daddy, pero nada pendejas, guardan su dinerito porque ellas saben que puede venir una más joven y les puede robar el cocodrilo. A ver, espérame, ¿cómo le dices Vic? Le digo Vic, eso de Vic tiene... Como bizcocho, bizcocho... Eso de Vic tiene historia. Mi suegro le decía Vic y cuando hubo su secuestro algo viene del nombre. Después te lo platicaré. Pero Vic es mi... Bizcochito también. Este es bizcocho. Es mi leoncito. Marce, ¿qué haces? ¡Qué divina que estás! Qué lindo verte la cara sin esa p*** de máscara. Ay, perdón. Cómo he diado esa cosa. Hace cuánto que no lo he visto. Ay, qué bueno tener tu energía cerca otra vez. Mi nombre es Marcela Iglesias, soy argentina. Llegué a este país hace 22 años con solo 3 mil dólares en el bolsillo, pero dispuesta a comerme el mundo. Tuve que trabajar de mesera, de telemarketing, de niñera. Aquí en este país también me enamoré, pero también sufrí mucho. Inclusive un hecho de violencia doméstica. Pero de esa desaveriencia vino una oportunidad, ya que el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la ciudadanía americana. De ese desamor también surgió el amor más grande de mi vida, que es mi hijo Rodrigo, el cual apoya incondicionalmente cualquiera sea su orientación sexual. Como empresaria tengo varios negocios. Tengo dos marcas registradas, Plastics of Hollywood y luego mi segunda marca que es Queen of Hollywood, que antes la tenía en Marilyn Monroe y ahora la tengo yo. Ahora vivo la vida del éxito en una de las áreas más exclusivas de la ciudad. Ah, soy casada con un esposo maravilloso que me complace en todas las excéntricas fantasías que tengo. Porque a mí me gusta el sexo no convencional. Así soy. Yo estuve hoy todo el día en Calabazas. Ah, cerca de casa estuviste. Exacto, imagínate. No, es que estuve haciendo una visita a un nuevo listing que tengo. Ah, barba, amiga, libertad. Por fin. Frido. Ay, sí. Frido. Marce es una muy buena amiga. Está un poco loquita y los años se le están viniendo encima, pero mientras se tome la pildorita y le hagan el mañanero como a ella le gusta, se puede hablar con ella lo más bien. Salud por la libertad. Exacto. Volvimos. Volvimos a la normalidad. Ay, gracias a Dios. Sí, no aguantaba más. Ay, bueno, mira, te cuento que hoy estuve en esta casa en Calabazas. Ah, me estaba diciendo, sí, cerca de casa. En The Oaks. Súper cerca de tu casa. Bien. Sí, súper bien. ¿Ya tenés el listing o qué? Ya lo tengo y la voy a vender así porque es una casa espectacular, tiene una vista divina. Sí, sí, obvio. Y la voy a poner en 15 millones. Bueno, brindemos por eso. Brindemos por eso. Brindemos por eso. I love it. Esta pandemia ha sacado lo peor de mí y ha tenido enjaulada la bestia que llevo dentro. A mí me gusta viajar, comer, estar con mis amigas, besar, agarrar. Y sobre todo, estar en contacto con Carles Fresca. Bueno, y contame, contame qué tono de película es esta que vas a hacer en Argentina. Porque vos con tu OnlyFan debes ser ticaresco, ¿no? No, no, al contrario. Yo soy un personaje totalmente diferente, por eso me gustan los challenge a mí. Tengo a cargo una pandilla. ¿Y vas a tener una pandilla y qué vas a hacer? Y en la escena que yo ya filmé, tengo que torturar a uno que me traicionó. ¿Vas a torturar sexualmente a ese hombre? No, no, no. No me digas que no, voy a ser una dominatrix. Contame, ¿de qué se trata? No, dominatrix es algo que te digo, la verdad, que lo estaba pensando, como extra, porque a mí me encanta todo eso de la fantasía. Paga muy bien. Exacto. Y yo lo hablé con mi marido, mi marido no tiene ningún problema. Así que esa alguien que quiere que me lo madre, me lo madreó también. Perdóname, pero eso de dominatrix debe ser algo penoso de ver a esa edad. Además, el látex. Te lastima la cucha, te salen verrugas, hasta callos. ¡Oh, qué asco! ¿Y tu marido no le importas? No, a mi marido no le molesta porque es un hombre de una mentalidad súper abierta. Aparte, nosotros tenemos una súper comunicación, no nos escondemos nada. Es más, él fue el que me dijo a mí, como si se alentó para que yo haga OnlyFans. Pero el marido de Marcela tiene alma de padrote. Prácticamente el tipo está cobrando dinero para que cualquier depravado sexual se masturbe con la imagen de la mujer. ¿Y ahora con lo dominatrix, cómo vas a hacer con tu marido? No, lo de dominatrix es un proyecto aparte, ya no lo estoy haciendo. ¿Pero cómo lo harías? O sea, tu marido te da la piedra libre para que vayas y te metas carnal con alguien y le hagas el whip a alguien. No, pero bueno, el dominatrix jamás se mete carnal con alguien. Dominatrix va ahí a castigar a alguien. Pero estás ahí físicamente presente. Bueno, físicamente sí, obviamente. ¿Te vas a ver ella? Permíteme. ¿Qué tal? Está divino. ¿Aló? Hola, hola. Aquí recién bajadita del avión reportándome en México City. ¡Ay, qué padre! ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el vuelo? Me encantó. La verdad, estuvo súper tranquilo, muy bien. La verdad, venía bien ansiosa porque pues te escuché y vi cómo estabas preocupada. Pero aquí estoy, lista para ayudarte. Ay, yo te imagino. Me ando probando aquí todos los vestidos y siento que ninguno me va a quedar. Yo soy Kimberly Flores, empresaria, modelo e influencer. Aunque soy de Guatemala, vivo en Monterrey, México, con el amor de mi vida, mi esposo, Edwin Luna, vocalista, líder y fundador de La Tracalosa de Monterrey. Cuando no ando de gira con él, me encanta pasar el tiempo con mis hijos, me encanta hacerles fiesta y, por supuesto, a mí me encanta entrenar. Los chismes, la gente malintencionada han creado a una Kimberly que no existe. Soy una mujer honesta que viene desde abajo y que defiende a su familia con uñas y dientes. Así que, conmigo, mucho cuidado. No, Kim, pero no te preocupes. Tú tienes un cuerpazo. Aparte, mira, ahorita, acuérdate, lo más importante es que las cosas salgan bien y que tu marido esté contento. Los cumpleaños de Edwin son como las bodas. Si no invitas a toda esa gente que se ofende por todo, uf, te buscas enemigos para toda la vida. Tú no te preocupes de nada. Estamos en México. Esto va a haber pieza y nos tenemos que alistar para mañana, el gran día de tu marido. Vas a ver que va a quedar más enamorado de lo que está de ti. Gracias. Te veo al ratito, entonces, porque hay mucho que chismear. Va, que va. Ahí me mandas la dirección. Vale. Ya te la mando, ¿va? Va, y hasta luego. Dominétrix es súper importante. Yo lo vi en Alemania, en la repavana. Es un tema que no está explicado bien, que no te enseñan y que no está hablado. Dominétrix, es más que explicarle una fantasía, cualquier sea, pero vos estás dominándola. Vos estás dominando, vos sos la protagonista. Exacto. Como vos sos la protagonista también de tu OnlyFans. Claro, OnlyFans. ¿Cómo te va con eso? Me está yendo re bien. Es más, ahora voy a hacer un photoshoot porque me había olvidado de subir contenido. Eso es lo que te digo. Tenés que subir contenido permanentemente, permanentemente, porque si no los suscriptores se te van. Imagina tener uno, dos, tres suscriptores por mes que te den 10 mil dólares cada uno. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Entonces, ahora tengo un photoshoot que es así medio erótico y vamos a hacer contenido para OnlyFans. Oh, wow. Y cuando decís vamos, ¿vas con quién? Con mis amistades, con los locos, a veces va mi hijo también a ver qué pasa, qué sé yo. Me ayuda con las poses, todo. A mí me encantaría, me encantaría ser un OnlyFans enseñándole a las mujeres o a los hombres también. Ahí, antes conseguí otro business, ¿ves? Genial. Está perfecto. O sea, bien legal. Extra income, que en realidad cada uno puede ser sí mismo de lo que cada uno quiera. Pero, ¿cómo yo junto mis listings con OnlyFans? Ah, ya sé. La casa de tus sueños con final feliz. No, y después seguro que vas a terminar con el dominete y que vas a ganar más de los real estate y vas a ser libre, mi amor. Volver a la vida normal ha sido increíble para mi familia. El poder compartir con mis hijas y retomar la rutina del vinito con mi madre, eso sí que no tiene precio. Madre. ¿Vale qué hace? Sacando unas toallas para enseñarte todo lo que hice en el tiempo de la pandemia, mija. Ya, ya, tiene preparado nuestro vinito, mamá. Ya le puse hasta domingo, mira. A ver. Mira, a ver. Sábado. Todo esto fue dos años de pandemia. Fue muy difícil y muy triste para mí pasar dos años sin ver a mi madre durante la pandemia. Pero gracias a Dios, eso es cosa del pasado y ahora estoy aquí para compartir con ella todos mis planes. Madre, un brindis. Un brindis. Para todo lo que viene. Para todo lo que viene. Para que usted siga bella y guapa. Todo lo que ha pasado y todo. Bueno, salud. Pero una cosa, no voy a regalar estas. Claro que no. Porque estas para cuando yo me vuelva a casar. Sí, cuando te vuelvas a casar. ¿Se acuerda que le platiqué yo de Mariana González, una mucha de Tepa? Sí. Mucha guapísima madre, guapísima que usted la va a conocer. La invité a que viera uno de los edificios que estoy construyendo. Ah, qué bien. A los condominios. Porque yo quería enseñarle, yo quiero que ella se abra camino por estos lados, nada más en México, porque es una mujer muy inteligente. Sí. Muy inteligente. Tan inteligente que trae un mega novio. Imagínate. Tiene panza de pobre, porque chelera. Ay, Lucela. Dices que muy bien y la estás criticando. No, no, la estoy criticando. Eso no, Anais. Mamá, es que es un viajonón, madre. Es un viajonón esa mujer. El novio es el hijo de Vicente Fernández. O sea, es Vicente Fernández Junior. Junior, sí. Sí. Vicentito, le dice. ¿Vicentito? Sí. Nada que ver pareja para ella. O sea, ella es un viajonón. Ese Vicente Junior tiene que ponerse al tiro con el bombonazo que se maneja. Porque Mariana puede tener a quien quiera, como quiera y cuando lo quiera. Yo lo que digo es una pareja medio dispareja. Madre, ese hombre, aunque malgaste el dinero, jamás se la va a acabar. Y yo no sé para qué tiene que trabajar tanto esa mujer. Con él tiene todo. Exactamente. La realidad es esta. Que no porque ella es un bombonazo de mujer, él se va a quedar con ella. Desgraciadamente, los hombres que tienen esa posición en el mundo, tienen tendencia a ver a la mujer como desechable. Tenemos todo listo. Esto es todo lo que va a entrar a México. Y va a ser un boom y un éxito. Guau. Vamos a la conquista de México. Estos productos son de lo mejor. Y estoy segura que les va a encantar en mi país. A ver, díganme, ¿qué planes tienen? Pues sí, no fue fácil, pero mira, tenemos pestaña. Todos los productos que van a salir son estos. Creo que fueron de los mejores que escogimos. Güey, esta es lo mejor que hemos sacado de Carisma Beauty. Sí. Yo sé que a la gente le va a encantar esto. Sí, sí, sí. Y créeme que para ser producto hecho por una adolescente, está súper buenísimo. Debería estar en México. A que seque su propio mujer de maquillaje. Es buenísima. La peque ya es toda una empresaria y me parece que ya es tiempo de que expanda su línea en México. Eso sí, que no descuide sus estudios porque de mensa nadie ha salido adelante ni ha ganado un peso. Me voy a llevar algunas cositas aquí porque me voy a arreglar ahorita. Voy a salir y me voy a hacer unas cosillas y se quedan en su casa, chicas, ¿ok? ¿A dónde vas a ir? Fíjate que voy a cenar. Tengo una cenita con una muchacha, con una chica. Kimberly Flores, no sé si la conocen. ¿La conocen? ¿De verdad con Kimberly Flores vas a salir a cenar? Súper escandalosa. No. Y te lo digo porque tú eres muy especial con la gente que te juntas. Pues yo soy súper especial para la gente que me junto, por eso quiero saber qué es lo que... O sea, ¿por qué estar así como con esa cara? Bueno, dicen, ¿verdad? Apenas salió un video donde fueron a cenar ella y su esposo. Y él le dejó una muy buena propina al mesero. Y ella... ¿Una propinota? Sí, sí, sí. ¿Una propinota? Sí, sí, sí. Regresó y se la llevó. ¡Ay, no es cierto! ¡No te creo eso! Es de verdad. Y me encanta. Todavía va con él y le dice que dejó mucho dinero. Y él, es el 10%, o sea... ¿Qué pedo con este lavadero? Yo no digo que sea verdad, pero si una mujer se roba la propina que deja a su marido, no quiero ver lo que le hace a su cuenta de banco. No, pues ahora que vaya a cenar voy a ir y voy a cuidar que no se lleve la propina, ¿en serio? Literal, literal. ¿Qué vergüenza, en serio, hizo eso? Y aparte también dicen que era... Pues, ¿qué te digo? ¿Nunca has escuchado eso de que era stripper? Bueno, es que yo estoy en shock. Esta chica es tan envidiada que la gente la quiere destruir o de plano es una joyita. No, lo único que supe fueron algunas cositas, o sea, de esto que tiene. O sea, conocí cosas de ella, pero pues escándalos, de todo mundo habla la gente. O sea, puede ser muchas cosas, pero stripper... No, no, no es stripper. Esa no es lo peor. Lo peor es de que dicen que ella le quitó el esposo a Alma Cero en su matrimonio. O sea, que se metió a su matrimonio y destruyó su familia. A mí no me importa si me ven junto con una amiga. De mí han hablado horrores. Eso sí, yo nunca he roto una familia. Me voy a cuidar, pues, de aquí en delante también, pues, echar un ojo a todo. De por sí. Gracias, la verdad, chica. No, de por sí. A mí me traen en puro chinas, pero a mí me traen, ya no, ya me voy. Bueno, me voy a ir a bañar, ¿eh? Hasta luego. Oye, Sandra, ¿qué es? Sandra Vidal, ¿cómo se apellido? Sandra, desde que Horacio le llevó el caso a Sandra para la mantención de Pablito, porque Sandra siempre se queja que no tiene dinero, que es mamá soltera, que guau, guau. Bueno, que tal tanto que ya le cambió el nombre. Ya se llama Cindy. ¿Cómo se llama Cindy? Sí, sin dinero. Esta Cindy, o sea, sin dinero, no sabe lo que es ir a Beverly Hills. Seguro se la pasa en el Vallarta, de algún barrio ahí del valle, buscando clientes, porque tiene que mendigar comisiones. Es buena, muchacha. No, no, todas son buenas hasta que ya no son, ya. O sea, no, no estoy diciendo que es mala, muchacha. ¿Le llamo? Pues. Pero si empiezo con sus cosas, la voy a colgar, madre, porque yo ya tengo cero tolerancia. No, bueno, a ver, a ver qué. Pero vamos a ver qué está haciendo, Sandra. A ver qué está haciendo la chica. ¡Lucy! ¿Es el milagro que contestas? ¿Qué haces, amiga? Aquí, platicando con mi madre. Sandra, ¿cómo estás? Tiempo de no verte. ¿Cómo estás, señora? Tantos años, la verdad. No, muchos años de veras. ¿Cómo has pasado? Justamente ahora saliendo de una clase de violín, de Pablito. Y bueno, preocupada por vos, porque la verdad es que no sé nada de mi amiga Luz Selva. No, Sandra, siempre vamos a ser amigas. Que no tengamos comunicación todos los días no significa que no somos amigas. No, no, no creo que te olvide Luz Selva. Es más. Es más, es que no me separo. Estás solamente con tus amigas mexicanas, no crees en Argentina. Es más, no te... Ay, por favor, Sandra, sigues con el disco rayado contra los mexicanos. Sandra, aquí la única racista eres tú. Ya déjate de boludeces, che. ¿Qué tal si vamos a una... Te invito a cenar. ¿Quieres invitar a cenar? Sí, sí, quiero que conozcas a una amiga. Ok. ¿Argentina? ¿Una amiga argentina? No es que yo no conozco más argentinas más que tú. Con una tengo. ¿Me vas a invitar a cenar? ¿Vos? ¿Qué? ¿Escuché bien? ¿Con qué? ¿Con el dinero de tu mamá o con la tarjeta de tu dinosaurio? Bueno, yo... ¿Dónde estás? ¿Estás desaparecida? ¿Por dónde te metiste, criarte? ¿Te fuiste otra vez a Tijuana a hacerte alguna cirugía? Porque, bueno, sos de la que está en la cirugía, me voy a decir algo. Así que me imagino que... La voy a poner en mute porque habla pura pendejada. Porque te vi muy flaca en el Instagram. Sí, me fui. Y te aseguro que la lucera se sacó la costilla. Si me voy a hacer algo, me voy a ir con los doctores de Mariana, que te la voy a presentar. Es un bombonazo de mujer. Y te la voy a presentar cuando vayamos a cenar. Y qué justo que se llama Mariana, igual que yo. ¿Tú te llamas Mariana? Yo me llamo Mariana también, sí, Sandra Mariana. ¿Desde cuándo? Sé de que nací, mi amor. Eso no me lo sabía. Bueno. ¿Se ve bien? Sí, por favor. No parezco la novia de Chucky. No parezco la novia de Chucky. Es Barbie humana. Para que se suscriban a Mi OnlyFans. Que tengan alguna fantasía, algo que quieran cumplir. 1-800, te cumplo tus fantasías. He podido sacarle provecho a este cuerpo y a mis fantasías sexuales. Yo llevo un tiempo haciendo OnlyFans. Y ahí le doy a mis suscriptores el contenido más profundo, exótico y exclusivo. Y a cambio, ellos me dan su plata. Así es este negocio. No limpiaste bien hoy. Tengo que empatrearte más todos los días para que me limpies bien. Knock, knock. Hi. Oh, hi. Oh, my gosh. ¿Te rompí algo? No, no. Estamos sacando para el OnlyFans. OnlyFans. Sí. Hola, hola. Oh, my gosh. Mi hijo, Rodrigo. Oh, Rodrigo es tu hijo. Sí. Ay, encantada, Sandra. ¿Su hijo? Me queda con la boca abierta. Bien dice en el Evangelio que vendrán tiempos peores antes del fin del mundo. Dios mío, escuché tantas maravillas de vos. Tu mamá te ama. La verdad. No le digas mucho que después se abusa. Muy bien. Y este es mi amigo Ángel. Hola, encantada, Sandra. ¿Qué tal, Ángel? ¿No parece mi hijo también? ¿Podría ser? No. Las prácticas sexuales que ella hace no son del Evangelio. Y a mí que no me jodan. Los labios de este pibe no son para decir la palabra de Dios. Él es como mi maid. Mi maid. ¿Cómo se dice? Sí. ¿Y Rodrigo qué hace acá? Y Rodrigo está como 50 shades of grey. Él es más como que le gusta mirar. Me encanta. Ave María Purísima. El mismísimo pecado concebido. Los árboles, la decoración y todo lo demás. ¿Esas son las bolas chinas? Sí, lo van a colocar. No te encantan, ¿verdad? Es que espero que se vean así como me mandaron la foto. Cuando yo voy a una fiesta, lo primero que me fijo es en la decoración. Yo invertí dinero en esta fiesta. Dinero. Así que espero llegar y no ver baratijas porque ahí sí me voy a poner de muy mal humor. Toño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo están? ¿Bienes? Oye, feliz, feliz de verte. Tengo muchísimas dudas de la fiesta. A ver, dime, dime. ¿Una va a tener algo en la alberca? Mira, todas estas van a haber veladoras, estas lámparas. Van a estar flotando sobre la alberca con unas veladoras de este lado y hacen juego con todo lo que es este vaca. Ok. Las letras prendidas. Perfectas. Si Edwin no se fija en todo lo que he hecho por él, aquí va a arder Troya. Toño, muchísimas gracias. No, al contrario. Te dejo esta fiesta en tus manos. Tú eres el profesional. Perfecto. Y sé que no me vas a defraudar. No, te vas a fallar. Por favor, entonces lo quiero todo intacto, no me quiero estresar. Tú tranquila. Te dije que tengo un grupo de amigas que hemos viajado y hace muchísimo que no las veo. Ok. Salgo de la clase de violín de mi hijo y me llama por teléfono Luz Selva. Así como de la nada. Vos me habías dicho algo de ella, pero antes, cuando te juntabas con ella, me parece. Antes Lucy era como una hermana mayor para mí. Pero ha envejecido tanto que la verdad ahora es más como una madre. Bueno, una mala madre que le tiene envidia a su hija Bella. Pero lo que tiene Luz Selva es que ella nunca me va a defender. O sea, que es esas típicas amigas que cuando te ve en peligro se lava las manos, o sea, se la boluda y se pira para otro lado. ¿Entendés? Ah, ok. Ay, amiga, vos tenés que juntarte con las altas esferas, la creme de la creme. Siempre estás rodeada de chusmas y terminás revolcada de mierda. Lo que pasa es que ella siempre dijo que nunca tuvo amigas. That is una red, ¿cómo se dice? Una red flag. Es una bandera roja de warning. Exacto. Ella creo que lo que hay que hacer ahora hay que enseñarle a ser buena amiga. Ahora, si yo te digo, con los ojos cerrados, ¿confías o no confías? Ahora mismo, ya. Esta pelotuda será una pervertida sexual, pero es inteligente. Tiene olfato para darse cuenta que Luz Selva es una traicionera. Quiero que vengas para que me digas. ¿Cómo te cae? ¿Qué opinas? ¿Qué decís? Entonces, ¿sabes qué? Voy a poner mi cerebro en neutral. Como que no me dijiste nada. Yo voy, como se dice en inglés, I expect the worst, hope for the best. Espero lo peor, ¿ya? Y pienso lo mejor. Tremenda carta de presentación esta Luz Selva. Ya se ve que esta mujer es una bola de porquerías. A Sandra le pasa esto por pendeja. A mí me haces algo así y te mando a la mierda. De una. Va a venir con una amiga que se llama Mariana González. Ok. Sí. Yo la he escuchado nombrar. Es una modelo muy, muy linda. Pero la he escuchado en algún lado, en alguna radio, en alguna revista. De esas, no sé si vanidad, de su voz latino, pero la he visto. Ok. Y está de novia con Vicente Fernández. ¿Pero cómo que novia de Vicente Fernández? Y ese señor ya se murió. A lo mejor será el hijo uno de los potrillos. Que, por cierto, si es el que yo pienso, está bien viejo y bien feo. Bueno, te dejo seguir trabajando con tus OnlyFans. Pará, una foto. Ven, Sandra, vení. No te puedo decir si salgas a cartera. No te puedo decir. ¿Qué hago? Vení acá y yo te digo lo que tienes que hacer. Vamos a ver. Ayer que estuve con los Selvas, se me hizo muy, muy bueno esto de las bienes y raíces. Es un negocioso. Y yo a ella le comenté, mira, vamos, yo te ofrezco poner aquí las boutiques en Los Ángeles. Y ella me ofreció y a mí me encantó el proyecto. Está padrísimo. A la hora de hacer negocios, a mí nadie me gana. Yo tengo intuición y colmillo para hacer dinero. Está metiendo una súper calidad, entonces yo estoy muy contenta. Ahorita, de hecho, en la cena, ella me empieza a presentar a una chava, no sé si la ubica, se llama Sandra Vidal. Al parecer, ella tuvo un hijo padrón Montero y que está muy metida en bienes y raíces. Entre mujeres nos entendemos mejor. Cuando hay hombres, cambia totalmente la dinámica. Así que mi bis, que se vaya a entretener a la ciudad y a ver a mí qué tal me va con esa tal Sandra. ¿Aguitas? Algo había escuchado, mira, no vayas a ser tan abierta en comentarios porque no sabes cómo lo vaya a malinterpretar ella. Tienes que tener mucho cuidado. Ya ves cómo nos traen en c*** en todos lados y hablan de nosotros. Yo te voy a decir una cosa y como te lo dijo mi mamá, mi papá, la negra es muy inteligente y yo soy más cabrona que bonita. Y como quieran, quiero y como se me pongan, puedo. Así que ya sabrán, ¿quieren ser lindas? Voy a ser muy linda. ¿Quieren ser cabronas? Voy a ser mi hija de la c***. Entonces, que a mí no me vengan c*** porque a mí no me gusta conocer gente que no vale la pena. Yo pocas amigas tengo porque tú bien sabes que son bien cabronas. Entonces, si estoy padre, te aviso y si no, mandas por mí o ya veo, ¿no? Te mando mensaje. Te avisas, me mandas mensaje. ¿Ustedes no están en las noches? Toda la noche vamos a estar aquí. Ay, entonces al rato nos vemos. ¡Ey! ¡Ey, pata! Bien. Ay, espera. Hay cuidado, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, mira. Oye, te ven aquí. Tardando horas en buscar qué ponerme y todo lo más que estás tomando. Te ves súper bien. Me encanta. Andamos aquí como mucho brillo, ¿verdad? Muy bling, bling. Después de tantos días de estrés, lo que uno necesita es una mano amiga, una mano quille con alcohol, una limusina y mucho chisme. Salud. ¿Por esta noche, por la fiesta? Ay, ni me digas. Vas a ver que todo va a salir muy bien. Sí, es que yo me estreso muy rápido. Bueno, dice que el que brinde y no bebe, ¿qué es? ¿Cuántos años de mala suerte? Cien. La mejor medicina para los nervios y el estrés es la fiesta y el alcohol. Esta noche, Kimberly se va renovada y puede que hasta le valga madre la fiesta. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo va? ¿Dónde agarró este lugar? Pues es una maniación. Te va a encantar, ¿sí? Te va a encantar. O sea, gracias a Dios tengo un equipo, ya sabes que nos hace todo, la decoración. Yo monto las ideas. Siempre que hago las fiestas es así. Es como que tengo todo acá, se lo paso a una persona y ya empieza a detallar y pum, monta. Quisiera cerrar y abrir los ojos y ¡stás! Que ya estuviera toda la decoración, todos los invitados felices y yo despidiéndolos. Adiós, mi amor. Gracias por venir. Yo a Edwin, desde que se levanta, o sea, yo tengo que ponerle la ropa a él. Y si van los niños, la ropa a él. El raro con un niño, la ropa a otro, todo. Y de último soy yo casi, gracias a Dios, pues siempre tengo ropa en el clóset. Que no me ando quebrando la cabeza como que me pongo, pero para que todo se vista. Sin mí, la casa se cae. Me voy a inventar un día sin Kimberly, para que vea que hasta las puercas del vecino van a parir chayotes. Cuando ya tienes como la madurez de saber lo que quieres y con quién quieres estar y todo eso. O sea, veme a mí, yo duré 17 años casada. Es toda una vida. Toda una vida. Y de esas veces que piensas que va a ser para toda la vida. Yo juraba que eso iba a durar para siempre. Me parece mentira que hace años que no veo a Sandra. Y hay mucho, mucho, mucho de que desempolvar. Estoy segura que va a querer saber de mis amores, desamores, de mis amantes, de mis hijas, de mi madre, que cuánto gasto y cuánto tengo. Porque ella es una chismosa y todo quiere saber. Una reservación a nombre de Luzelva Manzur. Vine a encontrarme con mi amiga Luzelva, que me va a presentar a una mujer que ella dice que tiene muchas bolas. Y anda saliendo con un viejito famoso. ¡Lucy! ¡Oh, my gosh! ¡No lo puedo creer! Fue como años, años que no te veo. Vaya que a Sandra le han pasado los años. Multiplicado por dos. Trae un cuello de guajolote. Cara de chicharrón prensado. Canas a morir. Ojeras de patas de gallo. ¿Seré yo la única que la ve así? Estás acá y la verdad que me pone contenta de que me llamaste. Estoy feliz. Guapísima. ¿Vos también? Te veo como con un poco más rellenita. Acá arriba, Fates. Te ves muy bien. No, no, todo artificial por... Pero no por médicos, sino de la naturaleza que vienen las fashion artificiales. O sea, no se pulla, no se pulla. Nena, a mí no me cuelgan las tetas como vos. Vos sí que tenés que ponerte unos tirantes y unos corpiños gigantes para sostenerte y levantarte esas lolas que son como unos gusanos flácidos que si no se te arrastran por el piso. Hola, qué guapita. Ay, qué linda. Otra mexicanita que viene más apretada que un matán de relleno. Siliconita por acá y siliconita por allá. Longita por aquí y longita por allá. Esta es Mariana. Sí, guapísima. ¿Me quedé corta? Oh, my God. Sí, la conozco. Es una modelo famosa. Somos de la misma ciudad de México. Qué divino. Las amigas de Luzelva son todas como ellas. Mujeres feas, llenas de cirugía y que siempre se encuentran un dinosaurio billetudo. Sentate, sentate. Mirá, nosotras acá lo que necesites, contá conmigo lo que sea. Si querés, cualquier cosa que necesites, si querés buscar casa para vos. Sé que estás de novia con Vicente Fernández. Estamos buscando ahorita para mudarnos, ver qué hacemos acá, empezar negocios, inversiones y me habló mucho de ti, Luzelva. Dale. Hasta antes de novas en México. ¿Ah, sí? Es un mega empresario. Qué increíble. Yo sabía que eras modelo, pero no sabía que eras empresaria. Qué buenas, felicitaciones. Sí, ¿sabes qué? Que ahorita estamos empezando. Pues tenemos lo de la línea de ropa, una línea corporal. ¿Eso es tu línea de ropa? Ajá, me encanta. Lo que necesites. Me fascina ese vestido. Ni en pedo ponerme ese look todo apretado. Los looks esos apretaditos de p*** de esquina no van conmigo. Yo tengo clase y estilo. Ay, no, pero yo no me puedo poner ese vestido, Luzelva, por favor. ¿Te divinas? ¿Qué puedes poner? Claro, porque todo esto está operado cualquiera podemos. Yo te llevo con mi doctora. ¿Cómo que operado? Pará, esa cara, esa... No, no, todo me he hecho. Antes lo único que era de agencia, ya ni esto es. Pero último, ¿qué me hice? A mí me encanta que te lo hice así como... No, es que sabes que yo siempre lo he dicho, es mejor decir lo que te haces, porque estás de que puro gym, pura comida sana, yo les se lo he dicho. Yo no soy eso, a mí me encanta decir lo que me hago para que la gente sepa a dónde ir. Yo vengo en carniceros. Le digo, oye, hijo, ¿y tú, este, tus novias, tienes novia, ya tiene 14 años? No, todavía no tengo novia. Dice, todas quieren conmigo, pero todavía no tengo novia. Y yo, ah, ok. Le dije, mi hijo, yo nomás le pido a Dios, le pido a Dios que no te vaya a tocar una mujer como yo. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque yo soy bien lista, o sea, yo reviso teléfono, miradas, vuelo. ¿Pero cómo revisas el teléfono? Ah, bueno, es el secreto. Porque eso de hackear está bueno. Marido que deja su teléfono a la vista, quiere que se lo revisen. Y mujer que se respeta, investiga. Bien lo decía la doña, si quieres dejar a un hombre, investígalo. Y si no, mejor deja su teléfono en un lado y concéntrate en tus uñas, mi chula. Dios, como que a mí me ha dado así dones de saber, por ejemplo, mis amigas. O sea, a mí mis amigas, tengo amigas que me han traicionado, o sea, gacho. También le hueles. O sea, tengo amigas, te voy a decir algo, que cuando me separé, se fueron a meter a la casa de mi ex marido. No. Amigas, amigas así de best friend. Pero a meter, ¿para qué se las...? Ajá, para ofrecerse a ver, a ver, qué onda. A mí mis amigas me traicionaron, se metieron con mi marido, chismearon cosas que no son, andaban de metiches y tengo muy mala experiencia con ellas. Es que mira, uno tiene que ser bien lista y sabes qué, cuidar lo tuyo, cuidar a tu hijo. Solo están esperando un momento entonces. Así, o sea, tú tienes tu matrimonio ahorita y tienes a miles de gente arpías esperando que eso termine para llegar y ocupar tu lugar. Eso. Hola, mi amiga Marcela, ¿qué te haces? Hola, Marcela. Hola. Luzelva, ¿qué te comenté? Luzelva. La mi amiga. Así dicen. La Barbie, sí. Ahora Queen of Hollywood. Ahora Queen of Hollywood. Ahora nos vamos conversando. Hola, ¿cómo estás? Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Otra Barbie tenemos acá. Mariana, ¿sabes que yo también me llamo Mariana? Así que te puedo llamar Tocalla, ¿te puedo hacer Tocalla o qué? Vamos a llamar Mariana, pero que tengo. Ah, bueno. Ay, boluda, que mirá. Oh, my gosh. I love it. Pensamos igual, ¿viste? Ahora sí, valiendo madre. Dios las hace y ellas se juntan. Por favor, Diosito, impide que se reproduzcan. Bueno, mira, ella es una genia que ella se da cuenta quién tiene las cirugías mal hechas. Yo siempre digo Luzelva. Fíjate Luzelva. La verdad te puedo decir si te hicieron una muy buena cirugía o una muy mala porquería. Vamos a empinar el codo. Vamos a tomar, vamos a chismear, vamos a enfiestar y todo lo que termine en ar. Oye, qué padre está aquí. Este bebé tenía mucho que no salía. O sea, cuando estaba casada salía más. Yo lo contrario. Parrandía tanto, bebí tanto, jodí tanto, que llega su momento y te dices, ah, ya. 9, 10 de la noche estoy dormida. ¿En serio? ¿Cómo que a las 9 de la noche? A mí se me hace que el Edwin se trae cortita esta morra. Ay, no, qué hueva me da. Yo cuando estaba, pues antes que estaba casada, salía, de hecho, hice varios viajes. O sea, pasé de todo. Yo viví de todo en esa época de mi vida. O sea, la verdad, yo nunca, nunca había como explorado cosas así como viajar con amigas. Porque cuando, yo me casé súper joven también. Pero, eh, salía yo con mis amigas y nos llamamos de viaje. ¿Y qué tal? Y es una de mis historias, una de las chicas. Déjame yo estar. Ay, no, 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 no tienes que estar. Sí, sí, sí. Pero es algo como... Es que yo nunca lo he vivido. O sea, yo vi un único viaje que te puedo decir que fue chingón, o sea, que hice desmadre. Y todo fue mi despedida soltera. Mi despedida soltera fue toda una locura. Nos vamos de antro con mis amigas, estábamos bebiendo y de repente, ¡zas! Me agarran las nalgas. ¡Qué vergüenza! A mí, personalmente, como eso de las amigas se me dio ya como hace algunos años, unos tres, cuatro años. Yo tenía un grupo de amigas en Los Ángeles. La verdad era como, no sé, era como una historia de amor y odio. Porque realmente yo sé lo que yo soy y realmente vos no sabes. Que con mis hijos no te vuelvas a meter. ¿Oíste? ¿Oíste? No te vuelvas a meter con mis hijos. Una love-hate relationship con ella. Algo tóxico. Algo tóxico todo eso. Ya ves que te peleas y se hablan y platiquen y comen y ya, ¡vay! Que no es importante, o sea, las amigas realmente no es importante. No, tenés que fijarte si las amigas y los hermos son buenos o no. Ella sabe, ella sabe. Bueno, si usted no me pide mi humilde opinión, yo se la puedo dar. Bueno, yo soy tu amiga y vos me pones la pongo. Yo te digo porque ella necesita buen consejo. ¿Vos crees que las cirugías de ella son buenas o no? ¿Vos sabías que ella criticaba las cirugías mal hechas de otras personas? No, pero yo no he criticado las cirugías mal hechas. Bueno, vos enseñás. Perdón. Yo me dedico a ese programa que toda la gente se modificó de pieza a cabeza. Por eso la prensa, a pesar de que yo solamente tengo una cirugía hecha, que es esta, nada más. La gente, como yo me asocié con las textos polio, pensaban que yo era la Barbie humana. ¿Está bien? Eso es lo que te voy a platicar después. Sí, gracias. Ahorita estamos conociéndonos. Yo le platicé a San Juan de Indiana. Yo tengo todo hecho. Así que me hice nota. ¿Vos podrías ser parte de mi plataforma? Claro, yo tengo todo hecho. Lo último que me quedaba era esto y ya lo hice. A mí no me importa lo que opine la gente de mis cirugías. Y menos una argentinita de cuarta, que la Barbie, será la tatatatara abuela de Barbie. Es lo mejor platicar de quién eres realmente, no tanto de las cirugías. Bueno, pero salió porque... No, es que... Claro, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora que ella declaró que tiene todas las cirugías hechas, esta está tratando de irse por la tangente y no quiere hablar ella de las cirugías que tiene. Pero vamos a ser francos, así como Mariana dice la verdad. A ver, ¿vos qué cirugías tenés? Yo tengo un montón de cirugías. Sandra era fellita antes de la cirugía. Tenía una nariz de bruja y unos pechitos así como de pasita. Pero con esto de la cirugía se compuso como un poco, o sea, poquito. ¿Cuántas tenés vos? No, es que no quiero saber. No, no platicamos esto. Ok. No, 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 vamos a ver aquí en la mesa. Como amigas transparentes. ¿Por qué no vas a hablar de tus verdades? Yo quiero conocer quién es Marcela. No, para, yo quiero saber las cirugías de cada persona. Ahora te toca a vos. Qué flojera me da contigo, Sandra. Venimos aquí a la condesa a comer riquísimo, a conocernos. Y lo único que puedes hablar es de cirugía plástica. ¿Qué no tienes otra cosa más en tu cabeza hueca? La cirugía no es lo que lo define. No, no, sí, no, no. Estamos hablando porque eso es lo importante. Estamos hablando de cosas de mujeres que nos hablamos, las mujeres que nos hablamos con la cirugía, nos contamos todo, es normal. Esta se hizo el tummy tag, o se sacó una costilla, o se puso experta en Photoshop. A mí no me engañás, querida. Ese cuerpecito está nuevecito y listo para estrenar. Aunque, tú lo que encuentras con quién. Pero, ¿sabes qué? Yo sé que en México le llaman a esas personas buchonas, ¿es verdad? Ah, sí, sí. Yo soy un estilo buchón. En Argentina, una buchona es completamente diferente. En Argentina, una buchona es una persona que va por atrás y comenta tus chismes. Luz Selva es el claro ejemplo de lo que es una buchona. Y no porque luzca bien. Ella te tira todo el veneno, te critica, te clava el puñal en la espalda, y todo lo hace por placer. ¿Tienes marido? Sí, bueno, tengo de todo. Porque acabo, mira, con esto del OnlyFans que abrí, tengo todos amantes. ¿Tienes OnlyFans? Sí. Sí, hoy la invité a Sandra de Motoyuz y a aparecer. ¿Y se para la renta o qué? No, pero eso es un plaz que acabo de empezar. No, eso es un plaz para divertirme un poco yo. Por eso que tengo amantes virtuales que me escriben mensajes, me dicen de cosas. Y a mi marido le encanta, le encanta, le encanta porque él es como que se excita que los demás me escriban y eso. A su marido le encanta, le encanta que la toqueteen y se masturben con su vieja. Si eso no es prostitución, ¿entonces qué es? ¿Qué te dedicas? Aparte de lo de OnlyFans, tienes hijos, eres casada. Tienes un hijo divino, Rodrigo, es guapísimo. ¿Se parece al hijo de Sofía Vergara? Sí. Sí, guapísimo. Mi hijo es hermoso. ¿Qué edad tiene tu hijo? 21 años. 21 años. Sí, tú te ves súper chica, pero te ves súper chica. Son las células madres, mi amor. Tienes la misma edad tus hijas, ¿no? Alexa tiene 21, ¿no? Alexa tiene 25. Ah, 25. Y tengo otra de 20, Athena. Athena 20. O sea, Athena y Rodrigo. Oh, bien. Mariana, vos tenés cuatro hijos. No, tengo dos. Ah, dos. ¿De dónde saqué cuatro? No, no, no. Mariana debe tener cuatro hijos. Es que le veo cuatro bolas a la guanabía empresaria. Dos tetas, una nalga y otra nalga. ¿Y tú eres casada, soltera, divorciada? Nunca casada, soltera. Yo soy católica y no creo en el divorcio. Entonces, para mí, casarme es algo muy difícil. Claro. Estuve a punto de casarme con el padre de mi hijo porque lo hablamos, pero realmente, gracias a Dios que no fue. No estoy más con él hace dos años. Por favor. Desde que mi hijo tiene dos años, hace muchos años. Pero es el clavo. Bueno, vos le tendrías que haber tenido que mantener a él, a vos, a todos. A ver, espérense, espérense, espérense. Quiero entender esto bien. ¿Sandra casarse para mantener a alguien? Si esa vieja apenas saca para su quincena. Y aparte, ¿quién se va a querer casar con ese alacrán viejo? Hablemos de cosas lindas. Sí, bueno. Hablemos de cheers. Bueno, y vos estás casada, estás tu novio. Yo tengo novio, estoy muy contenta. No sé si lo ubiquen. Mi novio es Vicente Fernández, hijo de don Vicente. Oh, wow. Estamos con planes de casarnos, queremos bebé. Wow. Tenemos muchos planes. Espero que muy pronto. Y ahora que las conozca, están invitadas a la boda. ¿Cuándo va a estar? Pues ahorita traemos planes para el próximo año. Y pues no sé si primero el bebé y después la boda o la boda y después el bebé. Amiga Tapatía, te voy a dar muy buen consejo. Ese hombre tiene mucho dinero. Antes de darle el bizcocho, asegura la herencia. Cásate, porque el papelito abre. Mira, pues, historia larga, corta. Ajá. Elisa Verista, que era mi comadre hace muchos años, cuando era una señora y no era una chismosa como es ahorita. Porque ahorita Elisa es la mujer más tóxica que te puedas encontrar en el mundo. ¿Tienes con qué comprobar? ¿Tienes con qué comprobar? ¿Tienes con qué comprobar de que yo estoy loca? ¿Tienes con qué comprobarlo? Vamos a comprobar todo lo que has dicho. No terminada ni nada. Terminada. Para ti fue muy fácil decir que yo estoy loca, ¿verdad? Y que conste que fui bastante amable diciéndole tóxica. Porque ella realmente lo que es, es una hija de la chingada y mierda. O sea, ella me introdujo a ese tipo de gente, ¿no? En el cual había chicas desde decanes, o sea, desde nalguitas de gente, o sea, ex de vatos que... La ex de Pablo Montero, o sea, Sandra Vidal, que me hicieron la vida imposible. Música. O sea, imagínate tú, llegar a un grupo de amigas y que no te margen de gorda, gorda, adelgazada. Porque cuando te metiste encima en la pelea con Victoria, estás muy pesada, querida. Gorda, fea. Entonces yo me meto al grupo ese, empiezo a convivir, a platicar, o sea, cifletas. O sea, llegó el punto en el que llegó a la casa de mis hijos a gritarme y a gritonearme a las dos. A ver si tienes los c***o, a decirle en su cara lo que me dijiste a mí. Aquí no, aquí no, aquí no. Acaba la risa a tu c***o madre. A la p***o de mi c***o madre. No, no, tú no. Y ¿saben qué? ¡Sáquenla! 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 ¡Permítenme! ¡Sáquenla! No, 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 no. No te pueden tocar yo, te voy a tocar yo. ¡Véndelo a mi c***o de mi c***o! ¡Véndelo a mi c***o de mi c***o! ¡Ven, es maravilla! ¡Vamos! 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 Al grado, te lo digo, de que a veces estoy aburrida en mi casa y digo, wey, me encantaría. O sea, diera lo que fuera por regresar ese tiempo, vivir esos momentos. ¿Por qué? Porque eran momentos que, pero siempre las puse en su lugar. Muy dentro yo debo de ser como masoquista, porque mira que extrañar a estas argüenderas y admitir que no las odio, aunque no se me olvida todo el daño que me hicieron. Yo, por ejemplo, con Cici Fleitas terminé súper mal. O sea, me golpeó, me dio una cachetada en Hawái. Obviamente, pues, le fue como en feria. No me digas, ¿qué hiciste? No te me acerques, no te me acerques. ¿Ah, sí? Sí. Ok. All right, ****. All right, ****. ¿Qué me haces, eh? ¿Qué me haces, ****? No, párenla. Párenla. ¡Basta! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oh, my God! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! ¡Basta! 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 Yo de todas tomé una enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, Luz Selva. Era una señora ya mayor. O sea, mayor que yo, obviamente. Yo respeto mucho a mis mayores y todo. Por eso nunca me he puesto como contra ella o así. Es que todos vamos a llegar a... Pero es lo más malo de todos. I want you to give her the string. And please tell her in her eyes that this is a fake ring. You made her believe this was a real ring. Es la más mala de todas, güey. O sea, ella te lleva a situaciones, te enreda, es como una telaraña que se va atando hasta el punto en el que estás en un rollo, estás en un chisme con alguien y no da la cara por ti. O sea, no te defiende. Tanto estaba aquí, me fascina y... Y pues ahora que Luz Selva me mostró los proyectos, estoy mega interesada, yo y Vicente, en invertir acá. O sea, todo lo que trae, ella está padrísima y me comentó de ti, que eres buenísima en todo esto. ¿Qué proyecto Luz Selva? No sé. Luz Selva me oculta cosas. Si vos tenés una amiga, le contás tus proyectos. En cambio, ella me los esconde. Yo podría darle la mejor asesoría y ayudarle a recuperar todo su dinero que perdió en el divorcio. Es un proyecto pequeño que estoy construyendo condominios. ¿Ah, sí? ¿En qué barrio? Yo quería que Mariana viera porque yo siempre le digo... Ella es mega empresaria en México. O sea, ellas y las hermanas tienen lipids, fabrican ropa, en todo. O sea, ella no vive de la fama de su vida. No, es difícil. Ajá, claro. Me dedico mucho a todo lo que es belleza, pero también tenemos nosotros una fábrica de alimento para ganado. Pero esto ya es un negocio familiar a lo que nos dedicamos ya en la familia, que también esto es buenísimo. Pero esta vieja chichona resulta ser que es toda una empresaria. Ahora resulta que me salió buena para todo. Las vacas, las chivas, la industria textil. Ay, por favor, todos sabemos que tu principal negocio es chuparle dinero al viejo. Pero a mí lo que me encanta, que siento que no es trabajo, pues es lo de la rutic, lo de la línea corporal. Cuando ella me invita a ver esto, digo, no, pues hay que invertirlo. Ya lo hablé con Vicente y me dijo, estaría buenísimo porque tiene mucha plusvalía. Y ya me comentó de ti y pues estoy mega interesada en venirnos para acá. Ah, bueno, muchas gracias por la recomendación, Luz Elba. Por favor, contáselo a este dedo, porque este no te lo creyó. Pero vos querés que Sandra te venda tus propiedades o no? No, yo ya tengo mi equipo. O sea, yo ya tengo mi equipo que me ha ayudado a sacar todo lo que estoy haciendo. O sea, Sandra es muy buena en lo que hace. No, sí, yo sé. Sandra es muy buena. Pero entonces sería darle otra oportunidad de otras casas que ella mide. Mi caso es muy complicado. Hacer negocio con Sandra, si como a mí ya es insoportable. Ahora como socia, primero me doy un balazo. Sería más problema para Sandra ayudarme. Ay, qué buena que es, Dios mío. ¿Cómo se preocupa por mí esta chica? Qué amable. Qué amor que tenés, qué generosa. A su amiga que es madre soltera la está ayudando en no darle problemas porque no le quiere dar trabajo. No quiere darle comisión para que su amiga venga a casas o alimente a su familia. Por eso mantengo a mi familia sola. No, pero escuchá, escuchá. Te recomendó. Mi amor, come. Pará, pará, pará. Aflojón caché. Pero, ¿qué le pasa a la Barbie? ¿La traigo para que me apoye y se pone del lado de la selva? Ah, para amigas como esta no te hacen falta enemigas, querida. ¿Sabes lo que me gustó de ella? ¿Sabes lo que me gustó? A ver. Que ella, a pesar de que no te va a dar los listings, sí te recomendó para que tú le encuentres algo también. Claro. Eso, está bien. Pero, ¿sabes qué? Ella te supo engañar porque ella sí tiene cirugía de listings. Te puedo decir con toda seguridad que esas cirugías fueron hechas por un carnicero, mi amor, no un cirujano. Ahí cortaron con cuchillo no bisturí. Hija de la fregada. Claro. Pero yo con mis amigas soy leal, soy sincera y los esposos de las amigas son intocables. Es que sí. En serio. En serio. Eso es lo que te digo. Uno huele como tú lo dijiste. A la amiga hipócrita. A la interesada. De lejos. Al hombre infiel. O sea, imagínate, yo viví una historia muy cabrona. Yo me iba a casar. O sea, yo nunca me he casado más que con mi marido. Mi marido sí ha tenido otras dos esposas y yo soy la tercera. Digo, a mí me faltan otras dos. La tercera es la mentira. ¿Verdad? Pero me falta a mí mi tercero. Bueno, está ya quiero otros dos maridos más. Ya tenía dos, luego otros dos. No, esta mujer de plano no tiene yene. Y como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma. Cuando yo me iba a casar, tenía una relación muy chingona con este chavo. Y todos me decían, no, que este es muy cabrón, pero él daba todo por mí. Y yo ya tenía, de hecho ya tenía a mi hijo mediano, pues tenía como dos años. O sea, ya tenía a mi segundo hijo. Y nada, me era el niño. Y fue algo bien bonito. Entonces en el Facebook era, me tenía a mí, que suparé que todo eso. Y una vez en Twitter me escogió a una mujer. Y me pone en privado. Y me pone, si sabías que está casado, él es brasileño. Está casado conmigo y que no sé qué, bla, bla. Yo conozco a muchas de ese tipo, que andan con casados y luego salen con que no sabían. Es por eso que su marido la trae tan cortita. Entonces cada vez que se iba a México, me decía, oye, en el lugar que estoy no hay señal. Entonces se iba una semana y una semana no me contestaba el teléfono. ¿Una semana? Una semana. Pero obvio, yo de pendeja, pues decía, ay, sí, mi amor, ok. Ah, no hay señal. No hay señal. Porque uno era estúpido. Yo en esa edad era más estúpida. Por eso a mí la prensa me tachó de ser la querida. La rompe hogares. Pero nunca nadie se puso de mi lado a escuchar la verdad. Porque la verdad no vende. Y yo no lo podía creer, yo estaba en shock. Entonces yo dije, ok, si es cierto, ven a Guatemala. Te quiero ver y quiero que nos venden en mi sistema, a ver si es cierto. Y él me dijo, ok, toma un vuelo. ¡No! Y se viene. Una, me demuestra que él tenía dos Facebook. Que en uno la tenía con ella y toda su familia y toda su vida. Y en el otro estaba yo. Porque ella no se había dado cuenta del otro. Y yo no me había dado cuenta del otro. No existen hombres fieles. Lo que existen son mujeres que no le revisan el celular a su marido. Punto. Pero él me dio un anillo. Imagínate que iba a tener dos bodas o no sé qué rech***os pensaba en su asquerosa noche. Hay hombres que tienen doble vida. Sí, exacto. Y más que vive en un país uno y otro en el otro país. O sea, eso fue cabrón. O sea, no era conocido. Entonces ya saben, no se sube verano porque ¿quién era? ¿Quién era quién? Nada. Bueno, lo enfrentamos y toda la j***a. Él le dijo que me amaba a mí. O sea, hasta es que conmigo pues lleva una buena relación y bla, bla, bla. Y entonces que yo, o sea, papacito. O sea, va a ir a j***ar a su madre y yo no quiero saber nada. O sea, así. ¿Tenemos tener novio o esposo, Vicente? Sí, tengo novio a punto de ser esposo. Le digo bis. ¿Bis? ¿De bisabuelo? ¿Bis? ¿De bisexual? ¿Bis? ¿De bisco? Porque cero bizcocho. Cero. Él tuvo una tragedia muy fea. Hace 22 años lo secuestran. ¡Oh! Entonces a mi suegro le hablan y le dicen, tenemos a su hijo Luis. Y él dice, están locos estos. O sea, yo no tengo ningún hijo Luis. Entonces le vuelven a marcar y le dicen, tenemos a su hijo Luis, Vicente. Él se asusta y dice, Luis, Vicente. Los secuestradores se equivocan y como le decían bis, todos les decían bis, ellos creyeron Luis. Los muy estúpidos. ¡Oh, wow! Mi suegro se asusta, él está por cantar en Morelia. Está, y ya le dice a su hermano, ¿sabes qué pasa? Tiene secuestradores. La historia del secuestro de Vicente es muy dolorosa y me recuerda mucho la violencia que estamos viviendo en mi país. Cada vez que pienso en eso, me causa muchísimo dolor. Fueron cuatro meses secuestrado, ¿eh? ¡Cuatro meses! ¡Cuatro meses! Él está contando porque Dios es bueno y porque se pudo lograr, pero él sufrió un calvario. Fueron cuatro meses para estar cuatro meses para estar cuatro meses. Quisaron dos dedos y aparte sí, pagaron el rescate. Lo que vivió Vicente fue horrible y traumático. Pasar cuatro meses de tu vida encerrado, él creyó que iba a morir. Más, ¿y la práctica en vez de tu hijo? ¿Tiene 20 años? 21 años. ¿Y ya tiene novia o qué? Mi hijo es parte de la comunidad LGTBQ+. La relación con mi hijo siempre ha sido una relación muy abierta. Yo respeto las preferencias sexuales de cada quien. No ando con prejuicios y a mi hijo lo amo de manera incondicional. Nuestra comunidad en el latino, usualmente tenemos problemas en aceptar a nuestros hijos cuando son gays. Si yo tuviera un hijo gay, lo apoyaría 100% porque su sexualidad no lo define. Y él no deja de ser mi hijo y siempre lo voy a amar y lo voy a apoyar. Yo amo a tener que apoyar a los hijos, sea los que salgan. Sí, correcto. Sean drogadictos, sean... No, si es drogadicto no lo tienes que apoyar, lo tienes que ayudar a que salgan. Ahí hay que apoyarlos. Ah, bueno, eso. Salir de eso, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, porque la juventud comete errores. No estoy diciendo que ser gay es un error. No, claro. Pasando por una situación muy difícil, pase por una situación difícil con la cena. Una noche ella me llama gritando, llori, 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 gritando. Mamá, acaban de matar a una persona fuera del departamento. Sí, me llama griti, griti, grita. Llorando, gritando cerca. Pasó que los homeless atacaron a un amigo de ella. El muchacho saca una pistola y le da un tiro a un homeless. ¿Traía pistola? El muchacho traía pistola. Cuando ya llega la policía, ven las cámaras y ven que ese muchacho es amigo de Atena. Oh, wow. Entonces, ¿qué pasa? Que Atena ahora la traen como witness. Interrogación, claro. Y es muy difícil todo eso, de verdad. Tú te envuelves en un rollo de esos, ¿no? Ok. Vamos a ver lo que dice el internet. Sally Moussa fue arrestado por abuso animal y uso de armas. Su novia, Atena Mansur, de 20 años, también fue detenida presuntamente por haber sido cómplice y con una fianza de medio millón de dólares. Aunque los cargos contra ella fueron retirados el día siguiente. Pero lo bueno es que tu hija lo está llevando más o menos bien. Sí, está bien. Sí, gracias tú. Sí, sí, sí. Te invítala a la fiesta. Llévenla. ¿Qué fiesta? ¿Después de tanto año? Yo quiero disfrutar. No, 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 llévala. O sea, para que vaya a México va a estar increíble. ¿Qué fiesta es? Disculpa. Vamos a México a una fiesta que va a ser cumpleaños de Edwin Luna. Ah. Mujer le está organizando una fiesta súper padrísima, increíble, todo muy elite. O sea, la gente, todo va a estar padrísimo. Qué divertido. Yo la estoy invitando después de años de ir a México, vente, estamos haciendo negocios. Tengo mis negocios aquí en Los Ángeles y creo que es una muy buena idea probar otros horizontes. Yo ya me imagino a Luzelva Mansur traspasando fronteras. Pero, pero Luzelva, ¿qué onda? Vos estás haciendo negocios con Mariana y ahora te vas a una fiesta con ella a México. ¿Y qué pasa? Que no me invitas a tus negocios y no me invitas a la fiesta. ¿Qué pasa? Bueno, Luzelva, soy tu amiga. A los negocios no tienes la capacidad que yo necesitaba para lo que estoy haciendo. ¿Qué, qué? A ver, repétimelo porque me parece que no te escuché bien. Acá la única que no está apta para nada es tu c**a. Llena de telas de arañas y arrugada. Cerda asquerosa. Y en la fiesta no es mi fiesta. Yo no puedo, yo no puedo invitarte a un lugar donde yo soy la invitada. ¿A ti hay alguna vez que yo te pude un pie? Mira. Yo sé que es parte de tu pasado y que estamos hablando, pero recuérdese el cantito del pasado. Yo pienso, yo pienso que sí. Nunca lo caché. Ajá. Pero siento que sí, claro que sí. Lo intuías. Lo intuías, sí, a veces. Yo siempre sigo bien listilla desde chiquilla. Creo que todas las mujeres en cierto punto de nuestras vidas hemos pensado que los maridos nos son infieles. Todas. Yo sabía lo que quería, yo sabía lo que quería y sabía hasta dónde quería llegar con mi relación. Pues hasta el momento que ya no quise, pues ya. Dijiste mejor, mejor. Sí. Hay cosas más fuertes que te puede hacer tu pareja que serte infiel. Sí, sí. Peores. El no dejar que sea yo misma, el limitar mis cosas, el prohibirme cosas, creo que eso es lo peor que me pudiese hacer una pareja. A ver, dime tú. ¿Edwin tiene sido infiel alguna vez o no? Mira, que yo sepa, así como dices, no. Que intuya, no. Sí hubo uno que otro detallito al principio. De hecho, o sea, lo contamos y todo eso porque él llegó con los errores y sí, o sea, estuve a punto de por esto y esto y esto. Sí me quebró, o sea, sí me dolió. No te voy a decir que me fui infiel así de, ay, se acostó. O sea, pero desde que tú entras a palabras con otras personas, pues ya la hay en la mente. Sí, todo de por eso. Ya, ya hay, se puede ser una infidelidad. ¿Te gustaría ir a la fiesta de Edwin Luna? Mira, yo no conozco, pero si me invitan y soy bienvenida, pues sí, me gustaría compartir un tiempo con ella. Es mi amiga del manager de Edwin Luna, así que, tranquila. Es manager del padre de mi hijo también. ¿Ah, sí? Así que... Oh, qué casualidad. No te preocupes. A estas viejas, lo que les hace falta es una clase de etiqueta. Piensan que estamos como en el rancho, que llega todo el ganado. No, están muy equivocados. ¿Cómo voy a llegar yo con los anfitriones a decirles, se me pegaron todos estos colados? No, por favor, yo no. Yo tengo mis contactos. No, bueno, es que... Y que no tengo la capacidad, como acabas de decir, lo siento, me imagino que los negocios son tramposos, como siempre. Hola, Germán. No, amiga mía, déjame aclararte una cosa. Aquí la única sucia y tramposa con el dinero, sos vos, la que siempre anda mendigando comisiones, la que se conforma con cualquier monedita que le echen. O sea, eres una muerte de hambre. Mira, te cuento. Me enteré de que hay una fiesta de Edwin Luna. Me acaba de comentar Mariana González que va y dije, lo voy a llamar al manager, a Germán, que es mi amiguísimo querido, para que me ponga en la lista. Mariana no sabe lo que es invitar a Sandra a una fiesta. Pero lo mismo le da a tumbar el pastel, criticar a los invitados y a saber lo que le puede hacer al homenajeador. Y también quiero llevar a una amiga. Una amiga que es divina, te va a encantar. Claro, claro, claro. O sea, que esas fiestas son súper cerradas. Ya sabes que tú eres bienvenida, pero ahí no más, ¿no? Claro, pero queda tranquilo que te llevo una chica que es espectacular. Le dicen la Barbie humana. Así que, perfecto. Hola, ¿qué tal? Soy Marcela. ¿Cómo me ha dormido? Pobrecito. Bueno, Germán, te agradezco muchísimo. Bárbaro. Ponernos en la lista. Sandra Vidal Plus One. ¿Cuándo en la vida Sandra Vidal ha necesitado entrada en alguna parte? Así me hizo Dios. Mimada por los ángeles, protegida por las vírgenes, omnipresente. Amén. Ok. Estamos invitadas a la fiesta de hoy, Luna. Buena invitación. Ella la consiguió. Yo no puedo invitar a alguien porque yo soy invitada. Gracias por traernos las buenas fiestas mexicanas a Hollywood. Bueno, allá nos vamos a... Ahora vamos a México, ¿no es cierto? No es. Amiga. Y le dije, oye, si estás con fiestas quemadas, me voy. Oye, si yo me regreso a mi país, o sea, yo no voy a jugar esto. Yo ya pasé una relación así. Me lastimó. Te lo conté. Te dije, ok, yo ya ch***é, ya ch***í, ya conocí hombres, tú mujeres, hiciste lo que quisiste. Quiero algo bien. Quiero una familia, quiero una estabilidad. O sea, y ahí fue donde reaccionó. Por eso yo siempre le reviso los gastos de la tarjeta de crédito. Las llamadas a medianoche. Y hasta le huelo los calzoncillos. Ojo, hasta los likes de Instagram. No sé cuántos Dios me dé, como lo platicamos en la limusina de vida con él, pero espero que sea mucho. Te va a dar muchos, vas a ver. Porque hoy te salió mucho. Y hay que hacer un brindis por tu matrimonio, por la fiesta de mañana y por todo lo que estás haciendo. Porque todo salga bien. Por todo va a salir bien, vas a ver. ¿Cómo? Vas a ver, y todo va a salir bien. Y que todo sea bendecido. Salud. Pabli. Pablito. Pablito se ha transformado en todo un adolescente. Ahora es más reservado, pensativo, deportista y súper exitoso como sus papás. Pablo. Sí. ¿Qué hacías, mi amor? ¿Estás comiendo? ¿Tenés hambre? Ay, Dios mío. ¿Querés que te cocine algo? ¿Te hago un lomo? No. ¿Te puedo cocinar? ¿Seguro? No. ¿Estás tomando algo? No. Bueno, te cuento que estuve con tu tía Luzelva. ¿Sí? Sí. Me presentó una amiga mexicana como esta, de Guadalajara, divina. Y yo la llevé a Marcela. Argentina también tenía que tener presencia. Y aunque Marcela esté un poquito loca, no nos íbamos a dejar opacar por las mexicanas. Y cheers. Y me invitaron a una fiesta en México. Mañana. El cumpleaños de un amigo de ellas, un cantante famoso, justamente que es el maniño de tu papá, te lo he dicho. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, es una noche. Así que, bueno, ¿te parece bien? Quería saber si a vos no te importa que yo voy. ¿Tienes miedo de quedarte acá solo en casa? No. Me voy un poco intranquila porque Palito está en la edad donde los peligros lo persiguen. Están las chicas lagartonas, que yo personalmente me encargo de sacudirles. Pero además están todos los vicios de la carne y las tentaciones que le pueden arruinar la vida a todos los chicos. Dejarte a vos acá es mucha responsabilidad para mí. Si bien quiero estar con las chicas, quiero que te cuides. Abrí los ojos porque nunca sabes lo que puede pasar en Hollywood. Fíjate lo que le pasó a la hija de Lucelva. Según Lucelva, Atena escuchó un disparo y ella la llamó llorando, que vení para acá, vení para acá. Y la madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hija? Escuchó un disparo, escuchó un disparo. Y después la policía la vio, Atena, en las cámaras del edificio y se dieron cuenta que Atena estaba con la persona que hizo el disparo y que era amiga de la persona que disparó el arma. Atena es una niña de muy buenos valores, que yo realmente quiero mucho porque ella para mí es como una sobrina. Por eso es que me duele tanto de que Lucelva no me haya dicho la verdad. Resulta ser que la persona que disparó el arma es el novio de Atena o el amigo, según Lucelva, pero es el novio de Atena. Y yo no sé si estaba Atena en su cuarto o estaba Atena con este flaco cuando lo dispara al vagabundo. Yo sé que Pablito, a diferencia de Atena, ha crecido bajo la educación que yo le he dado. Mis puntos de vistas, mis ejemplos, mi moralidad y mi educación religiosa. ¿Pero cómo conoció al novio de Atena? No sé cómo conoció al novio, pero viste que Atena estaba trabajando en un restaurante, entonces a lo mejor lo conoció en el restaurante, no sé, pero la realidad es esa. Que yo lo que sé es que Atena ahora está atestiguando a la policía y confesando con la policía y está involucrada en un quilombo policial por culpa de el amigo, de ella. Entonces no sabes en Hollywood con la gente que te puedes encontrar. Chicas, entonces ya tenemos todo listo en México. Estoy feliz por eso, en serio. Ya sé, contratos, oficinas, todo. Solo falta celebrarlo. Celebrar con un brindis. A mí dame doble. Doble. No, la verdad sí fue demasiado esfuerzo, demasiadas cosas que estuvimos esperando y por fin un sueño hecho realidad. Ya se logró. Yo solo brindo con lo mejor, porque ocasiones como estas hay que celebrarlas y bien. Últimamente me he sentido muy orgullosa de todos mis logros y más que a pesar de tantos obstáculos, siempre salgo victoriosa. Vi que subiste una historia con Kimberly anoche, ¿no? Sí, sí subí una historia con ella. No subas todavía fotos, o sea, ten más cuidadito, más tranqui. ¿Por qué o qué? Pues es que están muchos chismes ahorita de ella y si te ven con ella te van a agarrar, ya sabes cómo son los medios que te traen. Ay, amiga, pero tú sabes que... Tú sabes que lo que la gente dice son mentiras a menos de que venga de la boca de uno. Ahora, ella me contó algo, un chismesillo. ¿Qué te digo? Cuando ella estaba en Guatemala, ella tenía una relación con un hombre. Ella no sabía de dónde venía él, entonces él era súper raro. A fin de cuentas, que se encontró... Ay, que se encontró... Se encontró con la esposa de él porque él era casado. Primero en Guatemala y después en México. O sea, ¿qué Kimberly no tiene buen ojo para distinguir cuando un hombre está casado o no? Yo el tiempo que la he conocido me ha caído súper bien. O sea, la verdad, y me quedo con eso. De hecho, uno de los motivos por los que vine a México fue para ayudarle con su fiesta porque él está planeando la fiesta al marido de cumpleaños. ¿Y va así? ¡Claro, bebé! Pues yo le ayudé a organizarla. ¿Quién sabe? Puedes encontrarte a teiboleras, a la infancia. No sabes qué clase de gente invitó. ¿Quiénes serán los invitados? De seguro serán amigos de Edwin. Todo va a quedar espectacular y más porque yo ayudé a planear la fiesta. Su pasado a lo mejor cometió errores lo que está, pero yo siento... Vas muy rápido, amiga. Yo te lo digo porque te quiero y sé que te cuidas mucho en ese aspecto. De peores víboras me he librado y esta no va a ser la excepción. Y no me he envenenado dilema. O sea, que si es víbora. Ay, hola. Qué bueno que viniste. Ya. Ando súper preocupada. Todas las mujeres que hayan preparado un cumpleaños para su esposo saben que está en juego la reputación de la familia. Ya te palomé todo lo que ya está. Ok. En rojo es lo que es. Frescas. Recién cortadita. Bueno, entonces ya estamos con los invitados, ya estamos con el pastel súper bien. Entonces no vamos a salir con ningún detalle, ¿verdad? Ya sabes que soy muy, muy recta y si algo me sale mal me voy a estar de un humor toda la noche que nadie me va a aguantar. La inversión que se hizo en esta fiesta valió la pena. La mitad de la caja fuerte la puse para esta fiesta y que conste que es mi dinero porque ahí salen algunas revistitas diciendo que me estoy gastando el dinero de mi marido para darme publicidad. Para y ver todos los detalles. Y la tira a bañarte, arreglarte y tranquilizarte un ratito a descansar porque va a ser una noche larga. Sí, eso sí. Tú sabes que Edwin es de... De fiesta larga. De fiesta larga. Y sobre todo en sus cumpleaños. Bueno, si es que termina porque cuando Edwin se junta con todos sus amigos hasta el agua de la alberca se toman. Cualquier detalle no me lo digas. Te cargas tú. Y te matan los tacones. Ay, verdad, me los llevo. Sí, bueno. Ahorita te veo. Cualquier cosa me cuentas, ¿vale? Voy a empezar por esta tienda porque me la mega recomendaron. Mira. Qué bonita. Claro, está increíble. Buájala, buena. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Antes de volver a México, una vueltecita por Berry Hills. No le cae nada mal a nadie. Vamos, veremos qué compremos. Vaya, ya estás hablando. Venía todo el camino callado en el carro. Pues no te alcancé a contar. En la cena de anoche sucedieron muchas cosas. La pasé bien. De hecho, no solo fue Luzelva con su amiga. También llevó a otra amiga argentina que le dicen la barbe humana. Estuvo padre. Yo empecé a tomar, me empecé a relajar. Al principio decía, no sé si voy a estar aquí porque empezaron a suceder cositas como extrañas. Después de la cena de anoche, traigo opiniones encontradas. Siento mucha hipocresía entre amigas y falsedad. Y ya empezaron a tirarse. ¿En qué? En lo de las cirugías. ¿De qué? Oye, dile cuántas cirugías tienes tú. Dile que estás toda operada. Es importante saber las cirugías, realmente lo más importante. No, tenés que fijarte si las cirugías de las cirugías son buenas o no. Ella sabe. Bueno, si Luzelva me pide mi humilde opinión, yo se la puedo dar. La Barbie, según ella, nada más tiene el gusto. Pero pues la verdad que sí me saqué de onda. Yo nunca había visto unas amigas que se tiraran tanta mierda. Yo estaba como pelota de ping pong viendo todo lo que se decían. Yo nomás estaba esperando que se tiraran los tigadasos. No inventes. Ellas son rarísimas. No sé qué tipo de relación tienen. Estaba sacada de onda porque dije, son amigas, no son amigas. Voy a hacer negocios con alguien que está medias cucús. No, no, yo estaba asustada. Hola, ¿cómo andan? Bienvenida. ¿Qué cuentan? Luzelva la culebra no va a seguir difamándome como si yo fuese una pelotuda. Me humilló públicamente y ahora va a tener que enfrentarse cara a cara, de mujer a mujer, como lo hacen las leonas de verdad en un spa. Paso, ¿te sigo a ti? ¿Te sigo? Ándale, pues. Ok, gracias. Aquí estaré en la salita. Ay, mira. Hello, amiguita. ¿Cómo estás? ¿Y por qué la urgencia? Urgencia porque me voy a México hoy. Vos también, ¿no? Nos vamos a México. Sí, pero... Ay, querida. ¿Es serio que te vas a ir? Claro que me voy. Yo me invito donde quiero. ¿Cómo se le ocurre hacer semejante cosa? Ir a una fiesta donde no es invitada, llega de colada y aparte fresca como una lechuga, la verdad que es una sinvergüenza. ¿Por qué te molesta? No, no me molesta, Sandra. O sea, Mariana se puso feliz de que me inviten a la fiesta, que conseguí que me invitaran y vos estás con esa cara de harto. Espérame, espérame. ¿Para qué estamos aquí? O sea... Porque para que veas que yo sí soy buena amiga y te invito a un lugar como este para que te pongas linda y te relajes antes de un viaje y disfrutes de tu fiesta mejor. Y vos estás con esa cara de vinagre en vez de estar contenta por mí que voy a una fiesta. Sandra tiene un gran problema de arrogancia. No le importa ser el ridículo ni quedar como una payasa. A mí me dio mucha pena con Mariana que yo le presento a una amiga que exista esta fiesta y tú de la nada voy a ir. Es una fiesta privada. Yo no hubiera hecho eso. Ya te escuché. Yo no hubiera hecho eso. Vos lo que tenés que tener es un poco de compasión y ser buena amiga. Entonces, si alguien está presente en una fiesta, comento una fiesta y yo tengo acceso a esa fiesta, ¿por qué te va a molestar de que yo voy a la fiesta? Vas de metiche. Me invitan y estoy en la lista, no estoy de colada. ¿Quién te invitó? El manager de Edwin Luna. Bueno, yo recuerdo que tú le hablaste al manager. Lo siento mucho porque vos no lo conoces. Yo sí lo conozco porque es el manager del padre de mi hijo. Entonces, esa es tu competencia. Es la competencia que vos estás con viejos dinosaurios y yo he estado con gente famosa, chicos cool. Te quiero preguntar, ¿cómo no me contaste lo de Atena? Una noche ella me llama gritando, llori, 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 gritando. Mamá, acaban de matar a una persona fuera del departamento. Si yo empiezo a contar las cosas, se hace chisme porque la vas a contar a la otra y es como el teléfono descompuesto. Sandra tiene una obsesión por el drama y le encanta pelearse con todo el mundo. Es horrible. Eso es lo que te pasa a vos. Para vos todo es chisme. ¿Y para qué engrandar? Para vos todo es chisme. Para vos no hay amistad. Para vos no hay franqueza. Para vos no hay familia. Porque para mí, yo, para mí vos sos mi familia. Dios me libre y guarde de semejante atrocidad. Él me quiere demasiado como para darme a una amiga, hermana, tía o abuela como tú. Ahora, eso de que no seas buena amiga, Sandra, ¿en qué momento me llamaste en la pandemia? ¿En qué momento me llamaste a mí? O sea, yo hasta estuve con tu hermano. O sea, yo con tu hermano trabajo. ¿Vos cuándo trabajas conmigo? En mi caso, no tienes la capacidad, Sandra. No la tuviste, no la tendrías. Pero esta cocodrila de alcantarilla sigue insistiendo que yo no estoy capacitada para hacer sus negocios. De lo único que yo no estoy capacitada, querida, es de acostarme con momias podridas para chuparle su dinero. Prostituta con registro civil. Autorizada. ¿Ves, Lucelva, que vos no me conoces? Vos no sabes nada de mi vida. ¿Cómo es posible que ni siquiera te interesás en saber con quién trabajo? ¿Quiénes son los abogados que están conmigo? ¿Qué te puedo ofrecer? Sandra. Y encima me haces quedar mal adelante de gente que recién conozco, como es Mariana, de que no sirvo, que no soy capaz. que se invitó solita esta chava. ¿Quién? Sandra se invitó. De repente estábamos hablando que vamos a México. ¿De qué habla de Pablo Montero? Sí, claro. O sea, empezó de que, ah, yo también conozco a él, que es un manager, que es mi ex, que no sé qué. Y yo dije, bueno, si ella habla y la inviten, pues que la inviten, porque yo no puedo estar invitando cuando yo soy invitada. Yo sí me quedé guau. Hasta me dio pena ajena con Vicente. ¿Cómo es posible? En su familia y clase estas cosas no se hacen. La verdad, se vio muy nack. Pero no se va con nosotros, ¿o sí? No, no se va con nosotros. Y ella invitó a la Barbie. ¿A quién? Ajá. O sea, van a ir todas. Yo me porté linda, estuve así viendo de todo, tomando. ¿Ibas bien apurada por tu vestido? Mira, amor, yo iba, a lo mejor para ellas exageradas, para mí yo iba muy bien vestida. En realidad, que ayer yo las veía vestidas y dije, no sé si la que estoy mal soy yo o son ellas, porque como andan ellas, yo voy al mandado. Entonces, estoy en el rollo de qué hacemos. Vas más guapa al mandado, no me digas. No, amor, es que vamos a una cena y a Sandra se le ocurre ir de jeans, a la Barbie de rosita y con sus guantes y Lucelva como una viejita. Mejor que para la otra se vaya en una pijama bordadita a mano. Y no, déjate, platico, que yo me quedé así como, qué rollo. Me comenta Sandra, oye, te quiero comentar que a mí me dedicó una canción Alejandro, una de... Y yo, oh. Yo me acuerdo que Alex estudia arquitectura, yo lo conocí en Argentina. Sí. En un show que conducía, él vino a hacer una entrevista y me cantó la canción que cantaba junto con Gloria Estefan. Sí, era como el gusto de Alejandro, no sé, ya ves cómo es Alejandro. Le cantó, le cantó. O sea, ¿qué le canta a todas? No creo que pase el control de calidad, aparte de la edad, quiere decir mucho. Amor, por favor. Pero, ¿qué mujer tan equivocada? Ella sueña que Alejandro, mi cuñado, la va a pelar. No, mi reina, Alejandro tiene otros gustos y nada que ver contigo. Veremos qué pasa en la fiesta, veremos qué sucede. Que con alcohol, aparte, la gente cambia y la gente rara, pues imagínate. Pues vamos a ver. Pues ya. Absolutamente nada de mí. Y encima me haces quedar mal adelante de gente que recién conozco, como es Mariana, de que no sirvo, que no soy capaz. ¿Vos qué sabés de si soy capaz o no? ¿O te da miedo de que mi oficina está en Beverly Hills y el otro broker está en una oficina en un lugar horrible y por eso lo contrataste? I'm sorry. I'm really, really sorry. No, vos no lo sorris nada, querida. Se te nota en la cara de Katrina maltratada. Se te moja el calzoncito de verme sufrir. Lo disfrutás. Fátima, ¿qué haces, amiga? ¿Cómo estás? Te eres maravillosa, chica. Ay, hermosa. ¿Todo bien con el plasma? La verdad que sí. Me encantó. ¿Qué te vas a hacer? Bueno, nos vamos a una fiesta espectacular en México y nos venimos a poner divinas. A ver, Sandra, ya que estamos aquí en este spa, te voy a dar una recomendación. ¿Por qué no les pides un tratamiento así fuerte para ver si te pueden quitar esa piel de elefante que te manejas? Te pueden dejar una piel así lisita como la mía. Matilda las va a ayudar. Hola, Matilda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Las veo? Ok, gracias. Gracias, Fátima. Bienvenida, Ecológico. Gracias. Ok, ¿me vas a ayudar? Ok, por favor. Ok, vamos allá. Ok, te voy a perdonar, pero me tienes que pedir disculpas adelante de todas las chicas. Está bien, ok. Está bien. ¿Puedes pedir disculpas en frente de todas? Está bien, está bien. A una figura como yo se le pide una disculpa pública, se la venera en sociedad y se la respeta para que la raza aprenda quién manda. No, la comida estaba riquísima, pero ¿cómo se te ocurre no decirme que ella no come carne? ¿Qué problema hay? Nosotras sí. Y yo tragando como puerca. Ay, no. No, pero Marcela es divina, ya no le molesta que nosotras comamos carne. Bueno, porque todo no iba a parar. Una pregunta por aquí entre nosotras, ¿ok? O sea, que no salga de aquí. Ese comentario que hizo ella que ella tendría otro hijo con otro hombre estando casada con su marido. A mí no me importa, pero se me hace... Exacto, quiere tener otro hijo. No le importa cómo ella va a tener otro hijo. O sea, yo tengo una idea de que si una mujer necesita algo o quiere algo para ser feliz, lo tiene que tener. ¿Está hablando en serio? Es lo que quiere, tener un hijo. Si el marido no la apoya, ella tiene que buscar sus armas. Sí, pero mi pregunta es, y no es chisme, si es que no vayas a platicar de esto con ella porque no quiero que se haga un chisme de esto. Ay, por supuesto que no lo voy a platicar con ella. Es nada más curiosidad. Pero estando casada, quiere tener otro hijo si él no se lo da. Aquí hay gato encerrado. Aquí puede haber dos explicaciones. Creo que el marido es gay o ya no le funciona el aparato. Porque qué mujer felizmente, felizmente casada va a querer tener otro hijo con otro hombre que no sea su marido. Oye, explícame eso de que ahora está haciendo eso de OnlyFans. Bueno, la verdad que yo no sé mucho de OnlyFans porque es como que ella me invitó y ahí me enteré de lo que era. O sea, yo entré a un lugar que veía paredes con algodón o estaba con un látigo y estaba su hijo con una mascarilla tipo... ¿Se lo hizo con su hijo? Sí, estaba su hijo en la cama pero había otro amigo de ella, divino. A ver, espérame, espérame, yo ya me confundí toda. Quiere tener un hijo con otro hombre mientras está casada. Está haciendo fotografía, sesión de fotos en una cama con tres hombres incluyendo a su hijo con un látigo. Esa mujer puede ir a la cárcel por puerca y enferma mental. Y esa es la amiga que Sandra me presenta. Yo no sé por qué le cuento las intimidades a esta mujer que se la pasa criticando a todo el mundo. Como si su vida fuera perfecta. Dejémosle a la Barbie tranquila. Sí, tiene toda la razón. Dejemos a la Barbie ya tranquilita pero bueno, platícame qué pensaste de Mariana. Ay, Mariana me parece una persona súper profunda. La que no la conoce ve a su cuerpo y ha de pensar no muy bien de ella, esa mujer está hueca de la cabeza. Nada que ver. Es una mujer tan inteligente esa mujer. No sabes. Ay, sí. Por favor, Luiselva, esa es una de tus tácticas berretas para armar quilombo. Si lo que estás buscando es que yo hable mal de Mariana, olvídate. No va a pasar. Y se ve que Vicente la quiere mucho. Es que sí pasa. A mí me acuerdo cuando yo era modelo me pasaba igual. Me veía en una sexy haciendo fotos para Calvin Klein, rubia divina y de repente no se daban cuenta de lo espiritual que era y esa chica se nota muy espiritual. Esta Sandra con su fantasía que era una top model de Calvin Klein. Seguro era la que limpiaba los baños y recogía los condones usados después de la fiesta. Aunque no tenga tiempo ni para prepararme para la fiesta, mis hijos siempre van a ser mi prioridad. Aunque a veces llegue tarde a algunos lugares, eso no me importa. Hola, madre. Hola, Pequi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Y ando bien contenta. Ay, qué padre, madre. Sí, ¿tú cómo estás, mija? Ahí voy, ahí voy. Es que ando preocupada. ¿Por qué? Pues porque hay medios que están diciendo cosas de ti. Ajá. Como que un novio está con otra o le está mandando mensajes a alguien. Yo ya aprendí a ser como mojarrita enjabonada. Todo, todo se me resbala. Mira, Pequi, yo siempre te he dicho, yo sé que todo lo que habla la gente y todo lo que los medios dicen y los chismes, yo sé que siempre te han afectado y siempre le afectan a ti y a tu hermano. Tú sabes que no te tienes que preocupar. Primeramente, porque estamos trabajando acá. Tú sabes la clase de persona que yo soy y tú sabes la madre que tienes. La gente puede hablar y puede decir y pueden inventar, pero a fin de cuentas, tú sabes quién soy yo. Por favor. A fin de cuentas, es mi vida. ¿Qué les importa? ¿Qué les molesta? Escucha bien lo que te voy a decir, mi hija. Toma la experiencia de todo lo que me ha pasado a mí para que los errores que yo he cometido no los cometas tú. Si de algo estoy muy orgullosa, es de la madre que soy para mis hijos. En un futuro, quiero que Pequi sea una chingona, incluso más que su madre. Y pues ya sabes. Yo también te quiero mucho más. Aquí estoy en la bodega ahorita. Qué bueno, mija, que estás ahí en la warehouse ayudándome. Acuérdate y lo que siempre te he dicho, a nosotras nos gusta contar dinero, no chismes. Así que mientras la gente habla, que digan lo que quieran, nosotros estamos más fuerte que nunca y te quiero y gracias por atender nuestro negocio allá, mija. Los quiero mucho y ya pronto voy a ir para irnos de vacaciones un rato. Va, mamá, acá te esperamos, madre. Te quiero mucho, mija, y cuídate. Bueno, tú también te cuidas, te quiero mucho. Yo también, mija. Muah. Bye. Bye. Ya casi termino de la... Ay, Dios santo, estoy preocupadísima con lo de Pablito, no lo puedo creer. Ponete el saco, ponete el saco ahora. Ay, espera que le quiero preparar el bolso a Pabli antes, ¿por qué no? Pero déjalo a Pablo que él se puede... Sandra, ya está grande tu hijo. Pero para que la entendés que yo nunca lo dejo solo a Pablito y antes dije me voy ahora no. Porque Dios no quiera, pasa algo, él tiene que saber. Dejar a un hijo para irse de viaje con las amigas es un dolor muy grande. Pero algún día él va a tener su familia y ¿quién va a atender a la abuela Sandra? En realidad, esto es para tu beneficio, Pablito. Pero pará, che, Pablito ya tiene los huevos bien grandes, tiene peleas hasta en el coliseo, déjalo que explore, que vea un poco su vida, que sea un poco independiente, déjalo ir, amiga. A ver, ¿qué pasó? Hoy estuve con Lucelva en un spa, la invité para que no se queje, ¿viste? De que ella tiene que pagar cosas como la cena del otro día, que al final no la pago entera. Pero bueno, es otro tema. La invité yo y... Se la pasó criticándote, ¿podés crearla? ¿A mí? Sí. Pero ¿quién es esta mujer? ¿Quién es Lucelva Mansur para decirme a mí, Marcela Iglesias, lo que tengo que hacer o lo que no sé? Ella a mí no me conoce, no sabe quién soy yo. Sí. Pero sí, pero sí la conocí hace dos minutos, no sabe quién. No, porque yo le conté de vos y le conté de lo que estás haciendo de que cuando estuve en tu fotoshoot el otro día y me dice, ¿y qué hicieron? Entonces le dije, bueno, ahí conocí, bueno, estaba realmente lo que estás haciendo con lo de la prensa que es como el playboy virtual. El Olyphant. Sí, pero yo lo comenté en la mesa y ella misma me dijo que ella quería abrir uno pero que ella quería ponerse como otro cuerpo, ¿te acordás? Pero ¿sabes qué pasa también? Lucelva, fíjate que ella te dijo que quería hacerlo, pero en realidad ella te va a decir quiero hacerlo porque es la forma de ser, pero en realidad te estuvo criticando. Dijo que cómo vos te estabas metiendo en una cama con tu hijo, que cómo hacías una cama redonda con tu hijo. Lucy es Lucifer. ¿Cómo va a decir que Marcela se acuesta con su hijo? ¿Pero será posible que esta mujer todo lo ve de una forma negra, putrefacta y difamatoria? ¿Cómo sabe ella que yo estuve con mi hijo? O sea, ¿vos qué le dijiste? Bueno, yo le conté de vos, le expliqué qué lindo lo que estás haciendo. Para mí es genial, lo único que hizo fue criticarte, decir que eso es una prostitución, que te estás prostituyendo, de cómo tu marido acepta eso. No, lo que pasa es que lamentablemente Lucy se quedó en el año del caldo. Es lo que le dije, eso es una primitiva. Ella no tiene mucha idea, pobrecita, entonces no, lamentablemente primero que critica sin conocer. También ella dice que se quiere cambiar el cuerpo, perfecto, pero yo pienso que a lo mejor se tiene que cambiar también la cara. Otra cosa también que dijo Lucelva que no lo veía bien era que cómo era posible que vos te ibas a ir a buscar un esperma a un banco de esperma teniendo marido. ¿Qué si tu marido era un cornudo o cuál era la historia? Bueno, primero y principal que a lo mejor como ella fue cornuda muchos años, en realidad, bueno, uno proyecta a los demás lo que uno realmente es que mi marido no quiere tener más hijos, ya fue muy claro. Pero vos tenés derecho a ser madre otra vez si gustás y tu marido si no te apoya, me parece perfecto que te vayas a un banco de esperma, pero ella, no, hay el gato encerrado, hay algo extraño, un poquito como queriendo decir que, no sé, que tu marido es gay. Ella no tiene puta idea lo que pasa a puertas cerradas de la habitación de mi casa. Mi marido tiene mucho más que los del dinosaurio ese de Jurassic Park con el que ella estaba casada, viejo choto. Bueno, no, mi marido primero de Jurassic Park no es gay, mi marido tiene tres hijos de su primer matrimonio, o sea que nada que ver. Pero yo ya lo sé, boluda, a mí no me lo tenés que explicar. Pero entiendo por qué vos me querías llevar para darme la primera impresión de Luzelva. Ahora entendés. Porque es una persona que opina que opina y juzga sin conocer con que a lo mejor la que primero se tendría que juzgar es ella misma. Te vienen a hablar de moral con la bragueta abierta. El muerto se asusta del desgollado. ¿Vos pensaste diciendo amiga de una persona que no es sincera y va por atrás? No, yo ya te expliqué que lo mío es una relación amor-odio porque en realidad es una relación de años que la conozco y en un momento yo le creía todo lo que ella me decía y no me daba cuenta de la doble cara que tenía de que te clavaba el puñal. ¿Entendés? Este viaje va a servir para desenmascarar a esas que se llaman amigas y que no son más que unas bolas de hipócritas y de doble caras. Y decime una cosa, ¿qué opinás de la amistad entre Luzelva y Mariana? Bueno, ¿qué opino de la amistad? Yo no sé si realmente ellas tienen una amistad porque ya me doy cuenta que esta persona es una persona conflictiva. A lo mejor lo mismo que habla de mí, a Mariana le habla mal de vos. Sí, pero ¿cómo tanta diferencia de edad? Porque imagínate, Mariana... Pero yo no sé cuántos años tiene Luzelva. Luzelva es más grande que Vicente. Ah, bueno, pero esta señora es más vieja que Tutankamón. Es una antigüedad, una reliquia, pertenece a un museo. Imagínate, con todos esos huecos de su cuerpo llenos de polvo, por favor, telarañas, polillas, qué asco, vengan a limpiar esto. Vicente, el novio de Mariana que le lleva como 20 años. Claro. Y Mariana dijo que tenía casi 40, o sea que Vicente tiene a lo mejor casi 60, y vos decís que Luzelva tiene más de 60. Y sí, más de 60 por ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda esa relación? Debería ser amiga más de Vicente que de Mariana. A mí me parece que Sandra no tiene amigas de verdad. Esa lengua vivorosa tiene vida propia. ¿Hablará de mí así también? A mí que mejor me lo diga en la cara, ¿eh? Mirá, boluda, con Luzelva ya se las canté a las 40. Le dije, me tenés que pedir perdón adelante de todas las chicas porque vino y me pidió perdón en el spa. Casi la mato. Estoy viendo que hay posibilidades que llueva. No veas, no veas porque si lo ves, bueno. Ay, no, imagínate. ¿Y si llueve qué voy a hacer con toda la gente? Voy a tener que meter todo. Tranquila. Todo, o sea, todo. No pienses en eso, no pienses en eso, todo va a salir bien. Esta noche tengo que partir plaza. El mejor regalo para cualquier hombre es tener al lado a la mujer más linda de la fiesta. Quiero verme única. Preparé todo para que seas la reina esta noche, amiga. Y ya sabes que siempre te dejo espectacular. Entonces, no te preocupes por eso. ¿Cómo me ves? Las ojeras van a desaparecer. Así que no vas a tener ojeras. Es que imagínate, mi marido no me dejó dormir. Ay, picarona, cuéntame. ¿Cómo que no te dejó dormir? Sí, o sea, ando desvelada. O sea, que tuve la cena con Mayeli, tomamos tragos y todo lo demás. ¿Qué hubo? ¿Me hubo cena nada más anoche? Sí, me hablamos de todo. Mientras más abajo viene alguien, más tibona es. Mayeli es como yo. No nos dejamos de nadie porque lo que tenemos nos ha costado mucho esfuerzo y por supuesto, eso causa muchas envidias. Y me enteré de cada cosa, pero deja, llego al hotel, mi marido, pues ahí estaba como esperándome. Claro, claro, ya sé. Me dijo, te tomas unas copas, pues platiquemos y platiquemos. No, hombre, yo dejó, y déjame dormir, déjame dormir, y lo hubiera visto en la mañana. Ay, hermana. No, es que es muy, muy intenso. Edwin no tiene cuándo parar y para colmo anda como adolescente en plena pubertad, ansioso de calentar la cama. Tienes un evento hoy, eres la anfitriona, tienes que estar espectacular y tu sonrisa tiene que estar de aquí a aquí. Así que, relájate. Yo también, hermana. Tapándome todo eso. No, no, no. No, y gracias porque vas a estar conmigo toda la noche tenis. Toda la noche. Toda la noche. Tú tranquila, tú tienes a Will toda la noche ahí. Amanece, no, aunque mañana no vas al gimnasio. Mañana no. Hola, México, aquí estoy. Venimos a arrasar. All right. Hola. Hola, ¿qué tal? Veremos cómo nos va aquí en México porque esta pelotuda se autoinvitó y yo me arremé a la arrimada. Me acabo de dar cuenta que hasta el choque de peor. ¿O no? Pues mira, mi querido Dios, ya llegamos. Ya llegamos. Ay, feliz. ¿Segue un hambre? ¿Tragón? Sí. Feliz de estar en mi país con mi gente, mi cultura, mi comida y me encanta regresar con una amiga como Luz Selva muchísimo más. ¿Y ya llegarían las chicas? Las coladas. No, pues bueno. Ella le habló y se invitó, pero bueno. A ver qué va a hacer Sandra, pues se le va a juntar el ganado. Creo que invitaron a Pablo Montero. Bueno, gracias. No, gracias. 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 El viaje desde Los Ángeles valió la pena. Todo está muy bien, muy elegante y por suerte no es peria de pueblo ni piñatas. Está muy lindo. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Qué bello se ve. Tenemos que ir a donde está la luna. Oye, no me acuerdo tú y yo, ¿verdad? Somos las más guapas aquí. Con permiso. Somos. Todas. Buenas noches. Buena, un placer. ¿Cómo estás? Saqué mis mejores trapos para que nadie me opaque. Yo, genio y figura hasta la sepultura. Mira, ¿tú conoces a esta gente? Una es hombre de ellas. ¿Cuál? La de Azul que está con mi hermana. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Hola. Mira, ahorita te das cuenta que... La del vestido azul, Largo. Sí, la del vestido azul. Es hombre. Le hicieron... Sí, ya se lo quitó. ¿Se lo quitó? Ya. Sí. Se hizo la operación jarocha. Se quitó el pito y se puso por noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo la pasan? ¿Bien? Muy bien. Corriendo, ¿verdad? Claro. De aquí para allá. ¿Quién es? Es Mayeli, Mayeli Rivera. Bueno, ya se divorció. Pero está más guapa ahora que dejó a ese antipaso. Ah, siempre pasa. Cuando te divorcias te pones más guapa. Ellos te chupan la energía. Bueno, a veces te dan. La guapura siempre está ahí. ¿Me permiten? Sí, sí. Pues con permiso, ¿sí? Con permiso. Esto sí me ha tomado de sorpresa. Ver a Mayeli aquí en esta fiesta y verla mucho más gorda de como yo la dejé hace años atrás. Yo hubiese pensado que después de un divorcio con Lupío ella estuviera mucho más guapa. ¿Pero eres o te pareces la misma? Estás guapisísima. ¿Cómo estás? Oye, súper bien. Estás hermosa. Oye, el divorcio te sintó, pero sí, sí, no, ¿eh? El saludo nada más de dientes para afuera porque a mí no me da ningún gusto verla. Además, se mira muy vieja y bien correteada. Estoy en shock. O sea, no pensé encontrarte aquí. No, yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, yo te veo por las redes sociales, te veo que andas, pero a todo lo que da. Estás guapísima. Gracias. Bueno, querida Mayeli, disfruta esa sonrisa que te dure porque sin darte cuenta te va a caer el chahuizcle y yo voy a estar aquí en primera fila para disfrutarlo. ¿Cómo has estado? Bien, bien, aquí. Sí, pues vine, te digo con Kim, estoy pues trabajando en unas cosas en México y aprovecho para invitarme aquí a la fiesta de su marido. Oye, yo vengo con una amiga, o sea, yo no conozco a Kimberly, no conozco a... ¿No la conoces? No, no la conozco. Pero a mí me invitó una amiga que no sé si tú la conoces. ¿Quién? Mariana González. Mariana. Mariana, ella es novia de Vicente Fernández Jr. Ah, la he visto, la he visto así en los chismes. ¿En qué? En los chismes. Sí, en las... Que según dicen que es la Kim Kardashian mexicana, pero pues si anda con el más viejito de los Fernández y a las Kardashians, nunca las voy a andar con viejitos. ¿O sí? Hola, hola, buenas noches. ¿Me dan permiso? Con permiso, les presento una amiga. Mucho gusto, ¿cómo están? Mayeli. Muy gusto, Mayeli. Mayeli, mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mariana, mucho gusto. Hola, preciosa. Mucho gusto. Esta gordita tenía buen lejos, pero ahora que la tengo de frente, mija, vete al cirujano y al ejercicio, pero ya. Mayeli estuvo casada con Pío Rivera. Sí, sí, claro. O sea, el hermano de Jenny Rivera. Sí, sí, sí. Y desde que está divorciada está guapísima. Guapísima. Pasa con te divorciado, ¿verdad? Solo ya sabe lo que pasó tras de puertas cerradas. Así nos sucede a todos, ¿sí? Así todos. A él también, o sea, va para el tercer divorcio. No, yo también. A mí el divorcio me sentó, pero... Pero ya anda consiguiendo novia ahorita, ya andamos presentándole un galán. Sí, aquí estaba un... ¿En serio? Ya sé. Sí, sí. Pero estos estandores de calidad. Está muy alto. Va a entregar el anillo. No, no, el anillo. Chicas, no le den mucho uso a eso, porque se les va a guardar. Después les va a quedar como algunas de las que conozco aquí. Bueno, chula, pero a tu edad, yo lo daría de gratis. Y lo digo porque te quiero. Y te quiero ver acompañada y satisfecha. Ustedes tienen algo en común, un charro. Sí, un charro que tenga yate. ¿Qué dijimos, amigos? Que tenga yate, que tenga... Avión. Avión, aunque sea rentado, con que lo pueda rentar, está bien. Avión, chaparrito, gordito. Sí, yo fue lo que le dije a Mariana. Yo tengo yate, porque le gustaba lancha. Le dije, no, te vas a hacer yate, lancha, no. Por eso está tan enamorada con los marceos. Claro, por algo. No quiero presumirlo porque a veces a lo menos lo quieren bajar. Tú di que es de corto, largo. Y codo. Porque rejos. Y codo. Venga, amiga, venga. Codo. Porque si no... Se lo quieren quitar. Ni a la chacha, ni al novio se presunan. Exacto. A las chachas hay que tratarlas como dueña de la casa. Hay que darles la llave de la caja fuerte, días libres cuando lo pidan, y al novio, chicas, bien c***ido. Porque si no, se les va con otra. Miren, ese chico tan guapo con una máscara como la que uso yo para mi photo shoot. Oh, te dije, te dije, Marcia, esta fiesta la tenías que seguir. Buenas noches. Qué guapo. Hermosísima. Gracias, eh. Bueno. No importa, amiga, no importa. Entramos con el pie derecho. Vamos, vamos, vamos. Pero esta boluda justo se viene a caer ahora, por Dios. ¿No eras que te la paseabas en las pasarelas internacionales como modelo? A mí me parece que el único modelaje que hiciste vos fue en calentario de dos pesos de esos de rascabuele que los vemos en todos los talleres mecánicos. Cuidado con los escalones, no te vaya a caer, Sandra. Tranquila. Ay, mira quién llegó, amiguita. Cuidado con los escalones, no te vaya a caer, Sandra. Tranquila. Ay, mira quién llegó, amiguita. Sí vino. Ay, Dios mío, por favor, llévame si ya estoy lista. No sé qué pecado cometí con que te empeñas en ponerme esta víbora en frente de mí. Ay, no. ¿Es en serio? Ay, qué precioso lugar. Qué linda fiesta. Hermosa. Oh, my gosh. ¿Quién invitó a la pandillera mayor a esta supuesta fiesta de la alta clase social? Ay, por favor. Está cada vez más gorda. Oh, my God. La chancha. ¿Qué hace la chancha acá? La chancha. La chancha más shelly real. ¿Qué? Dios mío. Esa es la muchacha cuando dijiste que tuviste un montón de pedos y cosas. Sí, pero pensé que estaba chaca. Hola, mi amor. ¿Todo bien? Ella estábamos platicando y se invitó solita que era amiga de no sé quién. Me dijiste que le habló al representante de no sé quién. Mira, yo le dije es una fiesta privada, no puedes ir, porque si vas, vas de colada. Y se indignó. ¿Es en serio? Se puso a llamarle que aún... O sea, un día me llegó una amiga de ella a una fiesta también. ¿Sí? Sí, a un cumpleaños de mis hijos. Seguridad, seguridad. Sáqueme esta perra de aquí. Ahí está tu puta madre y aquí está mi hijo. Que se la lleven la gente su puta. ¡Álgate! ¿Te acuerdas? Pues yo como le digo, yo te invito amiga, Kimberly va a estar fascinada, pero ella según era amiga de representante. Para mí es mucha vergüenza porque es una fiesta privada y cuando ella se autoinvita llama que a un representante... O sea, claro que sí, no estamos en las fiestas de allá de su barrio. Estoy segura que Sandra allá en su rancho o en su pueblo, como quiera decirle ella, llegaba a esas fiestas de colada, oliendo a patas, a sobaco, de piojenta, nalga gerionda, o sea, toda una cochina. Lo que pasa es que anteriormente Sandra y Mayeli tuvieron una discusión ahí en media fuerte y a... Sandra ha tenido problemas con todo el mundo. ¿Hasta contigo? Sí. Lo que pasa es que Sandra tiene una boca muy libre. O sea, si ella piensa algo, lo dice así, sin pensar... Es que de hecho le comenté todo lo que sucedió en la cena, le platiqué todo y yo le dije que era la ex de Pablo, mi amor. A ver, ¿tuviera suerte? No, sí, sí es. Sí, sí, sí es. Lo que no entiende es que... Creo que está todavía luce ahí. Está Mariana, Mariana, está Mariana. Vamos a saludar. Ay, pero está la gorda chancha, está otra vez. Bueno, se le salen los rollos por todos lados, pobrecita. Qué fofa está, querida. No le pegues mucha bola y salúdala bien. Elegancia. Claro que no. Elegancia. Me dijiste que era una pesadilla. Es que no puedo creer que tenga tanta falta de vergüenza de la señora. No me recuerdo... O sea, siempre hacen eso, llegan a las fiestas sin invitación. Yo si hubiera sabido que iba a venir, no hubiera venido. Qué pena. De seguro esta zorra anda de cacería porque se le ve en la cara que trae la cola caliente. Hola, Lucy. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? te presento. Me había platicado a Vicente. Mira, es su amiga Barbie. Hola, ¿cómo estás? Marcela, gracias. es Marcela, pero es una Barbie. Ding, 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 se aprueba la guerra de las chanchas porque la chancha number two viene más gorda y gerionda a puerco. Cheers. Hola, Lucelva, ¿cómo estás? Bien, yo creo que no has adelgazado mucho que digamos. Ni tú. Hola. Hola, Marcela, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Tú eras amiga de Sandra, ¿no? Uy, sí, súper amiga. La señorita está buscando novio, ¿no? Porque te dejó lupillo, me imagino. Fíjate que no. Fíjate que no. ¿Quién te invitó? ¿La invitaste vos? Sandra, qué bonita está la casa, ¿verdad? No, la casa está preciosa. Está así, la casa está preciosa. Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, y por el otro lado, Sandra Vidal, ex de Pablo Montero, que empiece la acción y se den los madrazos. No era una fiesta de disfraces, ¿eh? Es un cumpleaños decente, de gente bien, de invitados bien. ¿Cómo te atreves a venir? O sea, ¿no ves las personalidades que hay aquí, Vicente Fernández Jr.? O sea, vienes a buscar marido tú aquí. Yo no, yo tengo novio. Yo ya tengo novio. El novio que lo mantiene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Ay, yo quiero tomar algo, sí. Quiero un champancito, algo. Allá están los mariachis para que vayas a ver cuál te gusta. Ay, qué encantada. Ay, Mayeli, ¿vos te pensás que yo necesito tener un hombre al lado como estás vos, siempre desesperada por tener un tipo al lado? Yo me sé valer sin nombres. Uy, sí, se nota. Es que sigues enamorada del que no te pela. Acá la que quedó enojada porque te dejó... El problema es que... que no lo supera, chula, ya superalo. Gorda, yo lo que realmente no puedo superar, ¿cómo seguís con ese carácter de mierda después de haberte hecho todos los tríos y orgías con todos los cantantes de música regional? Se supone que después de haberte acostado con todos los amigos de Lupillo, por lo menos tendrías una carita mucho más feliz que esa. Qué linda la casa, Es que está hermosísima. Por lo menos nunca me casé y no tuve un divorcio encima como tuvieron otras. Sandra, por favor. Porque ni siquiera te pidieron matrimonio. A mí los pretendientes me sobran, querida. Lo que pasa es que no están a la altura. Yo jamás voy a correr a un hombre para pedirle un autógrafo y casarme con él como hiciste vos. Ordinaria, no te has divorciado porque no te has casado, porque nadie se quiere casar contigo. Yo no me quiero casar con nadie. A vos te dejaron. A vos te dejaron. ¿En serio? ¿Te dejaron? ¿Tú viviste conmigo? Ven, ven, vamos a tomar un trago. Qué ridícula. Hay que disfrutar, están en México. Vamos a brindar. Hay que relajarnos. Yo creo que ahora sí yo vamos a probar. Es que venimos a los cumpleaños, hay que estar tranquila, pasarla aquí. Voy a ver si ya va a llegar Kimberly y le voy a hablar. ¿Por qué? No, amiga, la verdad, qué horror, gente sin invitación. ¿Quién cree que hay gente que vende cosas para productos dietéticos y ella no se las toma? Qué naco. Salud. Salud por eso. En esta guerra entre Sandra y Mayeli nunca ha existido la paz. En la esquina roja está la chismosa y en la azul está la pandillera. Salud por las que venden casas y no tienen para comprarse una. Salud por las que son, las que venden productos dietéticos y son gordas. Sandra, ¿por qué no presentas a tu amiga? ¿Por qué no le dice a alguien que no se vista de blanco, no sabe que el blanco no es para las gordas? Qué mujer, pobrecita. ¿Alguien tiene que aconsejarla? Sandra, Sandra. ¿No es empresaria? ¿No tiene dinero? ¿No es acaso que tiene dinero? ¿Por qué no tiene una estilista? No es el momento, Sandra. ¿Pero qué falta de educación? Primero de la señora llegar donde no la llaman, la otra al sacar las garras. ¿Parecen gatas en celo peleando por gusto? Yo no entiendo nada. Lucelva, córtela. Deje de chuparle las medias a su amiga Macheli. ¿Ese le qué? Ay, Sandra, quédate, Sandra, quédate. Ay, por favor, déjame en paz, Lucelva, hay que tener respeto, Sandra. Tráigalo. Hay que respetar una casa ajena, una fiesta ajena. ¿Escuchaste? Te veo muy calladita. Buenas noches. Ahí está la chica mía. ¿Ella es Kimberly? Kimberly. Muchas gracias por acompañarnos en esta fiesta. Ya saben que estamos celebrando a mi esposo, al amor de mi vida. Espero que se la pasen muy bien. Venimos a disfrutar, a compartir. Y bueno, salud para todos. Ahorita nos vemos. Salud. Y de repente, uff, emerge esta mujer desde lo alto, en el balcón, como si fuese Levita Perón o no sé realmente quién. Me imagino, será la primera dama de esta fiestucha de pueblo. El amor de la vida ahorita, después se divorcia y ¡ah! Sí. Controla tu mujer. Te voy a dar un consejito. Toma. No te cases, mi amor. Porque si lo que tienes es perfecto para que lo vas a arruinar. Salud por eso. Me ilusiona muchísimo verme vestida de blanco entrando a la iglesia de la mano de bis. Y eso puede suceder muy pronto. Así que preparen el mejor vestido de novia de todo México. ¿Cómo te sentís, Sandra? Me siento fantástica. Ah, bueno. Eso me gusta verte hacer. La verdad. Porque hace unos segundos te vi un poquito de traje. Estoy feliz que no tuve que pasar por un divorcio. Estoy feliz que no me dejó mi marido. Y estoy feliz que me puedo poner un vestido con una pierna abierta y no necesito estilista. Perfecto. Entonces seguí con esa actitud y no dejes que las cosas te afecten. A mí en realidad me encanta que se armen estos quilombos. Estoy para sacar las palomitas y ver mi teatrito. Pero como vine de arrimada tengo que estar la mensajera de la paz y del amor. Ay, mira, tiene el mismo color de vestido que vos. ¿Tambra? Y sí, plateado. ¿Quién invitó a Macheli? Pues ya. No sé de quiénes. Ah, son amigas de Kimberly. Ah, ok, perfecto. Ah, yo pensé que vos la habías invitado. No, no, no. Ah, por eso. Amor mío. ¿Cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Cuando hablamos en la cena la otra vez, ¿te acuerdas que hablamos del OnlyFans? Sí. Con esto del OnlyFans que abrí, tengo todos amantes. ¿Tienes OnlyFans? Sí. Hoy la invité a Sandra en el Photoshop y apareció para la renta. Eso va. Y ella me dijo disculpa y senté que yo creo que ella quería ser OnlyFans. ¿Vos tenés algún problema que ella quiera ser OnlyFans? Sí, pero vamos a hacerlo juntos. Sí. Me gustó. Ok, qué bien. ¡Esta! Me gustó. Te voy a decir algo. Oye. Te voy a decir algo. La idea que acaba de tener... No, la idea no. La idea que acaba de tener él va a ser, si eso se hace... Un hit. Más que el de la Kim Kardashian. A mí me imagino a Mariana con un traje de látex como una dominéctrix con toda esa silicona desbordándosele y en esa que le mete un paro en el culo a su viejito. Ellos no saben el dinero que se están perdiendo en OnlyFans. Hola, ¿cómo están? Hola. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Esta muñeca hermosa es que le está hablando. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Me estaba conjuntando. Hola. Bienvenida. A mis amigas. Hola, Sandra. Me ha hecho gusto. Kimberly. Hola. Yo me he hecho gusto. Kimberly. Yo me tomé el atrevimiento de autoinvitarme porque justo el manager de tu marido es el manager del perro de mi hijo. O sea... No, sí. 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 Espero que no te haya molestado que quisimos venir acá con Mariana. ¿Y esta quién es? ¿Quién la invitó? ¿La ex de quién? Pero ya está dentro ni modo que la saque. Porque si hubiera sido por mí ya lo hubiera puesto de patitas en la calle. ¿Y tu marido? Pues ya, ya no tarda. No sabe la sorpresa que le viene, pero ahí está. Kimberly, tenemos una pregunta. La tracalosa, ¿qué significa eso? Es tracaleo, es mucho ruido. En Monterrey, así dicen, cuando hay mucho ruido es tracaleo. Entonces, tracalosa viene de sonido. Ah, perfecto. Es escándalo. Ah, perfecto. Es escándalo. ¿Y vos antes eras cantante? No. No, yo antes no era cantante. O sea, yo en Guatemala trabajaba de bailarina. ¿Y cómo lo conociste? Allá en Guatemala por lo mismo. Ah, hablando. Hablamos los conciertos. Ah, ¿en los conciertos de él? De todas las, o sea, de todos los artistas. ¿Pero cómo lo conociste? O sea, ¿lo viste a él cantando? No, él me vio a mí. ¿Qué fue a Mora? Él me vio. Él dio el primer paso. Sí, él dio el primer paso y ahí empezó como a escribir y todo lo demás. ¿Pero te gustó el momento que dio ese paso? ¿Dijiste que te paso? Es que no. Fíjate que normalmente, pues, no sé si te pasó al principio, a veces dice, perdón, aquí como, dice uno, pues los cantantes pues andan ahí, pues, de estado en estado, de país en el país. Son muy pirujos. Entonces, pues, te da como esa pendiente. No sabes que es real y que no. Entonces, sí llevó como un tiempo pues para irlo conociendo, para ir viéndose vía química, para platicar con él porque no es como, ay, ya. Entonces, sí fue un proceso y pues me enamoré. A ver, un momentito, vamos a ser serias. Mírame, ¿crees que con esta cara, este cuerpo, Edu y no me iba a ver? Hasta un ciego se hubiera fijado en mí. Los artistas están muy acostumbrados a que todas se les ponen, ¿no? Entonces, uno tiene que ser media cabroncita porque yo también cuando él me escribió por Insta, yo dije, eres o no eres, oye, y también me coticé y así como que, ah, gracias, gracias. ¿Cómo te cotizaste? ¿Te cotizaste? No, no. Ah, bueno, pues ahí cotizar es de... Igual me lo paga. Buenas noches, ¿qué gusto? Ah, buenas noches. ¿Qué es Edwin? ¿O qué? Entonces, ¿nos acompañaron para recibirlo? Vamos, vamos. Ahora sí vamos a conocer al tracalero. No, puede ser tracalero porque el tracalero le cuento que roba, que... Ah, no, 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 este no es ratero, este es de la tracalosa, o sea, uno muy conocido. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Gracias. ¡Muchas felicidades! ¡ sssss! ¡Muchas felicidades! Gracias, las gracias. ¡Muchas felicidades! Oh, pero qué original. Los mariachis en una fiesta en México. Y seguro que ahora van a poner una piñata. Nunca lo había visto. No, no, no. Y que no viva de fútbol. ¡Salud! ¿Pasa la copa? ¿Dónde está la copa? ¿Pasa mi copa? ¡Ah, perros! ¡Soy un bárbaro! ¡Salud! ¿Dónde tengo que ir? ¡Andamos, perdón! Me encantan las fiestas mexicanas, llenas de vida, de colores, de alcohol. La estamos pasando recontra bien. Déjame decirte algo. Los mexicanos no serán muy buenos para el fútbol, pero para echar desmadre son los número uno. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, qué salió hermoso! ¡Ay, muchas gracias! ¡Vamos a... ¡Tiene la vez para brindar! ¡Ay, linda! ¡Felicidad! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Tiene la vez! ¡Salud! Mi amor, primero que nada. Gracias por esta sorpresa, ¿eh? Gracias, gracias. Te amo mucho de todo corazón. Gracias a todos por acompañarnos. Amigos de Monterrey, de México, de Puebla. Amigos que quiero mucho a todos. De todos. A todas, muchísimas gracias, gracias. Te compare Paco. A todos, muchísimas gracias. Vamos a pasarle bien. Esto, pero no empezando. ¿Vamos a estar alberca o qué? A la alberca. ¡Salud! ¡Salud! Tantas horas, desvelos y preocupaciones para este momento. Amor mío, si no me lo agradeces como a mí me gusta, el próximo año te lo celebro en una cantina de mala muerte. Bueno, vamos, si quieres, vamos a presentar. Vente para este lado. Por favor. Va. Les voy a presentar a mi marido, al cumpleañero. Mucho gusto, Belona, las órdenes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Felicidades. ¿Cómo estamos? Ay, chaval. Mucho gusto, mucho gusto. Felicidades. Gracias. Chema, gracias. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Mucho gusto, Belona. Ay, chiquitito. ¡Ay, chiquitito! Buenas noches, buenas noches. Gracias por acompañarnos, ¿eh? La fiesta está hermosa. Quien se atreva a decir lo contrario es por odioso. La verdad, superaste todas las expectativas. Está todo de 10. Kimberly, te voy a pedir un favor. Dime. Antes de decir todo esto. Tercer matrimonio, ¿ah? Mío. Sí, de él. Ok. ¿En algo te fijaste? La experiencia. ¿No? En el zapatote. En el zapatote. En el número del zapato. El número del zapato. Sí, no se ven en la cara. No, no, no. No, no. Bien dice la leyenda que el tamaño del zapato es directamente proporcional al tamaño del pene. Pero yo a simple vista y como buena conocedora del tema, me parece que más que larga, Edwin la tiene ancha. Así que tu papá y tu tío eran cantantes famosísimos. Sí. O sea, ¿vos cantaste por devoción propia o porque tenías, se sentías que tenías la obligación de tu familia? Bueno, al principio porque mi papá como que canta. Él te empujó. Sí, me ha llevado a los escenarios de los cinco años. Ok, ese tipo Luis Miguel que te metieron ahí a cantar. Casi, casi, pero no me regañaba. Pero sin el abuso. Sí, sí, sin el abuso, sin el abuso. ¿Será que la rimada de la rimada está viendo a esta parejita como carne fresca? Yo creo que se los imagina en esa cama perversa echando latinas. Bueno, feliz cumpleaños. Salud, salud. Salud. Salud, no había más. Salud. Salud. Por mucho tiempo. Por las dinastías de los cantantes y las dinastías de las mujeres. Es correcto. Es que las groupies están en todas partes. En las alfombras, en las fiestas, en todos lados están. Voy a traer eso. Te la voy a robar. Ok, dale, dale, dale. Marcela, oh my gosh, esto es tequila. Oh, mira un shotsito. Vamos a agarrar un shotsito y después vamos para allá un ratito, ¿no? Yo estoy bien conmigo. ¿Quieres un tequilita? Me encantó todo. Todo precioso. Ay, muchísimas gracias. Esta es mi parte favorita, ¿eh? ¿Verdad? Que los postres se ven preciosos, espectacular todo. Ya sabes que soy muy detallista y le dije a mi organizador, si todo no queda como yo te lo pedí, no quiero nada. Me encantó. Se ve de primera, de verdad. Y tu esposo feliz. Ay, ya sé, ya sé. Esa es lo que más me emociona. Quiero ver qué va a pasar, cuál va a ser mi recompensa. Tu recompensa, tu regala. Oye, no, ¿sabes qué? Mira, me siento un poquito rara. Sí, te has sentido como muy tensa. La verdad, sí, porque llegó Sandra y las chicas estas. Luzelva, ¿te acuerdas que te conté de ellas? Esa es la que nunca me conocí. Son las dos que te conté. O sea, Luzelva, la que te dije que era súper cizañosa, súper mal rollo. Ahí estaba. Llega Sandra, güey. O sea, no la invitaste, ¿verdad? No, no, no. Lo que pasa es que Germán me dijo, te llevo, te mando unas invitadas. Esta chica tiene que saber cómo está el asunto. Así que yo la voy a poner al tanto para que luego no se lleve sorpresas. Tiene una víbora de cascabel en su casa y ni cuenta se ha dado. Hey, amiguitos, cheers. ¿Te estás divirtiendo o no? Sí, ya te está pegando el alcohol, boluda, porque estás re relajada. ¿Y conmigo no brindas? No, es el alcohol. Todavía no. No, como no brindo, pero ya que está ahora mi amiga Marcela, Mariana, vení, 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 vení. Tenemos algo pendiente, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo te dije que te iba a pedir perdón, pendiente de todos. Ok. Porque no lo comuniqué como realmente yo lo estaba sintiendo. O sea, no que no es que no eres capaz de ser una buena ría, doctora, porque si no lo fueras, no estuviera Mariana aquí contigo. A mí no se me olvida, así que ahora te arrodillas, agachas la cabeza y te humillas. De acá no te vas sin que antes pagues lo que debes. Y yo también me sentí bien mal por algo que Sandra me comentó, y discúlpame, pero te lo voy a traer. Tú me comentaste algo que te dijo Luis Selva, algo de mí, sin conocerme. Me está juzgando porque a mí me vio dos minutos y tú no sé qué le habrás dicho, por eso estoy acá. Sí, sí, pero para que ella haga este comentario tan feo sobre mí, sobre mi hijo. ¿Cuál comentario es? Una palabra muy fea como es incesto. ¿Qué, qué? Esa palabra no existe en mi vocabulario ni la puedo pronunciar. ¿Incesto qué? ¿Estoy escuchando bien? ¿Esta señora dijo incesto? Incesto. Práctica de relaciones sexuales entre familiares que comparten los mismos lazos sanguíneos. ¿La mato aquí o espero que esté delante de toda su familia? No sé lo que te habrá comentado. ¿Por qué seguís insistiendo que tú sabes la que ha comentado? Porque quiero saber por qué ella hizo... ¿Cómo no le voy a comentar la verdad? Escuchame una cosa, escuchame una cosa. Ella hizo un comentario que es terrible. Entonces, ¿por qué ella hizo ese comentario? ¿Y por qué tú hiciste ese comentario? Yo no hice incesto a esa palabra. Ella dijo... ¿Cómo tu amiga hace una cama redonda con su hijo? ¿Para empezar? Dijiste eso sí. Lucelva, escúchame. ¿Tú dijiste eso sí o no? No me sorprende que Sandra haya metido su cuchara, porque ella disfruta ver a la gente peleándose. Es que esa palabra no la hice. Lucelva, ¿dijiste que ella estaba teniendo una cama redonda con su hijo, sí o no? No lo dije. Sí lo dijiste. No lo dije. Dijiste que ella tuvo una cama redonda con su hijo. ¿Cómo voy a saber eso si no me lo practicas tú? Oh, my God. No te hagas la pelotuda. Sí lo dijiste. Así que ahora, agárrate los ovarios secos, esos que tenés, y organiza el pedo que armaste. Yo le conté que ella hizo un photoshoot con su hijo y con el amigo de su hijo. Y ella es la que, ella es la primitiva, que tiene la mente poderida. Yo sé que soy, y yo sé que eres mi hijo. Sí, claro. Yo fui madre soltera, cría a mi hijo casi sola. Y yo creé todo eso. O sea, que cualquier persona que es una barrabasada. Y tu sangre es tu sangre, y puedes estar en la cama, en ropa interior, y aún no tiene... Bueno, chicas, miren acá, por favor. Estamos acá reunidas. Y yo te llamaba Mariana. Y tu casa. O sea, ¿para qué esta señora pida disculpas? Quiero pedirte una disculpa, sinceramente. No, para mí. Es que lo dejo. Quiero pedirte, porque esa palabra no la usé. Te agradezco. Y a ti, Sandra, Sandra, aquí te pido una disculpa, porque quizás me expresé mal de tu trabajo, de tu capacidad. Eso también está bien. Esa es una de las disculpas más falsas que he dado en mi vida. Y no me arrepiento de haberle dicho que es una inepta estúpida. Respira. Claro, claro. Relájate, y vamos a ir a pasarla bien. O sea, vamos a hacer que se me ponga bien borracho, y tú... Borracho de amor. Borracho de amor. Y ya. Mira, lo voy a hacer por ti, y lo voy a hacer por ti, porque yo, la verdad, creo como que es algo que ya superé. Todo lo que viví con ellas, todo el bullying, todo lo que me hicieron. Voy a terminar esto bien, si me entiendes. No, terminémoslo bien. ¿Sabes qué me tienes a mí? Sí, gracias. Y vamos a ir a pasarla bien, y ya. No les hagas caso. Vamos a disfrutar, vamos a emborracharnos. Hay que estar bien pendeja para no saber el peligro que es esa mujer para los invitados. Y más, que llegó sin invitación, y todavía la deja quedarse en la fiesta como si fuera de ella. Acepto tus disculpas. Sandra. Pero realmente, por favor. Amiga. Conciera a las mujeres. Conciera a las mujeres. Eso, eso. Eso, eso. Eso, ¿no? Tiene labial rojo en la boca, amor. Hácelo bien. Así, mira, así. Ya. Así. Amiga. ¿Qué oso? Estas pinches viejas no agarran el rollo que estamos en una fiesta súper nice y se ponen como verduleras de esquina. Ay, Dios, trágame tierra. Ahorita ya que se arreglaron, que estamos súper bien. ¿Por qué no planeamos algo? Tenemos un yate en Cancún. Vamos a Tulum. Oh, I like that. Dale. Está padrísimo. Dale. En dos días de mi cumpleaños. Pues allá lo festejamos. ¡Yay! ¡Cheers! Mira, Vince no va a poder estar, pero nosotros, amorcito, muy bien acompañada. Vamos a celebrar que estamos vivas y triunfando. Lo que necesitamos todas es un viajecito de chicas para ya olvidarnos de tantas peleas. Vamos a bailar, tomar y disfrutar la vida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, ya, acá adentro. Ya, ya, en la pantita. Estos sugar daddies no saben lo que están haciendo. Dale con el alcohol que después te crece la panza y el pepino. No, no. Vaya a ellos. ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias por venir por muchos años más! Y ahorita que están aquí, estábamos planeando antes de que llegaran, que nos vamos a Tulum. Tenemos un yate y va a ser cumpleaños de... Entonces me gusta venir, pero sin chamacos, puras chamacos. ¡Gracias! Amor y sin nombres. Amor. Sí, amor. ¿Sí, amor, amor? Sí, amor, amor. O sea, solo vamos mujeres. O sea que, esta tiene que pedir permiso porque la sacaron de un table. Bueno, yo lo entiendo a él, que tiene que traer la cortita porque no sabemos dónde va a andar aflojando. ¿Cómo ves? No, está bien. Está bien. ¿Tení más? ¿Te lo parece un chingón? No, amiguita, no. No, yo al cumpleaños de mí. No, no. No, no. Es mi cumpleaños, Mariana. Es mi cumpleaños. No, no, no. No, no. No podemos invitar a la cortita. Somos mujeres inteligentes. Bueno, si quieren exponerse a una p***tiza masiva, va. Solo que después yo no me voy a ser responsable porque la que se lleva, se aguanta. Se lo voy a poner bien fácil. Kimberly no va, si Mayeli no va. ¿Así sencilla? Mayeli no. ¿Así sencilla? Ok, ok, miren, miren. Kimberly, Edwin, ustedes me han recibido muy bien. Yo sé que no estaba invitada y fueron realmente divinos. Se los agradezco. Y siempre será así. Así que sí, para ustedes es importante que esté su amiga. Ok, que venga Mayeli a mi cumpleaños, no hay problema. Es que vamos a festejar tu cumpleaños, pero es para divertirnos todos. Vamos a pasarla bien. Sí, sí, sí. Tú sabes que yo no salgo. Siempre estoy con los niños, siempre estoy en la casa. Un ratito. Mayeli. Mira, nunca me dejas salir. Pásale. Si tú no vas, yo no voy. Te va a quedar en la conciencia. Ándale. Vamos. Oye, nada más por ti. ¿Ah? Porque la verdad no quiero ir. ¿En serio? ¡Ah, muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso ya está, eh! ¡Todo vamos! ¡Salud! ¡Eso ya está! Miren, todavía me duele la rodilla de la caída de allá. Yo no puedo creer, Sandra, que ya haya pasado eso. ¡Eso ya está! Con ese vestido y todo. Sí, pero qué bien que la pasamos. Sí, estuvo bueno. Me encantó. Un poquito de más acción para mí. Yo sabía que yo me gustan las cosas más locas, pero bueno. Ay, me encanta este lugar, todo de color de rosa. Mi color favorito. Creo que si yo no me llamara Marcela Iglesias, me llamaría Rosa Rosada de la Colina y Pink. No, no, no. ¿Qué raro es Selva? Bueno, tú la conoces más que yo. O sea, hello. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Vengo con... Mira, ahí están. Ahí están. Gracias. Adelante, mi amiga. Gracias. Chicas, buenos días. Hola, Lucy. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Marcela? Qué guapas. Igualmente. Si voy a viajar con estas dos carnes de presidio, vale más asegurarme que no me vayan a caer como montoneras, porque estas son pandilleras. Así es que hay que limpiar el aire y que viva Messi y Maradona. ¿Qué pasa que no estás con tu amiga Mariana? No, es que yo quería hablar con ustedes solita. O sea, ella está ocupada con su marido, está preparando lo del yate, Vicente se va. Y yo realmente quería que ustedes estuvieran solas para hablar de esto. Yo quería agradecerte que te portaste muy, muy bien con Mayeli. O sea, en lo del viaje. Ay, Lucelva, vos nunca te mordés la lengua. Vos no sos una mujer educada, ni decente, ni bien portada. Pero sí sos clásica. Clásica, embustera, hipócrita y mala amiga. Si Kimberly y Edwin están invitándome a la fiesta y me aceptaron tan amablemente, y Kimberly dice que es la amiga de ella, y Edwin dice que no hay otra forma que Kimberly vaya, yo voy a aceptar lo que sea para que esta pareja sea feliz. Porque yo soy una mujer pro-mujer. No estoy en contra de las mujeres como otras personas. ¿Cómo estás? Bien, qué bueno que vine. Llegué tarde, disculpen, pero... No, es que no. Está mortal. Aquí está horrible. Ay, qué hermosas, qué gusto verlas, eh. A todas nos pasa. Gracias a Dios, llegué. Llegué, llegué. Feliz de volverlas a ver. A todas nos pasa igual, no te preocupes. Te vengo de por acá. Gracias. Tan temprano me sacan de la cama, espero, porque ando toda cruda, cansada, esto no es de Dios, estas horas yo nunca me levanto, espero que tengan algo bueno que decir, porque si no, yo me regreso a dormir. Ando súper desvelado, ¿ustedes qué tal? Ay, la verdad, yo un poquito, pero la pasé tan genial que valió la pena la desvelada. Sí, gracias por invitar a Mariana, yo le pedí que te invitara. No, no, no. La verdad, ayer fue algo bien vergonzoso para mí, le conté a ella ya, ¿verdad?, le comenté lo que pasó. Y yo en las fiestas no soy así, o sea, normalmente a mí en un lugar feliz me gusta ir a pasarla bien, porque pues hay cosas, hay gente. Imagínate que yo me hubiese puesto en un mal plan de que, ah, ¿sabes qué?, o aumentarla a la alberca o hacerle algo, o sea, las provocaciones que tuve de Sandra fueron demasiado fuertes, o sea, ella se quedó así como al principio y ya después quiso... Yo me asusté, de hecho, yo dije, wow, me dio pena ajena, cuando la vi a ella, volteaba yo con Vicente, le daba besos, o sea, como que nada estaba pasando. Sí, la verdad, sí, 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 y te entiendo, pero no te preocupes, yo entiendo, te comportaste a la altura, mejor se retiró y estuvo genial. Sí, yo soy inteligente, pero Sandra fue, es y será una pendeja que no sabe medir lo que dice, y cuando a mí me hieren, se les aparece el diablo, así que cuidado. Como lo del viaje también, o sea, fue algo que me quedé, oh, se la debo. Anoche estuve, de hecho, me dormí tarde porque estuve dándole vueltas y pensando y dije, bueno, aquí a mi amiga nunca la dejan salir, y él me comprometió, o sea, hacerlo, a ir y voy a ir, pero en serio, te lo juro, no quiero ir. No, 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 por eso, yo no voy a decir gracias. Hay un ataque, yo sí, hay un ataque, me defiendo, yo no ataco, yo me defiendo. Ay, chicas, por favor, ya párele con esta pendejada. Es puro bla, bla, go**, chichi, chichi. Parecen dos gachinas cluecas. Me están indiquetiólogos que quiero desayunar. Mira, Marcela, no es necesario querernos, pero sí respetarnos, ¿ok? Y por eso es que yo la cité aquí, porque yo quiero hablar de eso. O sea, yo no me voy a ir a un viaje con ustedes y sentir que voy a ser atacada en frente a toda esa gente. Querida, vos estarás muy bien, pero yo no. A mí no se me olvida la p*** que hablaste de mí y de mi hijo. Vos las vas a pagar. Quiero saber que aquí nosotras estamos bien, que no vamos a ir a un viaje con toda esta gente y vamos a empezar a echarnos una mierda. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Yo apenas te conozco, o sea, ¿me entiendes? Y ya arrancamos un poquito con el pie izquierdo por un comentario. ¿Qué hiciste? Ya está, lo aclaramos ayer. Pero yo pienso que tú con una amistad con Sandra, lo que podrías hacer es darle alguna de tus propiedades para que ella pueda vender. No, ¿sabes qué, Marcela? Te agradezco, pero yo no necesito esta clase de clientas. Luisa lo es mi amiga, pero no la quiero de clienta. Ahora resulta que no soy una clienta de tu nivel. Te recuerdo, pendeja, que eres tú la que me ha estado buscando para hacer negocio conmigo y me he dado el gusto de mandarte a chica a tu madre. Y quédate tranquila, que el viaje a Tulum va a ser fantástico. La vamos a pasar muy bien, chicas. O sea, va un grupo de mujeres lindas, bien portadas, educadas. ¿Educadas? ¿Educadas? Sí, los maridos, que es principal. ¿Educadas? No sé, ¿eh? Porque yo escuché que Kimberly se robó la propina de un restaurante O sea, ¿qué mujer se roba la propina que el marido deja en un restaurante? Lo que pasa es que ella está acostumbrada a las propinas. O sea, ella se remontó a las épocas cuando ella hacía sus bailes exóticos y le ponía los billetitos, el cash aquí en la tanguita. Entonces dijo cash flow y agarró lo primero que vi. ¿Alguien te lo platicó así? O sea, yo nada más vi el video que ella se regresó y agarró algo de la mesa. En sí, no sé qué. No sé, decime vos, es tu amiga. No, no es mi amiga, yo a ella la conocí. ¿Y vos qué viste? Ah, ¿vos la conociste? No, yo vi ese video. Pero vos decís que son todas bien portadas. Bueno, pero... Contame, qué video. Se lo preguntaremos porque no sabemos... Bueno, ella dijo que es bailarina, ¿no? Que era bailarina, sí, pero yo le pregunté si era de clásica y ella me dijo que no, que era tipo edecán, o sea, tipo exótica. ¿Edecán? ¿Se refiere a esas mujeres que le ofrecen un servicio de compañía a los hombres o las chicas que te ofrecen comida en los supermercados? Edecán, dos puntos. Persona que en reuniones o actos públicos brinda asistencia a los invitados o participantes. ¿Pero asistencia de qué tipo? ¿Sexual? En mi pueblo, así se le llama a una persona que te lleva a un motel y te da el servicio completo y termina en un happy ending. ¡Feliz! Está todo arreglado y nos vamos a Tulum a festejar mi cumpleaños. Número 43. ¿Cuál es un 3? No. Sí, un 3. ¿Cuál es un 3? Argentina que andaba ahí, esa amiga de Sandra o de Luzelva. ¿O esta de dónde? Mariela. Marcela. Marcela, ¿sabes qué? Que tuvimos una cena en la que Sandra la llevó. Ella es argentina, ella tiene un OnlyFans, ella también tiene... ¿Tiene OnlyFans? Sí, tiene OnlyFans. De hecho, estaba diciendo que su gana súper bien. Y ya le dije, ya me andas hasta convenciendo de las ganancias. Sí, y ya le dije, vamos haciéndolo junto con Vicente. Yo también estoy muy abierta a todo ese rollo. Pero saben que esto es horrible. Saben que esto... Ustedes no estaban... Al parecer se juntaron Sandra y Luzelva en un spa. Y como que Luzelva es un comentario fuerte y se empezaron a pelear porque dijo que hacía incesto con su hijo. Como siempre, todos los problemas son obra de Sandra. Si ella no hubiese abierto el hocico de perra que tiene, nada de esto hubiese pasado. Estoy segura. Yo no sé si fue mentira de Sandra porque yo no le veo esa capacidad a Luzelva de decir eso. No, yo sí. No, yo sí. Yo sí. Luzelva es de armas tomar, de chismosa. Eso estuvo muy feo. Y sí, o sea, no les importa. ¿Y sabes por qué no les importa? Porque ninguna de ellas la ha perreado para tener lo que tienen. Por eso se les hace fácil hablar de otras personas. Sí, uno viene. Hablar de los hijos y de la familia de otra gente porque no le han fregado desde abajo para llegar a donde están. Nosotras que sí lo hemos hecho, ¿qué pasa? A nosotros no. Hay fibras muy frágiles que no puedes tocar porque nosotros somos lo que hemos vivido. A pesar de que yo tuve mucho cuando estaba casada, me he partido la madre para triunfar y sacar a mis hijos adelante. Yo no nací en cuna de oro y he sudado sangre para tener lo que tengo. Es muy tan contento que vio a Vicente Fernández y unión ahí. Sí. Y él presenció todo. El marido del novio. No, él ya estaba así como que no inventé. Con eso lo vi como... No inventes. No, no. Y yo dije, van a terminar agarradas de las niñas y en la piscina. Y yo me decía, tranquila, mi amor. Y siempre me dijo, yo te dije que no te estés mezclando, están medias cucús. Pues que conmigo no se metan. Porque pa' cabrona hay cabrona y media. Y yo soy re buena pa' los t***adasos. Pues las van a conocer y cuando las conozcan se van a acordar de ti. Ay, no me asustes porque yo ya la verdad que la ansiedad y todo, y ahorita que estoy organizando el viaje, no quiero que vaya a ser un despapalle. Son chicas de armas tomar, son gente que no le ha costado lo que tienen y son personas que les gusta humillar a los demás. Bueno, pues yo quiero hacer un brindis. Ay, claro. Porque tenemos vida, porque gracias a Dios estamos aquí, porque el COVID acabó con tantas vidas y estamos luchando y estamos saliendo de esto. Y la vamos a pasar genial en Tulum. Así que por Tulum y por las nuevas experiencias. Por todo lo que venga. Por lo que venga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chico? Me encantó. Qué lindo es regresar a mi casa después de este viaje de la Ciudad de México, porque la verdad yo ya estaba ansiosa de ver a mi marido y atenderlo como él se merece. Y que él me atienda a mí y me cumpla mis placeres, porque la verdad con tanta vieja quilombera a mí ya se me cerró la concha. Hola, mi chuchi bear. ¿Cómo la pasaste, chico? ¿Te atendieron bien? ¿Te dieron bien la comidita? Estela, Estela. Venga, mi estelita. Vení, vení, vení. Dame un besito, vení. Dale un besito a mamá que te extraño mucho, vení. ¿Me extrañaste? En verdad, los que más extrañé cuando estaba de viaje fueron a mis tres chanchos. Chuy, Bella y Estela. Que ellos me dan amor incondicional y son más fieles que muchos de los hombres que he conocido. Hello, hello. Hi, Marcela. ¿Qué haces, Rocío? ¿Cómo le fue? Bienvenida a la casa. Gracias. Me saqué los zapatos porque le doy los chanchos. Rocío, ¿por qué están tan flacos los puercos? Yo no sé, Marcela, yo les he de comer lo suficiente. Vos le dices, alguien se olvidó porque estaba re flaco a comparación de... A mí me gusta que estén bien gordos y chonchos. Pero, ¿qué pasa? Llego a estos chanchos y están muchos más flacos. ¿O será que le habrán dado los productos de adelgazar de esta macelli? Que a ella no le funciona. A ver cómo está todo. ¿Cómo le gusta a usted siempre? ¡Bien! ¿Y eso? ¿Qué haces esta gente aquí? La estamos esperando. ¡Qué bueno! Un recibimiento de reina, digno de la Queen de Hollywood. Seguramente quieren saber si les traje algún llaberito o algún souvenir de México. Este champán me está dando como... Sí. ¿A vos también? A mí también. Vos siempre estás tan ocupado. Yo en realidad te quiero comentar algo que no... Gracias, Rocío. Este... No te lo comenté antes porque vos no parás. O sea, sos un demonio de tasmania. Es una cosa que para mí no me ha afectado mucho. Para mí es un comentario súper estúpido. Que hizo esta mujer, esta amiga de Sandra, una señora llamada Luzelva. Sí. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el photoshoot nosotros con Ángel? Que estábamos haciendo para el OnlyFans. Bitch. No limpiarse bien hoy. Tengo que empatriarte más todos los días para que me limpies bien. Después nos estábamos haciendo estas imágenes como para divertirnos nosotros. Para aprovechar el tiempo porque eso cuesta caro, ¿no? El estudio. Resulta que fue Sandra y después le comentó a Luzelva que, bueno, que había venido al photoshoot, que estabas vos conmigo en una cama. Y no sé de qué forma se lo habrá contado, pero Luzelva le dio a entender a Sandra que como que nosotros nos estábamos acostando, que lo estábamos haciendo como un incesto. Hola, amiga, hola, hermosa. ¿Cómo entraste? Yo tengo llave. ¿Por qué? ¿A quién te paga la llanta? He hecho todo lo posible para darles a mis hijas todas las herramientas para que ellas sean exitosas. Pero a veces siento que deberían de valorar un poco más mi esfuerzo. En vez de, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Salúdame. Mientras yo pague tu renta en mi privacidad en esta casa. ¿Hiciste café? No, no hice café. Si vas a venir en mi casa, puedes hacerme café. Atena es una niña increíble y la amo incondicionalmente, pero es muy rebelde y a veces se pasa y eso sí me saca de onda. ¿Cómo se fue tu viaje? ¿Con las traumadas? Sí. Bueno, te voy a platicar a como yo lo vi, ¿ok? Y después tú me platicas qué piensas, si lo manejé bien o lo manejé mal. ¿Qué? No sé si te platiqué que tuvimos una cena donde yo le presenté a Sandra a Mariana. En esa cena, Mariana habló de una fiesta que vamos a ir a la Ciudad de México. En ese momento, cuando Sandra escucha eso, Sandra dice, yo voy a ir. Yo quiero ir a esa fiesta. Sandra no fue invitada. ¿Qué hizo? Agarró su teléfono y le empezó a llamar a toda la gente que según ella conoce para invitarse. A mis hijas no les sorprende nada de las cosas de Sandra. Han visto sus berrinches, sus ataques, sus groserías. Pero siempre me dicen, mamá, ellas son tus payasos y tú ve y diviértete. O sea, aquí la situación no es que ella se haya autoinvitado, sino que ella usó esa fiesta para lucirse enfrente de todas y decir, me debes una disculpa. Pero disculpe, ¿por qué? Ella siempre ha tratado de convencerme de que yo le diera la venta de todas las propiedades. Y yo siempre le decía, no, Sandra, pasa que no quiero mezclar la amistad con negocios. Y así me las sacaba, porque realmente yo no le voy a dar un negocio a alguien que realmente no tiene la capacidad para manejarlos. Sí, es mi dinero. Imposible que yo ponga el dinero de mis hijas en manos de Sandra. No way. ¿Para qué? ¿Para que se queden en la calle? Y ahora resulta que nos vamos a ir todas de viaje. Vamos a ir a Tulum. Sin mí. Sin ti. Qué interesante. Bueno, no, ya he visto un break de ustedes. Voy a ir. Pero no creas que me ponga a pensar, ok, me voy a ir a Tulum, me voy a ir con todas. Yo sé que Sandra no suelta lo que trae. En cualquier momento que puede, lo saca de alguna forma u otra. Y sé que me voy a tener que enfrentar a eso. Yo sé que la huachicolera de Sandra me dice que todo está en paz entre nosotras. Cucarachas como ella no perdonan. Y es rencorosa. Y estoy segura que en Tulum me espera una guerra mundial. Esa fiesta se volvió la fiesta de las disculpas. ¿Quién más necesitaba un disculpa? Después de Sandra llega la amiga, se llama Marcela, el pedazo de morcilla. O sea, una mujer de este tamañito. Que viene y me dice, che, vos me debes una disculpa. Y yo digo, pues, ¿por qué? O sea, se unieron las argentinas, ahora las dos les debo disculpas. Lucelva le dio a entender a Sandra que como que nosotros nos estábamos acostando. Que nos estábamos haciendo como un incesto. Una cosa... ¿Nosotros? Nosotros, vos y yo, boludo. O sea, ¿me entendés? Pero yo la tuve que confrontar, ¿me entendés? Porque para mí, que es una boludez igual... Qué vieja rara. Está bien rara esta mujer, no sé lo que le estará pasando. Pero yo le tuve que decir. O sea, no me puse ni muy violenta ni nada. Vos sabés que a mí a veces se me sale la cadena. Se me sale la cadena. Francia-Argentina que denota cuando una persona pierde la cordura. En mexicano sería más o menos como se me bota la canica o algo parecido. Para resumírtela, hace de cuenta que viene Satan a la faz de la tierra, se mete adentro de mi cuerpo y quiere arrasar con cualquier persona que esté delante mío que se haya metido conmigo o mi familia. ¿Te quedó claro o te lo explico de otra forma? Bueno, te lo tomo esta mal, solamente te lo cuento para que vos sepas. Por si algún día la conoces en persona. Muy bien. High five. High five, baby. Yes. Yes. Que supuestamente, que porque yo dije que ella hacía incesto con su familia, con su hijo. ¿Y por qué dijiste eso? No, Atena. A mí Sandra me platicó que se metieron a una cama, la señora vestida de dominatrix, latigando al hijo, en la cama con el novio del hijo, y el marido viendo, como disfrutando de esa situación. ¿Y estaba su hijo con una mascarilla tipo...? ¿Se lo hizo con su hijo? Sí, estaba su hijo en la cama, pero había otro amigo de ella, divino. A ver, espérame, espérame, yo ya me confundí toda. Está haciendo fotografía, sesión de fotos en una cama con tres hombres, incluyendo a su hijo. Entonces, quizás lo pensé, mas no creo que lo dije. Y por eso me pido una disculpa. Por un chisme que me dijo Sandra, ahora yo tengo que pedirle disculpas por haber escuchado un chisme. Nada más tiene cuidado con esas mujeres, nunca sabes. Mejor no se pudo haber dicho, si alguien sacó la inteligencia de su madre, fue Atena. Yo te dejo porque voy a desempacar. Sigue estudiando, hablamos luego. Y el próximo mes, tú vas a pagar el alquiler de aquí. No, pero ¿me puedes dejar un poco de dinero? Trabaje, trabaje. Just leave it right there. No, esta llave es de mis meses. Yo pago y yo tengo esta llave. No mames, no mames. Pablito es un adolescente que ha recibido la mejor educación, tanto en nuestra vida familiar como en su vida espiritual. Y bueno, tiene mucho talento para la música, así que es importante que lo desarrollen. ¡Fantástico! ¡Estamos listos! ¡Qué recibimiento de México que tengo! ¡Ay, mi chiquitín! Mi sueño es que algún día Pablito llegue a ser un gran compositor con el violín y que componga canciones que se escuchan en todas las películas de Hollywood. ¿No? Como esas canciones que canta esa banda, la tracalosa, con esas canciones de 24 de noviembre o 24 de octubre, 15 de septiembre. Y yo qué sé, qué mierda. ¡Chico! ¿Cómo te fue? Muy bien. ¡Ay, chiquito! ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo ha estado México? ¡Ah! México no, no sabes lo que... te tengo que contar. La fiesta fue un desastre. ¿Sabés quién estaba? La Michelle. Se apareció ahí. ¡Oh, my gosh! Me empezó a tirar las pálidas, que tira siempre toda la negatividad que tiene esa mujer, porque lo único que tiene es negatividad alrededor de ella, ¿viste? Como un escuerzo de esos que te van a mear en cualquier momento. Así es ella. Pablo es mi confidente, pero tiene siempre un punto de vista muy maduro. Así que necesito su opinión de estas píboras ratoneras que me quieren ver caer. Así que, bueno, traté de bancármela como pude y la pasé bien, la verdad, después de todo. Pero hablé con Luzelba también. Le dije que yo ya no necesito clientas como ella, que yo tengo el derecho a elegirme a mis clientas. Pablito necesita saber qué clase de mujer es la tía Luzelba. Él debe abrir sus ojos y ver que, como está en la Sagrada Escritura, ella es un lobo con piel de oveja. Ahora me tengo que ir a Tulum. ¿A Tulum? Sí. Las chicas organizaron un viaje para irnos todas a Tulum a celebrar mi cumpleaños. Resulta ser que una amiga de Luzelba, Mariana, que conocí el otro día, tiene un chat espectacular porque está casada con el hijo del difunto Vicente Fernández, que es una familia mexicana, ¿viste? Que tu papá hizo el show. Bueno, súper famosa. Entonces tienen un barco espectacular en Cancún y me invitaron a festejar mi cumpleaños ahí. Así que, ¿cómo voy a decir que no? ¡Guau! Me voy a ausentar de mi hijo, pero bueno, esta vez es por una muy buena razón. Festejaré mi cumpleaños y ya le traeré su remerita y su llavero de Tulum. Es el primer cumpleaños que no voy a pasar con vos, pero obviamente vamos a hablar. Así que... ¿En la casa de quién te querés quedar? En la casa de Finn, otra vez, sí. ¿En la casa de Finn? Sí. Perfecto, yo la llamo a la mamá y seguro que Jessica no tiene problema. Ok. ¡Silvia! ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo lo fue? Bien, bien, acá andamos, chula. ¿Me ayudas a bajar las maletas, porfa? Claro que sí. Mira. Hay que bajar las dos maletitas para que me... Chicas, voy a ir con las muchachas, ¿eh? Gracias. ¡Chula! ¡Mamá! 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 Mis hermanos y yo somos una familia muy unida. Somos cinco mujeres y un hombre y siempre estamos juntos. Es lo mejor que Dios me pudo dar en mi vida, mi familia. ¿Sabes qué? Que las extrañaba ya un montón. Nosotros a ti, Mayana, pues se nos olvidan tantas cosas que tienes que hacer. No, y la neta que les tengo de chismes. Ay, pero bueno, ya. ¡Qué fresco está aquí! Ay, sí, está bien rica la casa. El clima aquí siempre es bueno. Aquí siempre. El clima está rico aquí. ¡Qué guapas, chicas! Yo confío muchísimo en mis hermanas. ¿Por qué? Porque ellas son unas mujeres que siempre están conmigo, me están apoyando, siempre son sinceras. Porque en este mundo de envidia, pues qué mejor que son mis hermanas. La verdad, ¿cómo me hacen falta? Me hubiera encantado llevármelas a todas a la fiesta. Pero si así me llevé a las que se colaron, a las que no, y fue un show. Qué bueno que no fueron. Pero dentro de lo que cabe, ¿todo bien? Todo bien. ¿Te portaron bien contigo? Muy bien. Estaba la Yailin, que está guapísima. A mí cuando me dicen travesti, que me parezca a ella, ojalá, le hago así, güey. Está mejor que una pincelera. Es que a veces creen que por decirte travesti es como, ¡ay, qué ofensa! Ya quisiera uno. No manches, cuando uno se arregla es cuando te dicen travesti. Es que una mujer arreglada es, ¡ay, eres un travesti! Sí. Pero no le quieren invertir. A gusto, tirando a chismecito con las González Padilla. Nada más nos falta el cafecito y la galletita para tirar veneno a todo el mundo. Mira, la fiesta, la verdad, estuvo muy elegante, todo muy bien. A mí, la verdad, sí me encantó. Fui con Lucelva. ¿Quién es Lucelva? Lucelva, sí. ¿Recuerdas que te había comentado? En el chat les puse. Sí. Es de Capilla. Ella es muy conocida, tiene mucha educación, tiene mucho trabajo. De hecho, quiero que pongamos la bautica con ella. Me la pasé bien. Pero la neta, pues te empiezas a conocer gente que dices, ¡wey, esta de dónde salió! A mí me encanta llegar y platicarle todo a mis hermanas sobre las chicas. Porque ahí nos ponemos a tirar veneno y porque nadie sale viva de la boca de las González Padilla. Ubican a Mayeli. Sí, 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 claro. Ella llega y Sandra como que se trae un pique, cabrón, cabrón. Y que de repente se empiezan a tirar mierda, pero feo. Así de que tú y que esto. Yo y Vicente empezamos como los pajaritos. Este es Mayeli, veo que no has adelgazado mucho que digamos. No era una fiesta de disfraces, ¿eh? Es un cumpleaños decente. De gente bien, de invitados bien. Yo le decía, ¡wey, qué incómodo! No manches. Estamos nosotros que se... Oye, aquí no es un mercado. ¿Cómo vas? Ay, con hambre. Ya no tarda en llegar la niña. Ya sabes cómo se pone. Y viendo que todo esté listo. Ay, empezaba. ¿No tienes hambre? ¿Poquito? No. Ay, ando súper estresada. Qué bueno que ya acabó la fiesta. Porque tú sabes cómo me pongo siempre en cada fiesta. No me da hambre. Quiero que toque perfecto. Me saqué un 10 en la fiesta de Edwin. Lo que más cuenta es que le gustó. Pero estuvo bien padre. Y llegó Raza, que no teníamos pensado que iba a llegar. Como los alucines. Y estaba brinque, brinque. Y todo prendido. Bueno, había Raza también que no conocía. Como las amigas que invitó Germán. O sea, nunca las había visto ni las había tratado. Y Sandra, que es ex de Pablo Montero. Bueno, Pablo, sí. Si lo conoces. No lo conoces. Pablo, sí. Ajá. Entonces ella es la ex de Pablo. Y llegó con otra amiga que se llama... Ay, hasta ya se me olvidó el nombre. Marcela. No, no me acuerdo ni el nombre de ellas. Bueno, me acerco a ellas para saludarlas. Ya sabes, para la bienvenida. Aunque no estaban invitadas muchas de ellas. Y lo primero que me dicen es... ¿Cómo te conocí? Que si yo era tu fan. ¿Y cómo lo conociste? Allá en Guatemala, por lo mismo. Hablamos los conciertos. ¿En los conciertos de él? De todas las... O sea, de todos los artistas. ¿Pero cómo lo conociste? O sea, ¿lo viste a él cantando? No, él me vio a mí. ¿Qué fue amor a aprender a él? ¡Ay, carajo! Que si yo, o sea, como que te había perseguido. Pues a lo mejor ella sí conoció a Pablo, ya no sí conoció a Pablo. Exacto. Pero él era la otra argentina. Y después me dice, ¿qué te dedicabas? Y yo, pues, bailarina. Ah, bailarina de eso, no. Bailarina de concierto y toda la... Dice, sí, qué pedo, pues yo te saqué. Exacto. O sea, preguntándome... Y un montón de cosas. O sea, yo llegué a que me interrogara. Lejos de querer conocerme, sacaron las garras inmediatamente las muy gatas. Antes de que llegáramos tú y yo, ya habían habido peleas, ya habían habido discusiones, pero nosotros ni enterados, gracias a Dios, porque me hubiera puesto peor. Qué vergüenza con todos mis invitados. Yo tratando de poner mi mejor cara y estas viejas arruinando la noche. La discusión entre ellas, o que había llegado un rumor de una palabra de incesto. Con su hijo. Estaba ahí, estuvo algo horrible, que yo me quedé con cara de, ¿qué? ¿Es en serio? Como que se juntaron Sandra y Lucelva en un spa. Y en el spa estuvieron platicando de la Barbie. ¿Quién es la Barbie? La Barbie es una chavita muy linda. Argentina también, ¿verdad? Argentina, que conocí ahí. O sea, ella está en su rollo de la cirugía, de esto, muy abierta. Ella tiene un hijo gay y es... Qué padre, le digo, qué chido, ¿no? Hay que hacer personas, nuestros hijos. De repente, como que ella tiene OnlyFans y se fueron a hacer una sesión de fotos en una cama y el hijo sale. Lucelva, que a lo mejor ya ella cree que las cosas son malas. ¿Qué creen que dijo? Si había incesto entre ellos. ¡No manches! Lucelva siempre ha sido muy linda conmigo. Nuestras familias tienen años de amistad. Espero no llevarme una sorpresa desagradable con ella. A mí me dicen que eso de mi hijo, le digo, vete a chingar tu madre. Le quiero los putos dientes. No la cuentan, no la cuentan. Es que son mis hijos. Métete conmigo, gorda, fea, arrugada, operada. Sí. Y yo les alineo los chakras a bola de madrazos si es necesario. Y eso que no soy chamán. No, mamen, que yo digo, oye, ya para tranquilizarnos todas, vámonos al yate, las invito. O sea, las invitaste al yate en Tulum, en vez de invitarnos a nosotras. Me puse de hocicona y espero no arrepentirme de esto. Pero bueno, ya viene la organización, la planificación y la gastadera de dinero. Tú estás bien loca. Si no estabas viendo todo lo que estaba pasando y las invitades al yate. O sea, imagínate por los choquis. ¿Qué estás cuerda, Mariana? No, te lo juro que ya cuando lo dije, Vicente sí me hizo así como que es en serio. Le dije, ya me comprometí. Pero aparte está peligroso porque aún si se agarran a golpes o algo. Imagínate que se avienten del yate. Ay, no. Yo la verdad las dejo y me voy a la chingada, mi hijita. Yo no voy a andar aguantando gente. No, la neta no. A estas mujeres hay que educarlas. Y desde el primer día les voy a poner las cartas sobre la mesa. Porque yo no les voy a aguantar ninguna chingadera. Después les hago un viaje para ustedes. No nos puedes dejar abajo. No nos puedes dejar abajo. Pero sí nos tienes que hacer uno súper chido. Igual que sí. Le perdonamos esta vez. Nosotros también queremos ir al yate, a Rosatella. No, les tengo planeado otras cositas porque ya acá vamos cada rato, chicas. Y hay que hacer algo diferente. A Dubái. Pues ella va con un harén. Es una palabra para mí muy delicada. O sea, de hecho, cuando lo dijo me quedé así en shock y me puse a investigar porque no había escuchado. O sea, no es muy... No es normal que le sacas a plática la palabra. Exacto. Es muy fuerte. Este grupo de mujeres llegaron a mi fiesta sin ser invitadas y a hablar pura cochinada. Mayele estuvo muy estresada. Estuvo muy tensa. De hecho, muchas gracias, amor, por dejarme ir a Tulum. Bueno, entonces, yo te recomiendo que te quites las uñas por si llegan a ver chingazos. Ay, no, amor. Yo no voy a pelear. Tú sabes que yo no soy de andarme agarrando. No, pero tienes que defender. No, amor, así como te defiendes de mí... Ay, quien te oyera, yo soy... Sí, que te agarro a madrazos. No, no, madrazos no, pero te defiendes. No te quedas callada. Sí, con palabras, pero ¿para qué llegar a rebajarme? Al contrario, voy a ponerme uñas más largas para defenderme, mi amor. Yo voy a relajar, mi amor. O sea, Tulum... Pero dices que vas con puras mujeres vieras, no te puedes relajar. Ay, mi amor, pero tampoco no somos quinceañeras. O sea, que fuéramos la despedida soltera y todas, o sea, todas ya están grandecitas y entonces creo que les da sueño rápido también a mí. No les he dicho que ellas estén más grandes que yo. Marce, mi amiga, mi consejera. Gracias por venir. Qué gusto verte. Qué lindo poder recibir en mi casa a María Luisa, mi medium, mi consejera espiritual, mi amiga, la verdad que estoy muy contenta porque ella siempre me llena de buenas vibras y buenos consejos. He traído para ti... Qué belleza, mira ese ángel, qué hermoso. Es el ángel la prosperidad, de la bondad, para protegerte de toda la mala energía que nos rodea. Te he traído las velas del futuro para que todo tu camino se abra, todo lo que tú decidas se haga realidad. Se va. Solamente tienes que visualizar tu camino y no dudar en ningún momento. De lo que yo no dudo es que le voy a dejar la cucha sin canas a esa maldita de Luz Selva. Aunque tenga que hacer un pacto con Satanos mismo, a ese agujero negro, sucio, todo lleno de polvo y telarañas, jamás le va a entrar un miembro masculino. Déjame protegerte para que tus chakras estén más limpias. Cada vez te noto con mucha pesadez. Te vas a relajar, ¿ok? Tengo una energía tan negativa y pesada sobre mí que como hace mucho tiempo no sentía. Mira, todo comenzó cuando esa Luz Selva dijo esa barbaridad sobre mí, sobre mi hijo que no quiero repetir. Y vos la conoces a Sandra, me parece. Claro. La comentó mucho de vos. Me presentó un nuevo grupo de amigas y me han invitado a un viaje. Yo no soy de relacionarme con gente que no conozco en profundidad. Nunca me he ido de viaje con alguien que apenas conozco por unas horas. Imagínense, yate privado, hotel exclusivo, chupe, fiesta, todo gratarola, gratis, mi amor. ¿Cómo este cuerpo que anda persiguiendo carne fresca en las playas nudistas de todo el mundo no se va a preparar todos los dildos listos para irnos a Tulum? Se dio la oportunidad y Sandra me dice, por favor, vente, porque también ella tampoco está muy de acuerdo con alguna de las personas que van a ir. Ella ha tenido problemas con estas personas en el pasado. Entonces ahora me presentó a una amiga, esa amiga también trajo a otra amiga. Pero tú ya has tenido problemas con una de ellas. ¡Exacto! María Luisa siempre sabe cuando hay una hipócrita malintencionada que me rodea. Seguramente en alguna de sus visualizaciones ella vio a Luz Selva hablando mal de mí y de mi hijo, inventándose porquerías, mientras la hija de puta se hacía la p*** a una foto de Justin Bieber. Hay una mujer que se llama Luz Selva. Esta mujer ya ha dicho, sin conocerme, juzgándome por un comentario que le hizo Sandra, ha dicho una aberración como que yo hago cama redonda con mi hijo por un photoshoot que estamos haciendo para una plataforma que se llama OnlyFans. Tú sabes que mi hijo pertenece a la comunidad LGTBQA+. Yo no puedo creer como en pleno siglo XXI todavía hay gente que no acepte la sexualidad de otra persona. Por favor, que te valga madre lo que opina la gente. ¡Sé libre! Entonces imagínate, yo me tengo que ir de viaje con esta gente que no conozco, ya con alguien que me mandó una energía negativa. Es como que uno va de viaje ya con no todas las ganas, porque tú sabes que yo soy pura energía y me gusta divertir, me gusta pasarla bien. Entonces yo siento que necesito algo, como que vos me motives, me des una protección, que yo sepa que voy a ir a este viaje y que no va a haber pedo, ¿me entendés? Voy a necesitar mil limpias, un tanque de agua bendita y una sesión sobre todo con el Papa Francisco para que me saque esta mierda de adelante. Voy a darte algo que tú vas a cargar, vas a llevar contigo con mucha fe y es una muñequita. ¡Ay, está linda! Pero está protegida. No es cualquier muñequita. No, está bonita. Una muñequita que tiene poder. Una muñequita que está trabajada para que no te pase nada. Y el polvo. Sí, sí, que no se me va a olvidar porque últimamente ni los calzones a Vicente le estaba echando en la maleta. Ando súper distraído. La neta, yo ahorita ni me ha hablado. Yo creo que... Pues no, no creas que le encantó que yo decidiera eso, como que me lo tomé muy... Ve, cero mensajes. Vicente está un poquito sentido porque no lo tomé en cuenta. Y además le va a tocar pagar el viaje. Pero bueno, hay que disfrutar la vida, pues ¿qué más? Y ay, no, la verdad que ando nerviosa. Ando, no sé qué va a pasar. Vicente medio serio, como que no le encantó que yo tomara la decisión. No me ha marcado. Es que quizás debiste de haberlo como platicado con él antes de haber tomado una decisión de invitarla. Es que no lo pensé, güey. Entonces yo estaba ahí y ya lo dije y ya nomás así como que volteé a verme con la cara de Fernández y yo... Sé que Tulum es un lugar lleno de espiritualidad y nos va a ayudar a sacar lo mejor de cada una. Tengo todo un plan que ahorita ya tengo a este hombre haciendo... Déjame ver si ya me mandó el itinerario. Ya la Rosa Negra, ayer ya ves que me comentaron... ¿Y reservaron? Sí. Ya la Rosa Negra, el Tulum, el Tabú, el Tabú también. También ya, porque ocupo reservación. Los de Playa Tortuga, o sea, todo eso ya lo tenemos. También... Que ellas se queden con un súper sabor de boca de que fuiste una súper anfitriona, como siempre y claro. Es muy bien, es la neta, como siempre lo he dicho yo. Yo soy chingona sin chingar a nadie. Tengo planeado un viaje increíble, lleno de actividades para que nos la pasemos fregón. Lo que ellas no saben es que vamos a estar juntas. O sea, ¿no saben que van juntas? Saben que vamos juntas, pero no saben que nos quedamos en una villa. Yo creí que iban a ser habitaciones para cada una, pero cuando me mandan la opción de una super casa, con piscina, caminas y estás en la playa, güey. Era lo mejor y lo más nice. A ver cómo les cae la sorpresita. Ahora una pregunta. Yo quisiera darle... No sé si la palabra es escarmiento, pero quisiera darle un sustito a esta persona. Yo no sé lo que está pasando, pero últimamente a mi vida se me está acercando gente de Quinta. Lo peor de lo peor. Las ratas de alcantarilla. Bueno, con perdón de las ratas. Mira, el que la hace la paga. Acá la acción, una reacción. Ya, pero acá yo tengo un alfiler. Wow. Pero aquí no hay un sustito, ni hay medias tintas. Aquí o se hace un mal o se hace un bien. Ahora sí te vas a cagar, Luzelva Mansur. Tus disculpas me las paso por el arco del triunfo. Aquí te va el madrazo de la Barbie. ¿Qué es lo que tú quieres? Mira, yo lo que quiero es que ella se calle la boca, que no hable más de mí, que me deje en paz a mí, a mi hijo, que despierte mentalmente. ¿Qué es lo que le harías? Yo se la quiero meter acá, para que ella despierte mentalmente, que se le vayan todos estos bloqueos. Pero no solamente va a ser eso, Marcela. Ahí está. Después no vengas a llorarme, Marcela. No. En la vida uno tiene que correr riesgos. Yo estoy protegida, así que por más que me pase algo, Dios siempre va a estar conmigo. ¿Cómo vas, mamá? Ay, aquí. No sé ni cuántos trajes de baño llevar. Bien, ya sabes que es tu lumi, necesitas así como fotos muy de ella o que lo ves muy chiquito. ¿Qué es así, no? Yo voy a llenar mi Instagram de fotos sexys, con los cocos en la mano, el sudor corriendo, la pose perfecta y boom, viral, para no perder la costumbre. Yo no sé ni qué sombrero, a ver, no sé si me llevo uno, si me van a tapar el chongo, dos. Ese te va ahorita porque anda de verde. ¿Verdad? Pero el sombrero en realidad me vale madre, y el traje de baño que debería de llevarte uno más grande, insisto. Ay, no, yo ya no puedo. No sé si ando ahí las nalguillas, amor. Tranquilo, mi amor, estamos entre chicas, y además, si algo sucediera en tu lumi, te enterarías rapidísimo, porque mujeres más chismosas que esas ya no existen. Tú sabes, Diana es muy pegada a mí, entonces va a andar medio llorona, porque... Nada porque no está su papá. O sea, no, o sea, tú te vas de gira y casi no te ven. Pero cuando yo salgo, tú sabes que se prende Diana en mis piernas y empieza a llorar o Damiencito, porque tienen mamita y los dos. Entonces, tengo que ver, igual los voy a estar llamando todo el tiempo, pero... A veces yo también tengo mamitis y te burlas. Tú también tienes... Hoy todos en la casa tienen mamitis, o sea, como que yo siempre anduviera en la calle, o salgo por primera vez después de cuánto tiempo. Yo soy mi mamá. ¿Tienes mamitis contigo? No, tienes mamitis conmigo, amor, porque no te me puedes despegar. ¿Puedes chiche o por qué? Por eso, no puedes despegarte de mí. A veces los hombres son como niños grandes. Hay que prepararle la maletita, hay que plancharle la ropita, hay que ponerle la ropita y, bueno, a veces quitársela también, para que no vengan otras a querérsela quitar. Bueno, me apuro porque no quiero llegar tarde, amor. Yo también ya me voy a la oficina. Y le aviso a Santos a que te lleve de una vez al aeropuerto. Sí, por favor. Igual yo allá me voy a encontrar con Mariana y Mayeli. Ya me van a estar esperando, entonces, pues, no quiero que me van a entrar. Espera, sin preguntar si ibas a volar sola. Sí, mi amor. Llévete la escoba. ¿Cómo? ¿Para qué? Para como me las has pintado. Es una reunión de brujas a la que vas. Ay, qué bárbaro. Te amo. ¿Qué es esto? ¿Mi medición? Te amo. ¿Me vas contando? ¿Te portas bien? Pasa, pasa. ¿Qué? ¡Joder, tu mamá! Comienza la fiesta que la reina cumpleañera ya llegó a celebrar. Boleto de avión, hotel exclusivo, yaque privado. Todo gracias a los Fernández. Y esto sí, así yo a Sandra la voy a celebrar hasta ahí. ¿Cuál es la última vez que quedan ustedes por acá? ¿Cómo hace un año? No, yo vine hace como unos de 10 años atrás. Tenía cuatro años, creo. ¿Vas a ser bonitas? Grandios, ¿vas a cumplir? ¿Cuántos decimos? 43. 43. Qué buena onda. Qué buena onda de Mariana de Juan. Para hacer esa invitación. La verdad a mí se me hizo un poco raro, porque como que a vos recién te conoces, a mí también, por vos. O sea, si yo hubiese conocido a alguna amiga tuya, Lucy, yo jamás la hubiese invitado. ¡Qué rico está el clima! ¡Todo calor! ¡Se muero de hambre! ¡Listo como para unos teclitos bien fríos! ¡Una cerveza helada! ¡Al fin! ¡Prepárate para nosotros! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Qué equipaje por aquí ahorita! ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! Me agarran los nervios de que espero que todo salga como yo lo he estado planeando. Y que ya se dejen de peleas y de mamadas, porque la vida es una y hay que venir a disfrutarla. Oye, muchas gracias por todo, la verdad. Esto también es increíble, o sea, súper cómodo. No, 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 no. Al contrario, qué bueno que vinieron. Esto fue de verdad agradecida que todas quisimos. Nos la vamos a pasar súper. Tenemos muchísimas sorpresas. Yo vine, de verdad, vine casi, casi a vacaciones obligadas, porque acá me comadran. ¡Ay, sí! Qué bueno que vinieron, nos la vamos a pasar. Ya verán. Yo solo vine para que le dieran permiso a Kimberly. A mí, el cumpleaños de Sandra me vale madres. Más vale que estas mujeres se comporten a la altura, porque ya bastante estoy gastando para que después se la pasen peleando como verduleras en central de abastos. Oye, ¿y tu novio? Mi novio bien, se quedó pues allá en su casa. ¿Y qué tal la despedida? No. No. Como debe ser. El mío se quedó en gira de medios y sí venía convencido porque te viniste. Pues todavía no. Oye, no hables muy bien. No, y todavía antes de... Todavía no se está convencido. De venirnos estaba medio... Verdad, dudoso. Pero, no, le venía diciendo a ella que no se le vaya a ocurrir hablar de su marido en frente de Sandra, porque qué imprudentes comentarios se estaba dando el día de la fiesta. Por lo menos nunca me casé y no tuve un divorcio encima como tuvieron otras. Sandra, por favor. Porque ni siquiera te pidieron matrimonio. Qué vergüenza. No, 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 no. ¿Y el tuyo? No, el mío se fue para Colombia, también tenía cosas que hacer. Ah, culo. Yo le dije, no te preocupes, ahí hay muchas caleñas hermosas. Lo bueno que mujer segura. ¿Sí se porta bien? Pues no lo sé, porque él dice que sí, pero así dicen todos. Pero es que ella es muy sencilla de esa forma. ¿Qué pasó cuando te invitaste a la fiesta? Y ella dijo, claro que sí. ¿Cómo te invitaste? ¿Cómo te? Para, no, no, para, 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 para. ¿Cómo te? Con la matraca de que te invitó a la fiesta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En ningún momento ella dijo, mira, Lucela, ¿sabes qué? Es mi cumpleaños. ¿Me podés dar un break? Estoy cansadísima y harta de que me estés rompiendo las pelotas diciendo que tengo que agradecer o algo. Estás tratando de arruinarme mi fiesta de cumpleaños. Es lo único que te importa. Yo creo que lo que quiero planear es que para la celebración de Sandra hay que hacer algo especial. A mí está quietita, boluda, con una tortita de mierda. Eso para yo no, me parece, para eso me quedo en los ángeles, boluda, o sea, no. Críticas atrás. Vienen con el viaje pagado, casi coladas, y aparte se ponen a criticar. No sean pendejas, disfruten lo que esto no hay todos los días. No sé, vosotros estamos bastante chif y barretita, y no sé cómo serán tu amiga, pero a mí, si el hotel no llega a los niveles y a los estándares, yo me voy al Four Seasons. No, yo por eso me quedo en mi casa, por eso me quedo en mi casa, que está mejor que los mes. No, pero yo tengo ganas de pasar mal, yo me quedo. Ya lo sabemos. Que Mariana no se sienta que nos tiene que albergar a nosotras, sino si ella tiene lo que tenga o nosotros nos arreglamos. ¿La pensá? Claro. Albergar, despejo, albergaría. A ver si vamos a encontrar una de esas por ahí. Voy a venir con este pensamiento. A esta la saca de Los Ángeles, la rechina la de abajita, ya sabemos. Un día igual podemos hacer algo con esposo, novio. Verdad que sí. Y después nos juntamos y ya con parejas. Y después con hijos. Claro. Porque aquí todos somos niños, marías, claro. Bueno, claro. ¿Cuánto tienen? Yo tengo dos niños, uno de 18 y uno de 11. Ya no es niño. No, ya está grandísimo, está grandísimo. Todavía lo mío es, bueno, el mío tiene 16, 9 y 4. Pues si hay que hacer un viaje acá con los niños, hay un hotel padrísimo, la verdad es de primer nivel. Hay que traerlos, yo quiero traerlos, sí. Sí, hay que traerlos, se puede, con eso organizamos. Oye, hablando de niños, es que me dejó pendiente con esta palabra, porque la verdad, o sea, una no es que la haya escuchado tanto y soy mamá y todo eso, entonces me quedé así como cuando se mencionó esa palabra de incesto, o sea. Pues en realidad estuvo horrible, yo cuando empiezan a pelear, que empieza, a mí me tienes que pedir disculpas, y yo empecé, ¿de qué se está tratando esto? ¿Pero quién dijo eso de pedir disculpas? Pues Marcela le dijo, oye boluda, decímelo de frente, que no sé qué, y yo así, ¿qué pasó? Es que como dices que yo incesto, no el que yo tengo en OnlyFans, quiere decir, y Luz Elba, yo no lo dije así, Sandra, sí lo dijiste así. Y se empezaban a tirar mierda entre ellas, entonces yo decía, ¿quién está diciendo la verdad? Me quedé sacadísima de onda con todo el alboroto que se armó, pero a mí, me acusan de algo así, me vale madre, y me agarro chingadazos con quien sea y donde sea. O sea, somos madres, aguantarías una palabra así, el día que alguien se meta con mis hijos, de la manera que sea, yo le rompo los dientes a la que sea, sin duda, o sea, sin duda, y estoy segura que si vienes de esas dos, entre las dos van a haber sacado algo, no sé, es que son muy turbias. Pero eso es muy delicado. Sí, claro, pero hay gente que no tiene límites. Me voy con todo y no me importa pisar la misma cárcel si es por defender a mis hijos. Me vuelvo una bestia con tal de defender a mi familia. Bueno, chicas, pues hay que olvidarnos de todo eso de las otras muchachas, mira, tenemos que disfrutar el clima, esta vista preciosa que hay para Tulum. Te quiero. Llegando unas copas y a disfrutar, a relajarnos, a relajarnos, sí. Ya tengo todo preparado, llegamos, descansan un rato y en la noche les voy a decir que es lo que sigue y ahorita por lo menos nos tomamos lo que gusten, tequilita, champaña, cerveza, lo que sea. Nos la vamos a pasar chingón en Tulum. ¡Qué padre! No nos vayamos a caer. No nos vayamos a caer porque aquí quedamos antes de la fiesta. Elegí un lugar súper exclusivo en la zona hotelera de Tulum. Es un lugar muy privado, muy elite, porque a estas viejas hay que tratarlas con pinzitas. ¡Guau, Mariana, muchas gracias! ¡Ven, les va a encantar! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Bienvenida a tu bebé! ¡Gracias! ¡Gracias! Agüita de coco, sol, arena, mar, amigas y mucho chisme, el paraíso de cualquier mujer. Seguro Mariana lo pagó con el dinero de Vicente, pero a mí no me importa, yo no soy ni ariente ni pariente de los Fernández. ¿Nombre de quién está la reservación? Mariana González. Mariana González, perfecto. ¿Casa Agua? Casa de Agua, exactamente, nuestra mejor habitación. ¡Ay, tengo un calor horrible! Si hubiese sido por mí, yo hubiera escogido París, Europa, no sé, Japón, pero yo creo que Tulum le salió mucho más barato. Mis tres invitadas ya no deben de tardar para que tengan todo listo para que vayan a descansar. Gracias. Yo aquí espero tranquilita y sabrosona la noticia de que a Sandra se le fue el vuelo o de plano que le dio la viruela del mono. El COVID no se lo deseo porque pues todavía tiene un hijo que cuidar. Pon el saco. Mariana, hagas ejercicio, mija. Ande el tacón a la perfección es Kimberly, como se rumora que era bailarina exótica. Muy bonita. Guau, pero esto es lo que se merecen. Cuando me dijeron lo que se merecen es lo más chingón, lo más chingón era esto. El gusto de Mariana por los hombres no será bueno, pero sí sabe escoger de buenos hoteles y el mejor destino para desconectarte de la vida cotidiana. Aquí tomamos sol y nos vamos a la playa. Vaya, podemos andar en pelotas, nadie nos ve. Mira la vista. Yo me imagino aquí en el manestero de la tarde. Ok, ¿y todos vamos a estar en la misma aquí? Sí, claro, claro. Hay las habitaciones suficientes. Sandra y yo no podemos compartir el mismo techo y a mí me vale madre que hayas pagado las perlas de la Virgen por este lugar. No y es no. Pero ¿cómo se le ocurre a Mariana rentar una vía para todas? O estaba muy borracha el día de la fiesta, o esto fue intencional, para ver una patisa en primera fila. O sea, yo las acompaño así ya juntos, pero no revueltos con ella, no. Pero te mereces estar aquí, no inventes. Es que la conozco, la conozco. Es capaz hasta de ponerme algo en la cama. O sea, esa mujer es, mija, ¿tú crees que me puedas conseguir una habitación? Una suite, algo, la mejor suite que tengas, aparte de esta. Yo tengo dinero para pagarme mi propio hospedaje, así que yo me voy de aquí. Hay a ellas que les gusta revolcarse en la m***. A ver si te convenzo. A lo mejor ir viendo la cocina, que tú eres la mejor para cocinar. Aquí haciendo más brazo, porque traía yo el coco y acá el coco. Amiga, ¿tú quieres la master para cocinar? Sí. Dime si te convencí de quedarte. ¡Guau, está hermoso! Hay champán. Yo propongo que tenemos champaña, grata, ¿no es todo? Oye, ya sé, y si la sacamos y nos quemamos nosotras, ¿cómo ves? Pues yo les estoy diciendo que vemos cómo lo hacemos. Que traigan las cervezas, por favor, que no hay ni marido ni hijos alrededor. ¡Uh! ¿Verdad crees que te haga así muchas m***? De verdad, de verdad, está bien loco. Pero te apoyamos, te ayudamos. Pero quédate. Sí, sí tengo dos habitaciones. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué? Pero me que está así. Espectaculares, espectaculares, les van a encantar. Y tenía alcohol. Lo mejor. Claro, eso es lo principal. Te vas con nosotras. Ya no llegas a ver. Te vamos a venir a visitar. Espero que con el dinero de Edwin, Kim pueda pagar su habitación. Porque luego no quiero que le ande reclamando por los cargos extras y yo en ese momento también salga embarrada. Ay, no, yo no sabía que era una casa para todos y no, 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 no. O sea, hay una cosa. Está divina, pero... Está divina, pero mira, vas a ver que esa va a ser la casa del infierno. ¿Tú crees? Yo te apuesto que Mariana después de unas noches va a venir a dormirse con nosotros. O sea, hay que prepararle un sofá o algo. Hola, amorcito. Hola, amorcita. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mi cielo. ¿Cómo llegaste? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes de la peda de anoche? Ah, pues a la vuelta y vuelta, Ana Marcela. Ah, pues yo te la voy a empatar hoy. Así que si era la vuelta y vuelta, yo la voy a tomar en serio. Extraño a Bis, porque nosotros siempre andamos juntos para todos lados. Pero a veces es bueno poner un poco de distancia, porque así puedes revivir el fuego de la pasión. Y cuando nos veamos, nos vamos a dar un revolcón, como si fuera la primera vez. Yo la verdad, tú bien sabes que todo lo organicé, lindísimo, la mejor villa. Tú sabes lo que me costó esta villa. Y se me hizo mala onda, que yo vengo, les muestro la sorpresa y que por qué no se llevan bien. Decidieron Mayeli y Kimberly irse a otro cuarto. La neta, eso no es de buena educación, porque uno mama la educación. A mí, por mal que me caiga y que quisiera darle unos chingados a cualquiera, pues me comporto. Y digo, bueno. Bueno, Vicente me lo advirtió, que tuviera cuidado con esta gente, porque uno nunca sabe. Y él tenía la boca llena de razón, porque mira cómo se largaron. Y les valió madre el gasto que yo había hecho. Yo creo que si les gustó, lo que no les gustó fue la compañía. Y no han llegado las otras, las estoy esperando para ponerme linda, bella e irnos a cenar. Espero que ni Luzelva ni las argentinas me hagan la misma mamada que hicieron Kimberly y Mayeli. Porque si lo hacen, las aviento del yate y escondo los salvavidas. Pues ahí te estoy mandando fotitos. Gracias por todo, amorcito. En unos días nos vemos y nos empatamos y nos emparejamos. Me avisa cualquier cosa. Ok, mi amor, te mando un beso. Bye, mi vida. Bye. Bye. Ay, Dios. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bienvenidas a Cerny. Gracias. Wow. Esto es como un cabaño, ¿no? Súper, súper. El baño, la verdad, es más lindo, está muy ancho. Súper bonito. Sí. Muy bonito. De muy buen gusto. Claro. Yo ya me veía bien peda día y noche en esa Infinity Pool. Pero bueno, Mayeli tiene razón. No, con esas mujeres es mejor prevenir que lamentar. Ay, me encanta esta vista. Mira qué hermoso está. Todo eso es de nosotros. Amo mi privacidad y prefiero un millón de veces estar sola en mi habitación que escuchar a esas gallinas estar cacaraqueando todo el día. Ay, no, en serio, de verdad, esta está súper increíble. Pensé que iba a estar bonita, pero no más que la de Kim. Wow. Es el mejor de Suisse, la verdad. Me encanta. Sí. Wow. Tienen una bolsa de playa igual que la otra habitación. Para las reinas, como yo, queda reservado lo mejor. No podía estar con la perra de Sandra ladrando y jodiéndome la vida todo el tiempo. Todo, me fascinó absolutamente todo el hotel. Muchas, muchas gracias, de verdad. Ay, es de verdad un placer tenerlas con nosotros. Gracias. Gracias, me encanta. Lo que necesiten. Esta es la vida que nos merecemos. Sí, claro. Gracias. Wow. Qué puerta tan pesada. Qué belleza. Mariana. Hola. Chilas, pasen, pasen. Qué lugar del espectáculo. Oh, my God. Estaba esperando. ¿Qué les parece? Vean lo que les tengo preparado. Ya ves, te lo dije, que le vas a pasar muchísimo. Gracias. Ay, hermosa. Te pasaste. Te lo hiciste. Te lo hiciste. Lo que ustedes se merecen. Me he quedado en lugares muchísimo mejores en mi carrera de modelo internacional, pero si es lo que hay y si es gratis, mucho mejor. Tenemos acceso al mar, podemos desayunar, comer, cenar, vean la piscina, el jacuzzi. Bueno, todo eso es para nosotros. ¿Y cuánto tiene? Para solearnos. Oh, perdón. Son seis recámaras. Les voy a mostrar sus recámaras porque tenemos una cena y se nos hace un poco tarde. Vamos, vamos. Así que vamos. Uy, Mariana le habrá dado semejante revolcada a este sugar daddy para que le soltara tanta plata. Este lugar está espectacular. Y además, lo que más me gusta es que tiene vista al mar. Mira, Sandrita, esta es tu habitación. Oh, my God, es un cuarto. Este es tu habitación. Ve, y eso que nada más te conoce un ratito, Sandra. No, eso te lo mereces. Mira, tienes para que te maquilles, te tomes tus fotos, vas a ver el amanecer, la playa. Y el jacuzzi. Ve, qué delicioso, con una champañita porque tengo todo. Tengo preparada, tequila, champaña. Dime. Y la recámara nuestra es así de grande o... Claro, no te mereces menos, reina. Le dieron el cuarto que tiene de todo. Y eso es para evitar que salga a joder a las demás. Y de eso estoy segura. Bueno, la verdad es que no esperaba menos de la mina porque ella sabe que a la realeza hay que darle siempre lo mejor. Y si no, que se cuide. Nunca me imaginé esta casa para festejar mi cumpleaños número 45. ¡Guau! Ok, vamos a seguir. Porque tenemos la cena, recuerden, chica, ¿eh? La verdad que yo necesito una cena bien suculenta porque después de escuchar tanta pendejada entre esta Lucelva y esta Sandra, lo único que me complace es llenarme bien la panza y quedar rendida como mi puerca Estela hasta el otro día. Bueno, yo quisiera que todas estuvieran tan impresionantes como la de Sandra, pero esta es bellísima, no me puede decir que no. ¡Ve! O sea, pero esta, ¿por qué dos camas? Pues es que casi siempre en todas las casas, obviamente, tienen de todo. Yo quisiera tenerlas, o sea, pero ella puede brincar de una para luego. Ya, si Sandra se quiere quedar a dormir conmigo a la noche. ¡Ve! Hizo el mármol, miren qué belleza. Pero vos me estás jodiendo. Este cuarto me van a dar a mí, esto parece como el cuarto de servicio. Esto me pasa a mí por venir de gorrona y no supervisar. La próxima vez pago todo yo. Bueno, ahora les voy a mostrar la mía, que está aquí en la parte de abajo. Por lo que se necesite, yo voy a estar de anfitriona y pues quiero estarlas atendiendo. Está hermosa, no me pueden decir de esto. ¿Y tú sola en esta camota? Pues, quién sabe. ¡Ay! Está muy linda. ¿Lo extrañas? Se va a venir de gorrona. Claro que lo extraño. Bueno, pensándolo bien, la verdad, el cuarto de enfrente la tengo a Marianita. Una de estas noches me cruzo así de querusa y le meto una mordida en esos pechos de silicona. Espero que no le exploten, por favor. Bueno, está hermosa esta casa. De hecho, fue la mejor que encontramos en todo Tulum. Lucy, esta es tu habitación. ¡Guau! Y tienes una súper recámara. ¡Guau! Estoy sola. Lejos de todas. Lejos de todas. Pero ve esto. ¡Qué belleza! Tienes una terraza, pero lo salva con la anciana que ella no puede subir escaleras. Tantas se nos van a... ¡Oh! Lo juro que no fui yo. Esta pierna se abre sola cuando una vieja se merece una p***iza o cuando un caballero me quiere gozar. No, I'm sorry. ¿Vos sos peligrosa? Sí, sí lo soy, sí lo soy. Está bien a la boca. Esta está a la boca. A mí me tocó la recámara de arriba porque yo no me junto con las nacas de abajo. Hay niveles, señores, y yo soy la número uno. Mira, las otras dos recámaras están solas. Pero las otras chicas, ¿dónde se quedaron? Oh, es cierto. Pues, ¿qué crees que me hicieron la grosería? Que como venías tú, ¿cómo se iban a quedar aquí? Pero ¿dónde se fueron? Ellas aquí consiguieron habitaciones en el mismo lugar. Ah, están en el mismo lugar. Ya eso ya no es pago mío. Ay, Mariana, nena, no se necesitan dos dedos de frente para darse cuenta que a las perras callejeras, en el mejor sitio que la podemos poner es en la coladera. Lo importante es que ya estamos aquí y hay que relajarnos. Viene la cena. No, 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 no. Van a estar en una cena. No, 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 no. Vamos a estar en una cena. No vamos a empezar a amargarnos desde ahorita. No hay que amargarnos. Mira, no hay nadie de la maleducada, no tú. Sandra se lo ha buscado porque nadie la soporta. A mí también me hubiera gustado irme a otro lado. Pero bueno, me quedo porque es free. Mejor, mejor, mejor. Mejor, mejor. ¿Para qué quieres juntar con él? Bueno, me voy a arreglar. El mayordomo te sube la maleta. No, tranquila. Gracias. Ahorita, por favor, alístense. Con que la festejada esté feliz. ¿A qué hora en la cena? Estoy feliz. ¿En dos horas están listas? Ah, sí. Sí, vale. ¿Por qué? Porque para avisarles a ellas que estén listas. ¿Cómo está todo? ¿Ya tienen todo listo? Porque no son nada puntuales. Les dije desde hace rato y la verdad, son mujeres. Se tiene que poner la producción. Yo soy una excelente anfitriona y me encanta consentir a mis invitados. Así que organicé aquí en Casa de Agua una cena en la orilla de la playa. Sé que la vamos a pasar genial. ¡Ay, hermosa! Me estaba quejando de que ya es tarde. Ya la remonía deja. Ay, tan hermosa. Mira, todo listo para ustedes. Me encanta tu ave. Ahí lo tienen, de la boutique, ya saben. No acabo de sentarme y esta ya está presumiéndome sus negocios, sus empresas. Yo lo que quiero es cenar. ¡Hola! ¡Hola! Yo pensé que había venido tarde. ¡Qué hermosa! No, las demás mujeres. Ya se me quería pasar para acá. Lo que pasa es que las demás ocupan más producción. Ya me quería dormir. Yo me imagino que tarda más. ¿Verdad? Ay, ¿de quién está vos? Y aparte, llegaron un poquito tarde. Ellas llegaron más tarde y entonces les dije dos horas. Sí, para lo que se arreglen. Pero, pues, es que imagínate ocupan. Ojalá te haría y pintura. Yo siempre digo, ya pasé por ojalá te haría y pintura. Imagínate que vayan llegando con sus garras. Y uno bien elegante de pipa y guante. Bueno, pues, las veo muy lentas, amigas. ¿Qué rollo con ustedes? A mí se me va a subir rápido. Ay, no me encantó. No pasa nada, chicas. ¡Uy! ¡Te estuvimos esperando, mi Barbie! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿A ustedes no las había visto? Me encanta. Te ves divina. ¿Todo bien? Le hace honor a la Barbie. Ve, parece Barbie. Permisito. ¿Cómo han estado? ¿Cómo fue el vuelo? ¿Todo bien? Para la próxima también les mando el avión privado para que no batallan tanto. Ay, por favor, a mí sí. Pero avión privado para esta chancha. Pero se volvió loca. ¿Qué pretende? ¿Que los pocos pesos que le saca Mariana al viejo se los dé para acomodarse semejante horto en un avión privado? O en dos... Claro, pero necesita dos asientos a lo mejor. Bueno, no importa. Yo te digo que mejor llames a Lupillo de regreso, le pidas perdón. Así te vienen todos los privilegios de la familia Rivera. Hola, chicas. No, no, no. Hola, qué bella. Hola, qué tal, ¿cómo estás? Qué belleza de rojo. Parece una bailarina de tango vos, boluda. La verdad, a mí me choca estar cerca de Sandra. Esta reina y esa payasa no pueden estar bajo el mismo techo. A mí que no me busque, porque me va a encontrar. Disculpen, disculpen que... ¿Qué estamos esperando, reina? Ay, qué guapas. Ya ves, reina, que estamos esperando. Cuidado, acá tengo la que da patada. Acá tengo la que da patada. Pero lo suelva con la anciana, que ella no puede subir escaleras tantas en la madera. Es que, mira, bueno, luego lo platicamos, luego lo platicamos. Aquí estamos para divertirnos, para comer rico, para reírnos. Omar, por favor, le sirve a champaña para que todos lo tomen, porque ella nunca toma. Pues hay que hacer un brindis, porque están todas aquí, les agradezco. Gracias. Porque todo lo que viene es increíble y por Tulum. Por Tulum. Por lo que viene. Les mandé a hacer exactamente comida riquísima a mi amiga, que es vegetariana, porque no sé si lo saben, pero ella es vegetariana. ¿Eres vegana? No, vegana no, pero vegetariana. A veces como pescado de vez en cuando, pero más que nada vegetales. Pero ella no come chorizo. En realidad no come nada. No, chorizo de animal no, chorizo humano sí. Oye, oye, Lucelva, y tú y yo somos vegetarianas porque nos gustan los viejitos, ¿ah? Así es, así es. Sí, Mariana, tú y yo nos merecemos una medalla por darle servicio a las mangueras flácidas y por la paciencia que les tenemos para levantar esas anacondas. El otro día en la fiesta de Kimberly, que estuvo genial, hubo un comentario cierto, siento que muy fuerte. A mí me vio dos minutos y tú no sé qué le habrás dicho, por eso estoy acá. ¿Cómo es que no sabes lo que lo es? Que sos mi amiga, que sos increíble. Sí, sí, pero para que ella haga este comentario tan feo sobre Vi, sobre mi hijo. ¿Cuál comentario hice? Una palabra muy fea como ese incesto. No, un comentario totalmente desubicado porque imagínate que yo la conozco a Lucelva por Sandra y no sé qué es lo que le habrá comentado a Sandra cuando vino a mi photoshoot, que Lucelva no sé que en su cabeza se habrá imaginado una película pornográfica y me sale con un comentario recontra pendejo porque imagínate que yo soy madre, fui madre soltera y aparte mi hijo pertenece a la comunidad LGTB que hubo. ¿LGTB? ¿Qué hubo, Marcela? A ver, espérame. Aquí no se trata de la preferencia sexual de tu hijo, sino de los valores morales. O sea, mi hijo es openly gay. O sea, there's no way, no hay forma de que yo pueda tener una relación con mi hijo. Es un comentario desubicado y yo me enojé. Sandra sabe cómo yo me puse. Me puse, como decimos argentina, re caliente. Y me pareció que apenas, ¿cómo una persona puede juzgarme con cinco minutos de conocerme? No, lo que pasa es el tema del punto de vista primitivo que hay cuando una persona... Yo le conté a Lucelva que estabas haciendo el photoshoot, que estaba tu hijo en una misma cama porque era un photoshoot donde estaba su hijo en la cama con otro amigo de ella. Porque era para mi OnlyFans y lo estábamos divirtiendo. Eso era un contenido para nosotros, para divertirnos. Mi hijo con el amigo. Entonces ahí no más Lucelva ataca diciendo, ¿qué? ¿Un incesto? ¿Una cámara redonda? ¿Una cámara redonda? Solamente de imaginarme la escena, me dan ganas de vomitar. Unas fotos eróticas. ¿Dónde está el hijo? ¿Qué es eso? Cuando a mí me lo platica Sandra, en la forma que me lo platicó Sandra, que Marcela estaba en la cama vestida de cierta forma con un látigo y el hijo y el novio... ¿Cierta forma? Te dije que tenía algo de... Y el marido viendo... Entonces, mi mente se fue... ¡Wow! ¿Cómo decirlo? Bueno, ahí está... Espera, espera, espera. Ahí es donde está tu mente que está podría también, porque tú te vas por el lado. Marcela, quizás tú estás en el siglo XXVII. Yo todavía no. Pero claro, querida, si vos vivís en el siglo de la cuca peluda. ¿Sabés lo que necesitas vos? Que te metan la p*** bien adentro, así le ves la cara a Dios de una vez por todas. Cuando Sandra me lo platica de esa forma, digo... ¡Wow! Lo que pasa es que a lo mejor Sandra se lo platicó y tu mente se fue a un lugar donde no tenía que estar. Mi mente se fue a cómo me lo platicó. También depende cómo se lo platicaron. ¿Es correcto? Se fue primitivamente. Yo lo platiqué como fue. No digas correcto, porque vos no sabés cómo yo lo platiqué y se lo platiqué como es, pero esta señora es muy primitiva. Entonces, hay gente que es primitiva y hay gente que juzga y que le pone títulos a los hijos. Con mi mentalidad, a mí no me importa lo que la gente opina a mí, porque yo sé lo que yo luché por mi hijo. Yo lo saqué adelante sola, como madre soltera. Y a mí lo que la gente piensa me vale p***a, boluda, p***a. Así nomás te la di. Pero de qué manera trae la mazacuata siempre en la boca a estas mujeres. Pene por aquí, pene por allá, la escupen, la gritan. Mujeres, ¿qué les pasa? Por eso tienen que buscar a otros hombres para que se las p***an, porque sus maridos no las tocan. Bueno, chicas, ya no nos empecemos a amargar. Yo nomás quería que nos aclararan porque estuvo muy fuerte. Ella ya lo dijo, no recuerdo bien, no dijo la palabra. Ella lo dijo, a lo mejor esa palabra, que la palabra fue la p***a. Lo que te digo, que no te digo, que te... Creo que la palabra fue lo que ch***a para mí. Chicas, lo que opinan de mí, no me importa. Mira, en realidad, la palabra, lo que fue, yo creo que la que lo dijo, tiene que tener el valor de decirlo, ¿sabes qué? Lo pensé, discúlpame. Ella dice que no se acuerda. Es que no me acuerdo que yo no me acuerdo yo haber dicho esa palabra. Pero che, parece que a estas calandracas les chifló la reversa, ¿eh? Si vuelven a insinuar que fui yo la que armé este quilombo, te juro por todos los goles de Messi que las ahogo en la piscina. A todas. ¡Párenla, viejo! Si por algo la dije y me puedes comprobar que la dije, te voy a pedir una supa. Yo no te puedo comprobar porque yo no estuve en la reunión que estuvieron. Yo no puedo comprobar, yo como periodista no te puedo verificar la fuente. Te voy a ser honesta. Chicas, acá no vale la pena discutir acerca de la palabra. Vale la pena discutir acerca de el título que se le pone a una foto que está haciendo ella con su hijo. Tranquilamente, déjame terminar. Oh, my gosh. Es que no dejas hablar, Marcela. Mira, Nana. Vos, déjame hablar a mí, que yo tengo boca de profeta, lengua guiada por la divinidad, sabiduría de la gracia de Dios y soy la protección encarnada en contra de estas mujeres que no son nada más que hijas del mismísimo ángel caído. Marcela, estamos aquí para disfrutar el cumpleaños de esta noche. Ya dijimos esto. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Así empiezan, así empiezan. A mí me vale madre lo que opine la gente de mí, yo sé quién soy, quién no soy y ya listo. Nadie piensa mal de ti. Nadie piensa mal de ti. ¿Qué te digo la verdad? No, chica. No me importa. Ay, che, boluda. Si no te importara tanto, no seguirías con ese pedo aguado. Yo ya te pedí perdón. Ahora controla tu menopausia. Mira, yo las últimas veces que se han hablado de mis hijos, ha habido putazos. La verdad, así te lo digo. ¿Pero qué se han dicho de tus hijos? De todo, de todo. Se ha dicho de mis hijos. No, es que los hijos no. Ha habido dudas. Una vez ella dudó que mis hijos fueran míos y tuve un problema con ella muy fuerte por eso. Oh, my God. No tenía idea de quién eras. Y pregúntale cómo le fue. Pregúntale cómo le fue. Música. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué me gusta ver? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta hacer? Son muy pegona porque te gusta pelear. Yo no soy como vos. Me encanta pelear. Y me encanta defender lo mío. Es diferente. No, no estás defendiendo lo tuyo. Yo me puedo ir a la cárcel. A la p*** cárcel por defender a mis hijos o a la gente que yo quiero. Así te lo digo. Estoy tirlada porque esta mujer no solo no se queda acá en lo que organiza Mariana, sino que ahora viene a traer cosas del pasado que están equivocadas. Porque yo no la conocía a la señora cuando la señora viene con su amiga a una fiesta, creo que era en tu casa, y ella viene a hablar de mí, de mi vida privada y atacar mi vida privada cuando yo no sabía ni quién era. No es tu vida privada porque todo el mundo sabía. Es mi vida privada. No era tu vida privada. Vos estás hablando de mi vida privada y yo no sé quién sos. Yo no hablé nunca de tu hijo. Ella le dijo a tu hijo bastardo que... No, yo. El problema es que la gente agarra los problemas con las personas, no con lo que dicen. La que le dijo bastardo a la persona es de ella. Yo nunca hablé mal de tus hijos. Tuviste la duda de que mis hijos fueran míos. Porque sos peleonera y te gusta el quirombo. Soy peleonera y te parto los cinco si quiero. Como ahora no te quedas en esta casa. Soy peleonera y te parto los cinco si quiero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te parto los cinco si quieren tu c*** cumpleaños. Así que... Y yo también te parto lo que quieras. Te parto la c*** madre. Miren, chicas, mejor dejemos ese tema a un lado y yo les propongo un juego. Ay, sí, por favor. ¿Para qué? Es tu cumpleaños, Sandra. Hay que divertirnos. Hay que divertirse, sí. El pasado es el pasado. Es un nuevo año. Es una nueva vida. Ok, el juego se llama Mi pequeño secreto. Cada una va a escribir en un papelito un secreto que sepa de la otra. De alguien. De qué otra. De alguien. Bueno, ahora prepárense porque de esto va a salir muchas verdades. Que comience la matanza y que caiga la que tenga que caer. Por mí, que digan lo que digan. Yo sí aguanto vara. ¿Quieres arrancar vos con el primer chisme? Ya. Así es cierto. Saca uno, yo saca uno. Saca uno, saca. Saca uno. La anfitriona empieza. Es que no es parejo porque la verdad de las únicas que hablan, de las únicas que hablan en los medios y que saben los chismes somos nosotras tres. ¿Pero qué te haces, querida? O sea, si a vos te encanta que hablan de tus revoleadas de cartera y de tus p***nadas en todos los periódicos y en todos esos programas de quinta. Aprovecha tus cinco minutos de fama que a pesar de que te patearon, todavía siguen hablando de vos. Bueno, aquí dice, yo sé que Kim era bailarina, era exótica y tres puntos de interrogación. Kim es viejo. ¿Verdad? Cuando yo estaba más pequeña, yo tuve una maestra cubana. Entonces nosotros andábamos de ferias, estadios, en todos lados. Entonces cuando yo ya termino y ya tengo esta relación, pues todos empezamos a decir. O sea, yo les he dicho, si yo pudiera tocar ese tubo, para mí sería, uf, de hecho quisiera, o sea, aprender. Yo quiero. Mira Kimberly, no seas otra cerota mentirosa, eh, a mí no me engañas. Tú sí bailaste en ese tubo, si no, ¿cómo explicas ese cuerpo maraquero? Ay, esta mujer a mí ya me tiene harta, la mosquita muerta, la modosita, la mosquita chiquitita. Bien que te gusta comerte la p*** entera, por favor. Yo tenía 16, 17 años, tenía que sacar a mi hijo adelante. ¿Cómo se te hace cuando ni siquiera estás terminando, o sea, la preparatoria? Porque estaba embarazada y lo que hicieron conmigo fue no dejarme terminar la escuela. Me tuve que salir. Ya no podía estudiar. Mis papás no me apoyaron. Mi abuela sí. Al final, pues mi abuela dependía de mis papás. Yo tenía que salir adelante. El papá de mi hijo no me apoyó. ¿Qué hacías? Cuando nace tu bebé y lo tienes en un hospital gratuito, donde no nadie te apoya, donde tienes que buscar una manera, o le das de beber leche o agua con arroz, porque no tienes nada que darle, o trabajas para los pañales, o es trabajar. Es algo que siempre, o sea, me duele un montón, porque siempre me han mirado así. No, pero te admiro, te admiro, te admiro. O sea, yo les he dicho, yo hubiera, no bebé, yo siempre les he dicho, si yo hubiera trabajado en un lugar así, lo digo, porque yo tenía que darle de comer a un bebé, pero yo no trabajé de esto. Sí fui adecán, sí trabajé en antros, sí fui bartender, sí fui mesera, sí limpié baños, hice todo, pero cuando yo conozco el amor, toda la gente se va a mi pasado. Entonces me dicen, si venías de allá abajo y ahora estás acá, ¿te crees? No, Dios me dio algo bien porque por algo me lo dio. Entonces es algo que viene de años. Entonces para todo el mundo soy bailarina exótica porque yo no tengo un título, pero no es porque no lo quise, es porque tuve que elegir entre el título o mi hijo. Es muy fácil juzgar y decir que yo era esto o aquello. Pero a todo el mundo se le olvidó que prácticamente yo era una niña y que sí, cometí muchísimos errores, pero eso me convirtió en la mujer que soy. Bueno, ahora sigo yo. Pero es que eso está muy largo. O sea, dice, el novio de Mayeli le metió los cuernos en Instagram con una chica y le dijo que su p*** es del tamaño de una chuleta gorda. Ay, pero qué chuleta, mija. Aquí puro filet miñón con decirte que hasta terminas chupándote los dedos. No lo puedo creer. Bueno, a ver, no, bueno, bueno, no te agüites, amiga, no pasa nada. Mira, la verdad, eso ha sido un chisme. Salió que supuestamente se había mensajeado con alguien y hablando de mí, pero en ningún momento yo escuché o vi en los mensajes que él hablara de mí. Simplemente la persona con la que supuestamente estaba hablando mandó un audio diciendo que ella tenía audios con él, donde él estaba hablando de mí, que de mis partes. Los rumores no salen de la nada, querida. A mí se me hace que eso ya te cuelga como moco de guajolote. Happy Thanksgiving. Sigues vos. Mayeli se inventó una crema para reconstituir la vagina, pero lo que hace es dar comezón en la vagina. Ah, la crema da comezón en la vagina en lugar de reconstruir. No, la verdad, mira, yo tengo un producto súper bueno que te ayuda a contraer tu vagina. Entonces, obviamente, esta persona que lo escribió es porque es mi seguidora o mi fan y la compró y como tiene la p... No está tan grande, no le funciona. Pero, 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 ¿cómo hace para reconstituir la vagina? Pues tiene un producto que lo que hace es que te aprieta, ¿verdad? Te aprieta la vagina para que cuando tengas una relación sexual sea más placentera. Chicas, les voy a dar un consejo. Si se van a comprar esa crema de Mayeli, les aconsejo que traigan las uñas bien largas por si les pega a rasquear en la araña. Pero yo sí la quiero. ¡Ah! Yo te aviso. Sale más barato. Sale que la hacer sí. ¿Cómo está? ¡No le entra! Se le está doblando. Se le está doblando. Y me sube ese ayudo de publicidad y yo... El último dice Kimberly estuvo con un hombre, una persona en televisión pública engañando al marido. Mira, eso fue también otra nota en un reality show que pasó. Una, se sabe que no se puede estar con una persona en una grabación. O sea, estamos grabando 24-7. Yo quiero más champán porque esto está muy fuerte para mí. No, ya sabía que todo lo venía contra mí. No, 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 pero hay reality show donde se han visto parejas tener intimidades. No, pero es que es demasiado. Imagínate ponerte a aterer donde estás. No, no, pero se ha visto en Big Brother, se ha visto. Pero para mí es también gente demasiado, no sé. Las imágenes hablan por sí solas. Manoseo por aquí, manoseo por allá, arrimaditas de anaconda. Y encima decís que eso no pasó. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando una mujer entra y ya un hombre se te acerca, una mujer es puta, una mujer engaña, una mujer es la peor. Pero cuando el hombre entra, el hombre es, ay, qué ch**ón, se le acerca a cualquier mujer. Pues es porque está guapo, es porque es eso. Esa es la diferencia. Pero a mí no se me podía acercar nadie por ser bonita o por ser yo. Simplemente era porque yo era la p**a. Ella va a tener un chorro de gente atrás de ella porque está hermosa. Ay, gracias, amiga. Entonces, este fue, desde ahí surgió de que me sacó, de que eso porque me sacó. Mi marido llegó, mi marido llegó y me dijo, yo no quiero. Pero ¿por qué te sacó? Entonces, sí se fue el problema. La sangre la quiere porque es un hombre que ama a su familia. Porque tenemos tres hijos. Yo, que vi como los videos, el muchachón sí estaba guapo. Y se le arrimaba. ¿Quién es el muchachón? Y pues también, yo sí lo hubiera visto así, pues también le hago así. Estaba guapo. Ay, pero Kimbole, si hasta yo hubiese tocado. No te hagas, no te hagas la inocentona porque acá todos sabemos que vos tenés las manitos largas, ¿eh? Como cuando metiste la mano en la propina de los meseros. A vos te encanta el toqueteo y vos estás tocando, picarona. Yo me hago esta pregunta. Ok. Ok. Eres una mujer felizmente casada. Tienes hijos pequeños. ¿Qué estás pensando en meterte a algo así? Cuando aceptas... Necesidad de dinero no lo tienes. No, es que no es necesidad porque yo... ¿Para qué te metes a algo así? Una, no es necesidad de dinero. Yo sí soy casada, tengo la estabilidad, pero yo no dependo de un hombre. Aquí lo que pasa es que a ti te gustan las luces, las camas, la atención y ¡zas! Te agarran con las manos en la masa. Lamentablemente, y aunque no les guste, la gente siempre las va a catalogar como que son la esposa de... Siempre vamos a ser hermanos. Sí, yo se lo dije. Yo se lo dije. Pero tú sabes que llevas ese karma atrás. No es karma. Bueno, esa cruz. Ya estamos en el 2022. Mira, te voy a decir algo. Yo siempre lo he dicho. Yo estuve casada con un hombre que me dio todo. Bolsas, carros, casas. Y con un hombre pesado, un apellido pesado. Un ****, güey. Y el día que yo me fui... El día que yo me fui de la casa, me fui sin nada. Aunque tuviera que comenzar desde abajo ch***ándole día a día, pero con la frente muy en alto. ¿Sabes por qué? Porque yo me quería demostrar a mí y a mis hijos que yo podía. A mí el apellido, lo que es, vale madre. Y ahorita no hay mayor satisfacción para una mujer que tener sus propias cosas. Te dejó y no te dejó un peso porque le metiste los cuernos con un flaco que salía con Luzelva. El tuyo salía con Luzelva. ¿Sabes? Tu marido te dejó y el que salía... ¿Por qué salía con Luzelva? Le preguntaba a Luzelva, le invitaba a salir a Luzelva. ¿Qué es esto con el que vos dejaste a tu familia y rompiste a tu familia? Le pedí de salir de Luzelva también. Sí, le salía a Luzelva. A las pruebas me remito y ese tipo me echaba a los perros. Bien dicen que gallina vieja hace muy buen caldo y este caldo está para chuparse los dedos. Aquí en resumidas, los hombres son los hijos de p***, ¿ya ven? Por eso nosotros hay que trabajar y hacer lo nuestro y que nos den lo que nos tengan que dar. Claro, claro. Es por para reventarlo de cada quien. O sea, si cada quien le gusta depender de su marido o está así. Yo no dependo. También bien claro. Yo no soy mantenida. Yo no soy mantenida. Está bien, claro. Yo les aclaro. Yo no soy mantenida. No, 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 no. No, 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 no. Porque tienes tus cosas, tienes tus negocios y te las puedes. Pero la verdad es que sí, al acepto. Perdóname, yo tengo mi negocio. Si lo estás mirando a mí para decir hay otras que sí, ¿sabes qué? Yo no rompo familia por un noviecito guapo. A mí no me interesamos un p*** de familia. ¿Cuál p*** de familia? La Mayeli, como siempre, ya empezó a mostrarle el hacha. Pero yo he sido una mujer que, gracias a Dios, no he necesitado absolutamente de nadie. Yo he sabido rascarme con mis propias uñas. ¿Yo tengo mi familia? Yo tengo mi familia. ¿Cuál? Yo tengo mi familia. Mi hijo y yo somos mi familia. ¿Sabes qué? Esa es mi familia y nunca la rompí. Es una familia intacta. 10 años traumada con eso. 10 p*** de años traumada. Yo no vivo traumada de nada. Nada, vos fuiste la que te pusiste el título. Por Pablo Montero. Vos te pusiste el título de mujer de familia. ¿Y ahora dónde está tu familia? ¿Dónde está tu familia? ¿Sabes qué? La diferencia entre tú y yo, ¿sabes cuál es? No me interesa. Porque vos y yo somos diferentes. Somos totalmente diferentes. No, la verdad, la verdad, la verdad. Somos totalmente diferentes todos. No, la verdad, la verdad. Vos y yo no te vas a comparar conmigo, gordita. No, no tengo miedo. No te vas a comparar conmigo. Yo tampoco. Estoy harta de que Sandra siempre sale con sus pendejadas. Habla nada más porque tiene hocicola muy perra. Sentadita. No me interesa. Yo no me voy a asociar las manos. Sentadita. Yo no me voy a asociar las manos. Sentadita. Yo no me voy a asociar las manos como vos. A ver, a ver. ¿Hay pastel? No me interesa pastel. ¿Qué? 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 Me encontraste y te voy a partir la madre hija de la c***ada. ¿Cómo te atreves? No tienes familia, entiende. No tienes familia. Mira. Es una p***. Para, para, para. Vos tampoco. Para, 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 poruda, para. No, no, no. Ya, 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 ya. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es? Y yo también. Yo también, gordita. Vos, vos. Cállate la c***a. Anda a correr, a adelgazar un poco. Cállate, porfa. Vámonos. Ya, ya, ya. ¡Aca la p***a son vos! Muchos novios guapos. Muchos novios guapos. Muchos novios guapos. Recuerden, ya, 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 ya. Haga sus cuartos, mañana hablamos. Esta es la correntada en su máxima expresión. A ver, pendejas. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Me van a cobrar la mesa? ¿Tú viste que me pegó? O sea, ¿tú viste que me pegó? ¿Tú crees que yo me voy a dejar? Obviamente no. O sea, si no hubieran estado ustedes ahí, esa mujer no estuviera viva. ¿Y mi Louis Vuitton? ¿Cómo era tirar la mesa arriba de la pierna? A ver, ¿estás bien? Sí, me hicieron, me hicieron m***a de la pierna, boludo. No, m***a míos. Los ataques, los ataques, los ataques, el querer empeñarse en sacar lo peor de mí. Es una gorda que yo espera. No, m***a. ¡Gracias!